The Witcher el medio elfo 181 Nunca pensé que te encontraría en la cárcel, Geralt, comentó Wayne con una sonrisa juguetona mientras salían de la prisión. El lobo blanco, un brujo famoso, fue detenido por los guardias de la ciudad por pelearse con la gente común. A Lamberti es que él les haría mucha gracia saber esto. Incluso el insensible Geralt no pudo evitar sonrojarse ante las burlas de su colega. Lanzó una mirada fulminante a Haskier, que silbaba con indiferencia, y rápidamente echó la culpa a otro. La culpa es de Haskier se quejó Geralt. Él me metió en problemas y luego me arrastró a una borrachera. Cuando el agraviado apareció con refuerzos, él ya estaba borracho y desmayado, dejándome a mí solo para que me ocupara de ello. No podía abandonarlo, ¿no? Después de la pelea, llegaron los guardias y nos arrestaron a los dos. Huayne, que no se sorprendió por este giro de los acontecimientos, miró a Haskier, que parecía algo avergonzado después de tres días de prisión. Bajo el escrutinio de los dos brujos, el bardo fingió tocar un laud invisible antes de ofrecer una defensa poco entusiasta. En realidad no fue mi culpa protestó Haskier. La señora Levix no esperaba que su marido volviera tan temprano. Aunque le expliqué que simplemente estábamos ensayando una ópera, el muy bruto no me escuchó. Hizo una pausa dramática y luego añadió. ¿Quién habría adivinado que contrataría mercenarios para atacar a un bardo? ¡Qué bárbaro, digo yo! Geralt se burló. Si un hombre encontrara a su esposa en la cama con un trovador, ensayando ópera, se le consideraría injusto por no haberlo matado en el acto. Haskier, aunque algo avergonzado, defendió sus acciones. Entonces, estábamos creando arte. Hablábamos de ópera. Los filisteos simplemente no entienden el temperamento artístico. Waine puso los ojos en blanco, sin sorprenderse al saber que Haskier había vuelto a enredarse con una mujer casada. Condujo a la pareja de vuelta a la posada de Geralt en el jabalí y el perejil. Después de tres días en la cárcel, estaban hambrientos y devoraron la comida de la taberna a pesar de su dudosa calidad. Una vez que hubieron comido hasta saciarse, Waine le preguntó a Geralt detalles sobre el contrato. ¿Cuál es la situación? Preguntó. ¿Qué tipo de trabajo te ha encomendado la reina Calante? Geralt negó con la cabeza. No sé los detalles. Jennifer y yo estábamos en Novigrado cuando recibimos una invitación inesperada de la reina Calante, que solicitaba mis servicios para un contrato. Parece que se trata de garantizar la correcta ejecución de un banquete. Miró a Haskier con un dejo de exasperación. Jennifer no sólo me animó a aceptar esta comisión real, sino que también insistió en que te invitara. Por eso te envié esa carta antes de irme. Con un suspiro, Geralt continuó. ¿Te lo puedes creer? Al llegar, la reina Calante se negó a recibirme. Simplemente me ordenó que me presentara en el castillo la mañana del banquete suspiró Geralt. Pero mientras vagaba por la ciudad, me encontré con este tonto, Haskier, y bueno, ya sabes el resto. Waine asintió y se volvió hacia Haskier. Se preguntó cómo había acabado el bardo en Cintra. Su recuerdo de la historia original sugería que había un bardo presente en el banquete, pero no Haskier, que a estas alturas ni siquiera se habría graduado de la Academia Oxenford. Al percibir la curiosidad de Waine, Haskier sonrió y recuperó su laude donde lo había escondido el posadero. Tocó algunas notas antes de explicar. Escuché la noticia de un noble amigo. La hermosa princesa Paveta de Cintra está celebrando una fiesta de compromiso. Si un hombre tiene la suerte de ser elegido por ella, tiene buenas posibilidades de convertirse en el próximo rey de Cintra, gobernante alta poderosa tierra. ¿Cómo podría perderme un evento tan grandioso? Geralt se burló. Haskier, esto no es una reunión de nobles común y corriente. Es un banquete en el Palacio Real. No podrás entrar sin una invitación. Sin inmutarse, Haskier tocó una melodía de Eskellige en su laude y replicó. No me subestimes, Geralt. Los principales invitados al banquete de la princesa Paveta son los hijos de los Harls de Eskellige o príncipes de los estados vasallos de Cintra. Es un matrimonio político, una competición por una alianza declaró Haskier. He establecido contactos con jóvenes nobles de Eskellige deseosos de tener un bardo que pueda tocar su música en el banquete. Si no tienes invitación, incluso puedo hacerte pasar de contrabando para que pruebes el banquete. Wayne se encogió de hombros. El encanto de Haskier y su habilidad para relacionarse eran innegables, y a menudo le otorgaban acceso a eventos exclusivos. Después de escuchar la explicación del bardo, Wayne se volvió hacia Geralt y le preguntó. Entonces, ¿cuándo es ese banquete y cuál es tu papel en todo esto? Geralt entrecerró los ojos y bebió un trago de la cerveza barata de la taberna. Su talento para gastar era tan legendario como su habilidad para matar monstruos. En unos pocos meses, ya había gastado la mayor parte de la generosa recompensa que Wayne le había dado, gran parte de la cual había donado a burdales de todo el norte. La reina Calante ha dispuesto que me haga pasar por Ravix, un noble desconocido de la ciudad libre de Cidaris respondió Geralt. Puedes actuar como mi asistente y acompañarme al banquete. Mientras Geralt hablaba, el mensaje del sistema finalmente sonó en los oídos de Wayne. Din. Se ha activado la misión de nivel maestro banquete de compromiso de la princesa. ¿La aceptas? Wayne, sin embargo, no revisó de inmediato los detalles de la misión. En cambio, observó con desagrado el miserable entorno de la taberna. Vámonos, declaró, levantándose de su asiento. Necesitamos encontrar un alojamiento más adecuado. Este lugar no es adecuado para un noble. Wayne y sus compañeros pasaron la noche en un alojamiento más cómodo. El día del banquete, Hasquier se reunió con los nobles de Esquellige y juntos se dirigieron al palacio por medios poco convencionales. Sin embargo, Wayne y Geralt entraron en el palacio real de Cintra con sus invitaciones oficiales. Gracias a la insistencia de Wayne, habían visitado al mejor barbero y sastre de la ciudad, que se aseguró de que su apariencia fuera impecable. Incluso Axo, el mayordomo del palacio, no pudo encontrar ningún defecto en su atuendo, y se limitó a proporcionarles unas ornamentadas chaquetas nobles adornadas con escudos bordados en oro para indicar su estatus. El palacio real de Cintra, una gran estructura construida sobre ruinas élficas, combinaba estilos arquitectónicos humanos con toques de estética élfica. Liderados por Axo, Wayne y Geralt entraron en el opulento salón de banquetes, donde fueron recibidos por la mujer más poderosa del reino, la reina Calante, sentada a la cabecera de la mesa. Calante era una mujer alta y llamativa. A diferencia de la mayoría de las damas nobles, llevaba un elaborado vestido parecido a una armadura incluso en este evento formal. Su mirada era directa e inquebrantable, y cada palabra y cada gesto suyo exudaban un aire de confianza y determinación, acordé con su reputación como la leona de Cintra. Aunque viuda y con más de treinta años, la belleza de Calante seguía siendo famosa en todos los reinos del norte y atraía la atención de muchos pretendientes. Pero su atractivo no era sólo físico. Era conocida por su valentía y voluntad de hierro. Se decía que ascendió al trono a los catorce años tras la muerte de su padre y que condujo a su ejército a la victoria contra Nilfgaard en la batalla de Ochebuza a los quince, lo que le valió el apodo de la leona de Cintra. Lamentablemente, las leyes de Cintra no permiten que una reina gobierne sola, se lamentó Wayne. Una mujer debe casarse para tener poder. Ni siquiera la reina Calante, con su fuerza y determinación, puede desafiar esta tradición. De hecho, a los diecisiete años, Calante se había casado con el apuesto duque Roegner de Ebbing, que se convirtió en rey sólo de nombre, mientras que Calante ostentaba las verdaderas riendas del poder. Deseando asegurar el trono para su linaje, Calante anhelaba tener un hijo. Sin embargo, después del nacimiento de la princesa Pavetta, sufrió dos abortos espontáneos y, en última instancia, perdió la capacidad de tener más hijos. El rey Roegner, en busca de un heredero, centró su atención en otras mujeres, lo que puso en peligro la posición de Calante. Poco después, murió en circunstancias misteriosas, lo que dejó el gobierno de Calante en manos del Consejo de Nobles. Para mantener su poder, se vio obligada a organizar un banquete de compromiso para su hija de quince años, la princesa Pavetta, para elegir un nuevo rey para Cintra. Huayne y Geralt, con la mente llena de información de Hasquier, siguieron a Axo hasta la reina Calante. Después de una breve reverencia, la reina despidió a sus asistentes y se dirigió a Geralt, su mirada se desvió hacia Huayne con un dejo de curiosidad. Lobo blanco, creo que te invité sólo a ti dijo. ¿Quién es ese joven que te acompaña? Geralt, con su rostro impasible como siempre, respondió con su voz grave. Este es mi compañero, el brujo Huayne, presentó Geralt. Es un brujo experto por derecho propio, con una habilidad excepcional con la espada y una fuerza extraordinaria. La reina Calante frunció el ceño ligeramente al observar la apariencia juvenil de Huayne, y pareció dudar de sus capacidades. Sin embargo, rápidamente descartó sus preocupaciones y asintió con la cabeza hacia ambos brujos. ¿Dos brujos? Muy bien, eso agrega una capa adicional de seguridad, declaró, señalando dos asientos a su lado. Tomen esos asientos. Después de que comience el banquete, actuarán según mis órdenes. Cuando dé la señal, intervendrán de inmediato. Geralt, impertérrito ante la autoridad de la reina, respondió con firmeza. Nosotros, los brujos, tenemos nuestro propio código de conducta y no acatamos órdenes ciegamente. Si tu orden contradice nuestros principios, debo declinar respetuosamente. Huayne, de pie detrás de Geralt, casi se da un golpe en la frente. Sólo Geralt se atrevería a desafiar tan abiertamente las órdenes de un monarca. Sin embargo, fue precisamente esta inquebrantable adhesión a sus principios lo que convirtió a Geralt en una figura querida y respetada. Sin embargo, Huayne habría manejado la situación de otra manera. Incluso si no estaba de acuerdo con la orden de la reina, no habría recurrido a un enfoque tan brusco y confrontativo. Mientras la voz de Geralt resonaba por el salón, un hombre corpulento, de piel oscura, nariz aguileña y atuendo regio entró en el salón de banquetes. Era el rey Eistuirseats de Eskellige, seguido por un séquito de hombres jóvenes, todos hijos de Jarls prominentes de Eskellige. Entre ellos, Huayne vio a Haskier, que parecía bastante satisfecho de sí mismo. El rey de Eskellige, con su característica brusquedad, condujo a su séquito directamente hacia la reina Calante, que estaba conversando con los dos brujos. La reina, que había estado a punto de reprender a Geralt por su desafío, centró su atención en los recién llegados. Señaló los asientos vacíos a su lago y murmuró entre dientes. «Sentaos ahí, brujos. Hablaremos de vuestro empleo más tarde». Huayne, reconociendo la terquedad de Geralt, lo condujo rápidamente hacia los asientos designados. Sin embargo, consciente de la importancia de este evento para el destino de Geralt, cedió el asiento más cercano a la reina a su amigo, posicionándose como observador listo para intervenir si era necesario. El rey Eistuirseats se acercó a la reina Calante, seguido obedientemente por sus hijos Eskellige. Saludó formalmente a la reina y luego miró a Geralt y Huayne, sentados a su lado. Eist, que sentía afecto por Calante desde hacía mucho tiempo, no reconoció a ninguno de ellos. Calante preguntó con su característica franqueza Eskellige, ¿quién es ese noble de cabello blanco que está a tu lado? No recuerdo haberlo visto antes. Calante, recelosa de involucrar a demasiadas personas en el delicado asunto del compromiso de su hija y poco dispuesta a ofender a sus aliados debido a una promesa hecha por su difunto esposo, ofreció una sonrisa forzada. Este es Ravix de Cidaris, respondió, un distinguido invitado al que he invitado. Al percibir el desagrado de Eist, Calante cambió rápidamente de tema y su mirada se suavizó al mirarlo. Ha sido un largo viaje, Eist. ¿Son estos los valientes héroes de Eskellige que pretenden buscar la mano de la princesa Pavetta? Eist, observando a Geralt con una mirada competitiva, descartó a Huayne como un simple joven y otro pretendiente potencial para su amada Calante. Con un dejo de orgullo, respondió. En efecto, Calante. Estos jóvenes que están detrás de mí son hábiles y valientes, todos ellos son marineros y capitanes experimentados. Están preparados para desafiar a cualquier rival por el favor de la princesa Pavetta. Siguiendo el ejemplo de su rey, los jóvenes de Eskellige saludaron respetuosamente a la reina Calante y luego se jactaron de sus logros con la esperanza de impresionar a la reina y ganar la mano de la princesa Pavetta. El más llamativo de ellos era Krachankraite, un poderoso pelirrojo conocido como el jabalí del mar. Era el sobrino del rey Eist y el heredero del clan Ankraite, lo que lo convertía en el pretendiente más elegible entre el contingente de Eskellige. Los jóvenes que competían por la mano de Pavetta eran conscientes de que esta fiesta de compromiso no tenía como único objetivo encontrar un marido adecuado para la princesa. Se trataba de una maniobra política para conseguir alianzas y consolidar la posición de Fintra. Los pretendientes de Eskellige, como representantes del aliado más fuerte de Fintra, parecían la opción más lógica. Sin embargo, Eskellige no era la única opción. Tras su presentación, otros nobles comenzaron a llegar al salón de banquetes. El príncipe Windalm de Atre, los tres hijos del poderoso Lord Stringer y otros nobles de los estados vasallos de Fintra se unieron a la contienda. Para ellos, casarse con un miembro de la familia real de Fintra y ascender al trono supondría un ascenso meteórico en su estatus. Con la llegada de estos contendientes, el banquete comenzó oficialmente. El rey Eist, que dejó de lado temporalmente su curiosidad sobre la identidad de Geralt, condujo a sus Équitos de Eskellige a sus asientos para participar de las festividades. Jaskier, como siempre, prosperó en un entorno así. Como bardo, disfrutaba de la atención de la nobleza. Una actuación bien recibida en un evento así podría elevar significativamente su reputación y popularidad. A medida que avanzaba el banquete, Jaskier se encontró rápidamente entre un grupo de compañeros bardos, dos de los cuales, llamados Dujach y Dermot el Enano, también estaban entreteniendo a los invitados. Su luga de flauta y armónica, más variado que el laud de Jaskier, resultó bastante popular entre los asistentes. Justo cuando Jaskier se preparaba para exhibir su talento poético, un varón llamado Arimbur, apodado el caballero Cupco debido a su talento para imitar sonidos de animales y su ingeniosa conversación, tomó el centro del escenario. Pronto hizo estallar de risa a todo el salón de banquetes. Mientras los invitados eran entretenidos por los bardos y el excéntrico varón, la reina Calante entabló una conversación con Geralt. La discusión se centró en la voluntad del brujo de seguir sus órdenes. Sin embargo, a pesar de la belleza y el poder de Calante, encontró a su igual en Geralt. El lobo blanco, siempre testarudo, sostuvo que no era un simple asesino o mercenario y que no podía ser influenciado por la riqueza o la autoridad. Calante, por su parte, creía que, como patrona de Geralt, sus deseos debían ser lo más importante. Desestimó el código del brujo por considerarlo irrelevante, argumentando que cada principio tenía un precio y que a Geralt simplemente no le habían ofrecido lo suficiente. Huayna encontró divertido el intercambio. Sin embargo, al final, la reina Calante salió victoriosa. Mediante una combinación de amenazas y súplicas, consiguió que Geralt aceptara que la alianza entre Cintra y Esquellige se forjara en el banquete, en lugar de que se rompiera por acontecimientos imprevistos. Después de todo, tanto Calante como el pueblo de Cintra dependían de la alianza con Esquellige para mantener su poder y seguridad en los reinos del norte. Ante un asunto de tal importancia, incluso el lobo blanco accedió. Huayna no se preocupó por este desarrollo. La misión de nivel maestro que recibió de Geralt no consistía en proteger a nadie ni matar monstruos, sino simplemente en garantizar que el banquete transcurriera sin problemas. Era un objetivo vado pero fácilmente alcanzable. Mientras Geralt estuviera satisfecho con el resultado, la misión estaría completa. Cuando la conversación entre Geralt y Calante concluyó, la energía del banquete alcanzó su punto álgido. Un noble algo ebrio, el varón Allenburg, el caballero Cuco, se levantó de su asiento y se dirigió a la reina Calante. Majestad declaró, la fiesta lleva ya algún tiempo en marcha. ¿No deberíamos convocar a la estrella de este acontecimiento, la bella Pavetta? Todos hemos oído historias sobre la hermosura de la princesa Cintra. Sus palabras fueron recibidas con víctores y llamadas a la princesa tanto por parte de la delegación de Esquellige como de los príncipes de los estados vasallos. Si bien el banquete fue agradable, su objetivo principal era ganar el favor de Pavetta y el trono de Cintra. Todos estaban ansiosos por conocer a la joven princesa. La reina Calante, después de silenciar al budicioso Ballonburg con una mirada fulminante, se levantó para dirigirse a la multitud. Estimados invitados, anunció, tengan paciencia. Mi hija es bastante tímida y desea presentarse de la mejor manera posible. Estará con ustedes en breve. Luego se volvió hacia el mayordomo y le ordenó. Ve a buscar a la princesa Pavetta. Infórmale que los invitados esperan ansiosamente su presencia. La reina Calante logró calmar a la multitud con unas palabras bien escogidas. Incluso el rey Eist, su fiel pretendiente, calmó a los entusiastas jóvenes de Esquellige y se reanudó la alegre atmósfera del banquete. Unos momentos después, el salón quedó en silencio cuando el mayordomo anunció la llegada de la princesa Pavetta. Todas las miradas se dirigieron hacia la escalera, la expectación flotaba en el aire. Una hermosa joven descendió las escaleras, sostenida por sus doncellas. Su largo cabello gris claro estaba trenzado y adornado con una cadena dorada, que complementaba su vestido azul plateado. Con piel clara, una figura esbelta y un delicado rubor en las mejillas, cautivó a todo el salón. Cuando la princesa tomó asiento entre Duyach y Eist en la mesa más cercana a la delegación de Esquellige, una clara indicación de la preferencia de la reina Calante, la reina se dirigió a Geralt con renovada determinación. —Debo reiterar, brujo dijo con voz firme que tu tarea es asegurar que se forje la alianza entre Cintra y Esquellige. Superar cualquier obstáculo que pueda surgir. Esto es por el bienestar de todo nuestro reino. Geralt hizo una pausa y luego miró fijamente a la reina. —¿Para asegurar esta alianza? —Preguntó. —¿No basta la voluntad de su majestad para garantizar su éxito? Al oír esto, la expresión de la reina Calante se tornó preocupada. —En un tono menos seguro, respondió. —Las cosas pueden cambiar, Geralt. —Cuando llegue el momento, ni siquiera mi voluntad será suficiente para garantizar que todo salga según lo planeado. Geralt frunció el cello sorprendido. —En el reino de Cintra, la palabra de la reina Calante era ley. Ni siquiera el consejo de nobles podía rivalizar con su autoridad. —Majestad, preguntó, ¿qué podría ser más fuerte que su voluntad? La pregunta quedó en el aire por un momento antes de que Calante respondiera, con su voz cargada con una mezcla de resignación y aprensión. —Destino. Geralt soltó una carcajada de sorpresa. No esperaba semejante palabra de la reina. —Luchar contra una fuerza más poderosa que la voluntad real parecía una tarea imposible. Sin embargo, como hijo de la sorpresa, cuya existencia estaba determinada por el destino, Geralt comprendía el concepto mejor que la mayoría. Lo respetaba y lo temía al mismo tiempo. Al ver la expresión conflictiva de Geralt, Calante recuperó rápidamente la compostura y dijo con fingida indiferencia. —Es porque esta tarea es tan desafiante que busqué al famoso lobo blanco, Geralt derribía. —Conoces mi reputación de honrar mi palabra. Si puedes ayudarme con esto, cualquier petición que tengas será concedida. Geralt reflexionó un momento y luego miró a Wayne, que estaba a su lado. Juntos, sin duda podrían afrontar cualquier desafío, por inusual que fuera. Con un gesto, Geralt aceptó unir fuerzas con Calante contra la inminente amenaza del destino, asegurando la alianza entre Cintra y Eskellige. Sin embargo, ninguno de los dos se dio cuenta de que su conversación había llamado la atención de los demás nobles. Muchos de ellos los observaban discretamente y susurraban sobre la peculiar conexión entre la reina y el brujo. El rey Eist, cada vez más celoso, hervía de rabia apenas contenida. Sus ojos feroces permanecían fijos en Geralt, que estaba sentado junto al objeto de su afecto. A medida que avanzaba el banquete, la fiesta se intensificaba. Los nobles charlaban y reían, disfrutando del buen vino y la buena comida. Los bardos recitaban sus poemas, los músicos tocaban melodías animadas y los jóvenes de Eskellige, animados por el alcohol, cantaban canciones bulliciosas y contaban historias de sus audaces incursiones. Al ver que Geralt y Calante habían llegado a un acuerdo, Wayne se inclinó hacia la reina y le preguntó en voz baja. Su majestad, ya que Geralt está a su disposición, ¿puedo permitirme proteger a la princesa Pavetta? ¿Puedo garantizar su seguridad y mantener a raya a las personas sospechosas? Calante frunció el ceño por un momento, pero reconoció la sabiduría de su sugerencia y aceptó rápidamente. Muy bien, Wayne respondió. Ve y protege a mi hija. No permitas que nadie sospechoso se acerque a ella. Con la aprobación de la reina Calante, Wayne se disculpó con Geralt y se dirigió hacia la mesa de la princesa Pavetta. Sin embargo, no fue su belleza lo que lo atrajo hasta allí. Desde el momento en que la princesa entró en el salón, una peculiar energía mágica había impregnado el aire. Si bien Geralt podría haberla percibido vagamente, Wayne, con su sangre antigua, reconoció su origen. Se sentó tranquilamente frente a la princesa, un gesto que llamó la atención de los demás hombres que estaban en la mesa. El rey Eist entrecerró los ojos en señal de advertencia y su sobrino, Crash, casi se levantó de la ira. El joven príncipe de Eskellige, enamorado de Pavetta desde el momento en que entró, ya la había imaginado como su esposa. Como la heredera más elegible de las islas Eskellige, veía a Pavetta como suya por derecho. Mousesack, el druida de Eskellige que estaba sentado al final de la mesa, miraba a Wayne con curiosidad. Era un viejo amigo de Geralt. Mientras otros especulaban sobre la identidad de Ravix de Cidaris, Mousesack reconoció al instante al lobo blanco y se preguntó que había llevado al brujo a Cintra. Como amigo íntimo de Calante y Eist, el archidruida percibió la inusual tensión en el aire y el sutil aura mágica que impregnaba el salón, y se preguntó cómo abordar la situación. Después de que Wayne tomó asiento, la princesa Pavetta lo miró con curiosidad y él le devolvió una cálida sonrisa. Su encanto y su actitud relajada hacían que la gente se sintiera cómoda. Sin embargo, la princesa de quince años estaba preocupada por Duny, el caballero erizó. Le ofreció a Wayne un cortés asentimiento antes de volver a sus pensamientos. Sin embargo, su breve interacción no pasó inadvertida para el rey Eist. Al ver que la atención de Pavetta se dirigía hacia otro hombre, el protector rey se erizó. Jovencito, Grudno, independientemente de tu conexión con Ravix de Cidaris, pareces estar en el lugar equivocado. No cualquiera puede sentarse en esta mesa. Wayne ignoró la amenaza del rey de Eskellige. No tenía tratos con las islas Eskellige y, por lo tanto, no tenía por qué preocuparse por la opinión de Eist. Además, no tenía intención de perseguir románticamente a la princesa Pavetta. Ella era la madre de la futura niña de la sorpresa, Ciri, que probablemente ya estaba concebida. Hablando de eso, Wayne no pudo evitar criticar internamente al maldito Duny. El hombre, de unos treinta y tantos años, había estado colándose en el palacio para cortejar a la princesa, lo que resultó en su embarazo actual. Además, las intenciones de Duny eran sospechosas. Era posible que todo su acto estuviera orquestado por el hechicero Vilgefortz, quien había salvado al rey Ruegner de la maldición del Erizo. Tal vez todo esto fuera parte de un plan más grande que involucraba a Elder Bloop. Wayne había considerado brevemente la posibilidad de eliminar a Duny, pero después de investigar el clima político en el sur, descartó la idea. Hace más de una década, Nilfgaard había comenzado a anexionarse naciones más pequeñas, aumentando su poderío militar en una campaña que pasó en gran medida desapercibida para los enfrentados reinos del norte. Esto permitió que Nilfgaard se expandiera rápidamente y se convirtiera en un imperio formidable en cuestión de décadas. Incluso sin los fracasos de Duny como emperador, la guerra civil dentro de Nilfgaard parecía inevitable. Era una fuerza de la historia que no podía detenerse eliminando a un solo individuo. Además, matar a Duny solo lo convertiría en enemigo de Ciri, el hombre que asesinó a su padre. Un acto así no serviría de nada para Wayne. Wayne. Manteniendo la compostura, Wayne se volvió hacia el rey Eist y respondió con una sonrisa. Su majestad, tenga la seguridad de que no soy un pretendiente de la princesa Pavetta ni un rival de su sobrino. Estoy aquí en una misión confidencial para la reina Calante. Luego miró a Crachan Kraite, que lo observaba con hostilidad, y lentamente sacó varias barajas de cartas de Wenre su bolsillo. Con una sonrisa juguetona, agregó. Esta animada fiesta sería bastante aburrida si solo se tratara de comer y beber sugirió Wayne con una sonrisa. ¿Por qué no jugamos a un juego para animar las cosas? Los hombres de Esquellige, acostumbrados a los largos viajes y a las incursiones, no eran ajenos a Wendt. El juego de cartas, que solían jugarse durante horas en el mar, era un pasatiempo favorito entre sus capitanes. Crachan Kraite, el jabalí del mar, parecía ansioso por aceptar el desafío, pero primero, miró a Wayne con desdén y flexionó su musculoso brazo. Nosotros, los Esquelligers, no jugamos a Wendt con cobardes, declaró. Si quieres jugar conmigo, primero debes demostrar tu valía en una competición de hombres. Elige entre una partida de bebida o una pelea de pulsos. No tienes que vencerme, solo aguanta treinta segundos y te respetaré como guerrero. Wayne no pudo evitar sonreír burlonamente ante el desafío de Esquelliger. ¿Echar un pulso o beber con un brujo? El joven lo había subestimado claramente. Wayne no solo estaba en buena forma física, superando varias veces la fuerza de los hombres comunes, sino que su experiencia con las pociones de brujo, incluido el alcohol altamente concentrado, le había otorgado una tolerancia impresionante a las bebidas fuertes. Probablemente, el desafío de Cratch se debía a la vestimenta de Wayne, que ocultaba su naturaleza de brujo y lo hacía parecer un joven bien formado como cualquier otro. El jabalí del mar simplemente quería hacer alarde de su masculinidad frente a la princesa Pavetta. Mientras Cratch se jactaba, los otros hombres de Esquellige se unieron, animándolo y burlándose de Wayne. Sin dejarse intimidar por sus burlas, Wayne mantuvo su sonrisa y se volvió hacia el rey Eist, que parecía orgulloso de la bravuconería de su sobrino. Su majestad, Wayne se dirigió al rey, siempre he oído que los guerreros de Esquellige son hombres apasionados y honorables. Ya que se ha lanzado un desafío, no se me ocurriría negarme. Sin embargo, los concursos de beber y de pulseada por separado son demasiado mundanos, no lo suficientemente baroniles. Hizo una pausa para crear un efecto dramático y luego continuó. Combinemos las dos cosas. Cualquiera que desee hacer una pulseada conmigo primero debe beber una jarra de licor fuerte. El perdedor luego bebe otra como recompensa. Continuamos hasta que alguien de cualquiera de los dos bandos caiga. ¿No sería más emocionante? Y, con una sonrisa traviesa, añadió. Y para hacerlo aún más interesante, apostemos cien coronas de oro por partida. El último que quede en pie se lleva todo el bote. La sala quedó en silencio. Los Esquelligers no eran tontos. Comprendían que la ventaja estaba del lado de quienes participarán más tarde. Antes de que Kratz pudiera responder, uno de sus capitanes se adelantó con valentía. Seré vuestro primer rival. Declaró. Un sirviente de Esquelliger entregó rápidamente dos grandes jarras de licor y una pequeña bolsa que contenía cien coronas de oro, colocándolas sobre la mesa. Wayne se rió entre dientes y aceptó el desafío sin dudarlo. Sacó una bolsa de dinero abultada de su cinturón, que contenía varios cientos de coronas, y la arrojó sobre la mesa sin molestarse en contar. Un movimiento tan audaz provocó murmullos entre los Esquelligers, quienes estaban sorprendidos por la aparente riqueza y confianza de Wayne. Sin inmutarse, Wayne tomó tranquilamente una jarra de licor fuerte y la bebió de un trago como si fuera agua. Luego extendió el brazo derecho y enarcó una ceja hacia el retador, señalándole que estaba listo. El capitán de Esquellige, un marinero experimentado y seguro de su fuerza, no dudó. Agarró con fuerza el brazo de Wayne, plantó los pies y se apoyó contra la mesa, con los músculos tensos por el esfuerzo. En cambio, Wayne permaneció sentado, con una sonrisa relajada en el rostro, aparentemente indiferente al imponente físico del capitán. Esta indiferencia irritó a algunos de los habitantes de Esquellige y generó una sensación de inquietud en otros. A la señal de Esquelliger para comenzar, el capitán rugió, con las venas hinchadas en la frente mientras ejercía toda su fuerza para obligar a Wayne a bajar la muñeca. Sus compañeros lo vitorearon, creando una atmósfera estridente que atrajo la atención de los invitados que lo rodeaban. Los esfuerzos del capitán continuaron durante veinte y luego treinta segundos. Su rostro se puso rojo por el esfuerzo y su grueso brazo tembló, pero el brazo de Wayne permaneció inflexible, sin siquiera temblar. Después de unos momentos más, Wayne tomó casualmente una copa de vino con su mano libre y tomó un sorbo tranquilamente, con los ojos fijos en los Esquelliger, cuyas expresiones se habían vuelto sombrías. Luego, con un movimiento suave y sin esfuerzo, el brazo de Wayne presionó hacia abajo, forzando lentamente el brazo del capitán a apoyarse sobre la mesa a pesar de su desesperada resistencia. Wayne había ganado la primera ronda con una abrumadora demostración de fuerza. Este inesperado resultado hizo callar a los habitantes de Esquellige, que habían subestimado claramente a su oponente. Sin embargo, los marineros no se desanimaron fácilmente. Su historia de conquista de los males con coraje e ingenio frente a una tecnología primitiva decía mucho sobre su tenacidad. Sin dejarse intimidar por la derrota del capitán, los demás enviados de Esquellige desafiaron a Wayne uno por uno. Wayne aceptó cada desafío, bebiendo jarra tras jarra de licor y derrotando a cada oponente con su fuerza bruta. La pila de dinero sobre la mesa creció de manera constante, acercándose a las dos mil coronas de oro a medida que Esquellige tras Esquellige sucumbían al poder de Wayne. Solo el rey y Stikratz permanecieron en pie. Después de más de una docena de rondas, incluso la robusta constitución de Wayne comenzó a sentir los efectos del alcohol. Su serie de victorias también había llamado la atención de todo el salón de banquetes. Los invitados se reunieron alrededor, su curiosidad se despertó, e incluso la tranquila princesa Pavetta miró de reojo al apuesto joven. A estas alturas, el resultado de la contienda parecía obvio. Incluso si el rey y Stikratz competían, era poco probable que pudieran vencer a Wayne. Los príncipes de Cinta y sus estados vasallos observaban con diversión, ansiosos por ver a los dos nobles de Esquellige humillados. Sin embargo, Wayne no tenía intención de humillarlos aún más. Derrotar a una docena de Esquelligers era un golpe suficiente para su orgullo. Avergonzar a Stikratz supondría el riesgo de poner en peligro los planes de la reina Calante para la alianza. Incluso podía sentir la mirada de la reina, afilada como una espada, apoyada en su cuello, un recordatorio silencioso de sus expectativas. Ante las severas expresiones del rey Stikratz, Wayne de repente se rió y guardó el montón de monedas en su bolsa. Luego, sacó dos tarjetas especiales de su bolsillo y se dirigió a los nobles de Esquellige. Los guerreros de Esquellige son realmente valientes y apasionados, dijo, y su habilidad para beber es impresionante. Sin embargo, después de tantas rondas, me siento un poco mareado. Su majestad, Lord Crash, ¿por qué no dejamos de hacer pulseadas y jugamos unas cuantas rondas de Gwent? Le guiñó un ojo a la princesa Pavetta, que lo observaba con interés, y añadió con una sonrisa. Creo que la bella princesa Pavetta no ha jugado a este juego antes. Es una oportunidad perfecta para que aprenda. Podría añadir algo de emoción a su vida aquí en Zintra. Eist, siempre oportunista, no tardó en aprovechar la sugerencia de Wayne. Tenéis razón, declaró a sus compañeros. Acabemos con estas crudas exhibiciones de fuerza y dediquémonos a un juego más civilizado. Hoy es un día de celebración para Zintra y la princesa Pavetta. Juguemos a Gwent en su lugar. Se volvió hacia Wayne, con una compleja mezcla de emociones en sus ojos, pero una sonrisa en su rostro. Ven, lo desafió, soy conocido como un hábil jugador de Wendt en Esquellige. Veamos quién es realmente el maestro de este juego. Capítulo 184 184 En el mundo de The Witcher, pocos pueden resistirse al encanto de Wendt. Una vez que el conflicto se calmó, la atmósfera jovial del banquete regresó y los partidos de Wendt de Wayne contra la delegación de Esquellige comenzaron en serio. Como jugador experimentado de Wendt con innumerables batallas en su haber, Wayne no recurrió a aplastar a sus oponentes. Habiendo demostrado ya su fuerza y coraje en los concursos de beber y de pulseadas, ajustó estratégicamente su juego, ganando a menudo dos de las tres rondas y luego perdiendo astutamente la tercera. Esto permitió que los Esquelligers experimentaran la emoción de la victoria mientras Wayne ganaba experiencia y oro. Este enfoque resultó exitoso, ya que los hombres de Esquellige se involucraron cada vez más en el juego. Muchos de ellos eran futuros líderes de sus respectivos clanes, y Wayne sabía que fomentar la amistad con ellos sería más beneficioso que hacer enemigos. Los Esquelligers, a pesar de su derrota inicial, también reconocieron las capacidades de Wayne. Si bien las competencias anteriores habían sido humillantes, no disminuyeron su respeto por su fuerza y astucia. En una época dominada por la destreza física, la fuerza inspiraba respeto. Significaba manejar armas más pesadas, llevar armaduras más gruesas y golpear con mayor fuerza. La demostración de fuerza de Wayne le había ganado una nueva camaradería entre los Esquelligers. Pronto, Wayne se encontró perfectamente integrado en la alegre atmósfera de la delegación de Esquellige. Compartían bebidas, comida e historias, y jugaban al Wendt con entusiasmo. En poco tiempo, se habían hecho amigos rápidamente. Incluso el rey Eist y Crachankraite simpatizaban con Wayne. Después de todo, no eran enemigos y Wayne no representaba ninguna amenaza para las ambiciones de Crach. Tener un amigo poderoso era mucho mejor que un enemigo formidable. Este giro de los acontecimientos decepcionó a los demás nobles que los habían estado observando. Habían esperado ver a la delegación de Esquellige, sus principales rivales en esta competición de compromisos, debilitada y no fortalecida por un aliado poderoso. Sin embargo, el ambiente jovial no duró mucho. Mientras la princesa Pavetta, entusiasmada por aprender Wendt de Wayne, se reía del juego de cartas, un caballero con armadura dorada entró en el salón de banquetes. Se dirigió rápidamente hacia la reina Calante y le susurró algo al oído. La expresión de la reina se ensombreció y el caballero, tras un fuerte anuncio, se hizo a un lado para revelar una figura vestida con una armadura de placas completa y un casco con púas que ocultaba su rostro. El caballero se autoproclamó erizo de Erlenwald. Su llegada cambió de inmediato el ambiente del banquete. Wayne sintió que la princesa Pavetta temblaba a su lado, con los ojos fijos en la figura acorazada. La caótica energía mágica que emanaba de ella se intensificó. Wayne se rió suavemente y le ofreció a la princesa una sonrisa cómplice. Mientras los demás dirigían su atención al recién llegado con armadura, se inclinó y susurró. Su Alteza, ¿es este el que ha estado esperando? El destino es algo curioso, ¿no le parece? Enamorarse de alguien que te ha engañado desde el principio. Pavetta, que en un principio se había centrado en Urcheón, se sobresaltó ante las palabras de Wayne. Tembló ligeramente y miró al apuesto joven con sorpresa en los ojos. Wayne le guiñó un ojo y se puso un dedo sobre los labios, instándola a permanecer en silencio. Después del banquete, susurró, te revelaré algunas verdades que no conoces. Un alma bondadosa e inocente como tú mereces saber la verdad. Con eso, dirigió su atención a la figura blindada que caminaba hacia el pasillo, como todos los demás. La armadura de placas del caballero resonaba con cada paso y sus botas de hierro golpeaban el suelo de mármol. Se acercó al trono de la reina Calante y gritó, Noble reina, estimados invitados, me disculpo por interrumpir sus grandes festividades. Soy Urcheón de Erlenwald y les pido perdón por llegar sin avisar. La reina Calante se movió en su asiento y entrecerró los ojos mientras evaluaba al caballero con armadura. Después de un momento, respondió, Ya que estás aquí, considérate un invitado. Hay un asiento para ti en el banquete. Encuéntralo y ponte cómodo. Gracias por su hospitalidad, majestad, respondió Urcheón. Sin embargo, en lugar de buscar un asiento en el banquete como había sugerido la reina, apretó los puños encuantados y se golpeó el pecho acorazado. Pero no estoy aquí para participar en las festividades. Para evitar perder su tiempo y el de sus estimados invitados, iré directo al grano. Su audacia enfureció a la reina Calante. ¿Cómo te atreves? Exclamó con voz indignada. ¿Asistes a mi banquete y te niegas a mostrar tu rostro a tu anfitrión? Quítate el casco para poder explicarte o haré que los guardias te aparten de mi vista. Siguió un tenso silencio antes de que Urcheón respondiera en tono contrito. Por favor, perdónenme, noble reina y estimados invitados. Mi apariencia no puede ser revelada en este momento. He hecho un juramento de caballero de no quitarme el casco antes de la medianoche. Les ruego que comprendan. Su explicación fue recibida con gritos de ira por parte de la multitud. Muchos creían que su juramento de caballero era una mera excusa y que ocultaba algo siniestro bajo su máscara. Sin embargo, Huayne notó que la princesa Paveta se ponía cada vez más nerviosa, mientras que Moussesac, el archidruida, lanzaba un hechizo en silencio. Una energía peculiar inundó el salón, haciendo que incluso el escudo de la chaqueta de Huayne vibrara ligeramente. El conocimiento de magia de Huayne no era suficiente para identificar el hechizo, pero reconoció su poder. La reina Calante miró fijamente a Urcheón durante un largo momento. En el mundo medieval, el juramento de un caballero tenía un peso significativo y pocos se atrevían a romperlo. Finalmente, asintió, dándole la oportunidad de explicarse. Con el permiso de la reina, Urcheón respiró profundamente y continuó con voz resonante. Hace quince años, su esposo, el rey Ruegner, se perdió mientras cazaba en Erlenwald. Se cayó de su caballo y se lastimó la pierna en una zona remota. Si no hubiera sido por la ayuda de otra persona, seguramente habría perecido. Calante frunció el ceño. «Estoy al tanto de este incidente» respondió. «Si lo conoces, supongo que fuiste tú quien lo salvó». En efecto confirmó Urcheón. Fue mi intervención la que permitió que el rey Ruegner regresara sano y salvo. La expresión de Calante permaneció neutral. «Agradezco tu ayuda» dijo. «Aunque mi esposo haya fallecido, mi gratitud sigue vigente. Dime cuál será tu recompensa y te la concederé. Un feudo, un título, riquezas, todo lo que desees». Urcheón miró a la reina Calante, que parecía fingir ignorancia. «Sabes perfectamente que mi ayuda no fue sin expectativas», replicó. «¿Y conoces la recompensa que me prometió el rey Ruegner?» La reina Calante permaneció en silencio durante un largo momento, con sus penetrantes ojos fijos en Urcheón. Sus irises de color verde oscuro parecían arder con un fuego esmeralda cuando finalmente habló, con una voz llena de sarcasmo. «Entonces empezó, encontraste a un hombre herido, indefenso y desamparado en el fondo de un barranco. ¿Y a cambio de tu ayuda exigiste una recompensa? Si él no hubiera accedido, lo habrías dejado allí para que muriera, no es así. Una conducta tan noble, propia de un caballero de tu estatura». Sus palabras provocaron una oleada de murmullos en todo el salón. Los invitados miraban a Urcheón con desdén, creyendo que un hombre de su carácter no era digno del título de caballero. Calante, percibiendo el cambio de humor en la sala, insistió, con una sonrisa cada vez más fría. «Hoy, quince años después, vienes a mi banquete para reclamar esta recompensa. Busca sacar provecho de tu supuesto acto de caballerosidad». Su voz se tornó venenosa. «Ya que afirmas que fue Roegner quien ofreció esta recompensa, entonces te enviaré al más allá para que se la cobres personalmente. Yo amaba mucho a mi esposo, y la idea de que extorsiones a un hombre moribundo me llena de repugnancia. Estás tan cerca de la muerte ahora como lo estuvo Roegner». Entonces susurró, un cordero esperando ser sacrificado en mi reino. La voz de la reina calante destilaba veneno, su amenaza era clara. La temperatura en el salón descendió bruscamente. Los invitados percibieron la furia de la reina, perplejos por su reacción. Aunque el caballero fuera deshonroso, era inusual que un anfitrión respondiera con tanta hostilidad hacia alguien que buscaba una recompensa por salvar una vida. El archidruida Moussesac, que conocía algunas de las circunstancias subyacentes, se preocupó cada vez más. Temía que la obstinada reina pudiera hacer caso omiso de la ley de la sorpresa y ejecutar a Urcheon, una flagrante violación que podría provocar la ira del destino. La historia está repleta de ejemplos de personas que desafiaron al destino y sufrieron trágicas consecuencias. En un mundo donde existían dioses, el destino era una fuerza poderosa que los mortales no podían desafiar fácilmente. Como practicante de magia que buscaba comprender las verdades del mundo, Moussesac era muy consciente de este poder y sentía una profunda reverencia por él. Miró a Wayne, que parecía divertido por el drama que se desarrollaba, observando la escena como un espectador en una obra de teatro. Al no recibir respuesta, Moussesac centró su atención en Geralt. Los dos viejos amigos intercambiaron una mirada significativa, comunicándose en silencio sus preocupaciones. Moussesac esperaba que Geralt interviniera y protegiera a Urcheon, impidiendo que Calante tomara una decisión apresurada que pudiera llevarla a la ruina. Mientras tanto, Geralt, atado por el acuerdo con la reina Calante, también se enfrentaba a emociones encontradas. Sin conocer la historia completa, no había decidido a qué lado apoyar. Urcheon permaneció imperturbable ante las acusaciones de Calante y los susurros de la multitud. —Sabes perfectamente si dices la verdad, respondió. Calante rió con desdén. —¿Me estás acusando de mentir? Urcheon no respondió directamente. En cambio, declaró. —Ya sabes lo que pasó en Erlenwald. El rey Ruegner fue salvado por mí y, al regresar a casa, descubrió que tú, su hermosa reina, habías dado a luz. Si continuó, con la voz llena de convicción, he esperado quince años y hoy reclamo mi recompensa. Todos ustedes han venido aquí en vano. Por la ley de la sorpresa, la princesa Pavetta ha sido mía desde el día en que nació. Esta fiesta de compromiso fue un error desde el principio. Las palabras de Urcheon provocaron una conmoción en el salón de banquetes. Algunos nobles gritaron indignados. —Imposible. —Absurdo. —Exclamó un noble. —Es absurdo. —Exclamó otro. —¿Qué pruebas tenéis de esas afirmaciones? Sin inmutarse por su incredulidad, Urcheon abrió los brazos. —El rostro de la reina es prueba suficiente. Este asunto no es mentira. Los invitados dirigieron su atención a la reina Calante. De hecho, su actitud, normalmente segura y serena, se había desmoronado. Tenía los labios muy apretados y su expresión era una máscara de emociones contradictorias mientras miraba a Urcheon. El silencio de la reina lo decía todo. Si la afirmación de Urcheon hubiera sido falsa, habría ordenado rápidamente su ejecución. Esta inusual vacilación insinuó la verdad de sus palabras y los invitados comenzaron a susurrar entre ellos, cada vez más fuertes. Wayne, observando la escena desde el lado de la princesa Pavetta, notó que, aunque ella permanecía aparentemente serena, la magia caótica que la rodeaba se intensificaba, deformándose y retorciéndose. La portadora de la sangre antigua estaba claramente agitada, sus emociones influían en la magia del salón. Pavetta, una fuente de magia pura, nunca había recibido ningún entrenamiento formal y ejercía su poder instintivamente. Tras un tenso silencio, la reina Calante llamó de repente a un sirviente y le susurró instrucciones al oído. El sirviente, con una expresión de sorpresa y confusión en el rostro, salió apresuradamente del salón de banquetes. El rey Eist, observando la situación desde atrás de Wayne, se levantó de su asiento y se acercó a la reina Calante. —¿Es eso cierto, Calante? —preguntó con voz tranquila pero con los ojos llenos de preocupación. Calante, que ya no era la viva imagen de la serenidad, se mordió el labio y miró a Eist con un dejo de desesperación. Aunque fuera cierto respondió, ¿qué importa? Eist frunció el ceño y su voz fue firme. —Si es verdad, entonces la promesa debe cumplirse —declaró. De lo contrario, cuestionaría su compromiso con su palabra. —Si usted, como gobernante, hace caso omiso de tal juramento, ¿cómo podemos confiar en sus otras promesas, incluidas las que hizo a sus aliados? CAPÍTULO 185 185 Los habitantes de Esquellige tenían en alta estima el compromiso, el coraje y el honor. Para estos rudos isleños, la gloria se valoraba más que la vida misma. Ante el desafío de Eist, la compostura habitual de la reina Calante se desmoronó. Su rostro se sonrojó, sus labios temblaron y las lágrimas brotaron de sus ojos. La exhibición emocional de la reina causó un gran revuelo entre los invitados, que se apresuraron a buscar armas improvisadas, sillas, bandejas de metal y candelabros, y prometieron vengar el insulto a su reina y princesa. Su ira se dirigió hacia Urcheón, que permanecía desafiante en el centro del salón. Los príncipes y nobles, que habían venido en busca de la mano de Pavetta y el trono de Cintra, no estaban dispuestos a permitir que un intruso desconocido les robara su premio. Sin embargo, Eist logró calmar el caos que se estaba gestando e insistió en escuchar ambas versiones de la historia antes de recurrir a la violencia. En ese momento, el varón Alimbur, el caballero del Cuco, se levantó de su asiento. «Entiendo que muchos de ustedes tienen sentimientos muy fuertes sobre este asunto» anunció, y su voz se escuchó por todo el salón. «Pero estamos en el palacio real de Cintra y debemos mantener una apariencia de decoro». Se volvió hacia la reina Calante. «Majestad, con su permiso, me gustaría ofrecerle mi opinión». Calante, al enfrentarse al desafío de Eist, vaciló por primera vez. Su rostro se sonrojó, sus labios temblaron y las lágrimas brotaron de sus ojos. La demostración de emoción de la reina provocó un gran revuelo entre los invitados, que buscaron armas improvisadas para defender su honor. La idea de que su princesa se casara con un extraño y permitiera que un desconocido reclamara el trono les parecía inaceptable. Sin embargo, Eist logró restablecer el orden, insistiendo en escuchar a ambas partes antes de recurrir a la violencia. En ese momento, el varón Alimbur, el caballero del Cuco, se puso de pie una vez más. «Muchos de ustedes tienen opiniones sobre este asunto», dijo, «pero cómo es el que tiene más voz y voto en esto, nadie le ha preguntado a la reina qué piensa. Nunca entregaré a mi hija a este extraño», declaró Calante con voz firme. Urcheón, cada vez más agitado, gritó. Pero el juramento del rey Reiner, Calante dejó caer su copa sobre la mesa de golpe, interrumpiéndolo. Respiró hondo y se volvió hacia el varón Burk, un consejero de confianza. «Continúe, varón. Pero sea breve». El varón Burk hizo una reverencia a la reina y se dirigió a los invitados. De hecho, este extraño ha hecho una petición peculiar. Pero ante la ley de la sorpresa, no podemos simplemente ignorarla. Según esta antigua ley, un salvador tiene derecho a reclamar cualquier recompensa que desee. «A veces puede ser lo primero que ven al regresar a casa», explicó. «Otras veces, puede ser algo inesperado que llega a su puerta. A menudo, resulta ser un niño, un hijo del destino». Calante frunció el ceño y tamborileó con los dedos sobre la mesa con impaciencia. «Vaya al grano, varón», dijo. El varón Burk volvió a inclinarse y se dirigió a los invitados. «La ley de la sorpresa no es una mera leyenda, queridos señores. Muchos héroes antiguos fueron hijos de la sorpresa, elegidos por el destino. Por el contrario, aquellos que rompieron sus juramentos bajo esta ley a menudo sufrieron consecuencias nefastas». Contó una historia que sirve de advertencia. La famosa reina Ciblena ascendió al trono de Metina con la ayuda de un enano. Sin embargo, cuando éste fue a reclamar a su primogénito, ella renegó de su promesa y utilizó la magia para ahuyentarlo. Poco después, tanto la reina como su hijo perecieron a causa de una plaga. Por eso, ni siquiera los más poderosos pueden escapar de las consecuencias de desafiar al destino, especialmente cuando lo presencian los dioses. El rostro de la reina Calante se endureció. Sabía que esas historias no eran meras fábulas. El destino era una fuerza a tener en cuenta. «Siéntese, varón», ordenó, «y ahorrenos más historias». Pero el varón Burke permaneció de pie, inclinándose respetuosamente. «Su majestad, le pido su indulgencia». En las leyendas antiguas, los reyes humanos cumplían su palabra y sus vasallos permanecían leales. «Todos nuestros privilegios se derivan de promesas hechas al pueblo. ¿Debemos ahora cuestionar la validez de tales votos?» Calante se quedó sin palabras ante las palabras del varón. Tras un momento de silencio, pareció tomar una decisión difícil. «Señores, se dirigió a los nobles reunidos, merecéis una explicación. Este erizó dice la verdad. Mi estúpido marido hizo una promesa estúpida. Pero las palabras del varón me recuerdan que no sólo soy madre, sino también reina. Mañana abordaré este asunto con el consejo de nobles». Calante hizo una pausa y luego añadió. «A los nobles caballeros presentes, les ofrezco mis más sinceras disculpas por el insulto que han sufrido». Su declaración no hizo más que avivar el alboroto. El rey Eist suspiró profundamente. «Calante», dijo con gravedad, «estás invitando al derramamiento de sangre». De hecho, las palabras de la reina habían dado a los caballeros un pretexto para la violencia. Comenzaron a buscar armas y convocaron a un duelo con Urcheón para vengar su honor. Si Urcheón sobrevivía al encuentro dependería únicamente de su propia habilidad. Cuando el caos se agravó y Urcheón se vio rodeado, Geralt finalmente tomó medidas. Se levantó, estrelló su silla contra el suelo y gritó. «Tal vez no sea necesario un consejo». Todas las miradas se volvieron hacia él con sorpresa, sin estar seguras de sus intenciones. Wayne, que ya no era un mero observador, notó la tensión de la princesa Pavetta. Su cuerpo estaba rígido y la magia corría por sus venas. Como hechicera de origen, su poder sin explotar eclipsaba al de una bruja entrenada. Y como joven enamorada, embarazada del hijo de Urcheón, estaba a punto de desatar ese poder para defenderlo. Geralt, tras una breve pausa, se dirigió directamente a Urcheón. «He dicho que no es necesario que se celebre una reunión» El consejo repitió Geralt con voz firme y firme. «Ya sabes a qué me refiero», erizó. Todas las miradas se dirigieron a Urcheón, que dio un paso adelante. «Escuché a la reina» dijo, y su voz resonó en el tenso silencio. «Encontró una forma conveniente de deshacerse de mí». «Muy bien, acepto tu desafío, caballero desconocido». Geralt negó con la cabeza. «No estoy aquí para desafiarte», aclaró, «sino para pedirte que demuestres algo». La reina Calante comprendió al instante la intención de Geralt. Abandonó toda pretensión de referirse a él como Ravix y espetó. «Geralt, siéntate. No pongas a prueba mi paciencia». Pero Geralt la ignoró y se centró únicamente en Urcheón. «Debes demostrar que existe un vínculo de destino entre tú y la princesa Paveta» afirmó. «La ley de la sorpresa dicta que sólo con el consentimiento del niño se puede considerar válido el juramento. Esto demostrará que estás realmente ligado por el destino». Los nobles estallaron de indignación. «¿Quiénes son ustedes para hablar en nombre de la ley de la sorpresa?» Gritaron. «¿Cómo se atreven a decir semejantes tonterías?» Ante este desafío, el archidruida Moussac, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso al frente. «Es Geralt de Rivía, el lobo blanco», declaró Moussac. «Él también es un niño de la sorpresa, moldeado por el destino hasta convertirse en el brujo que es hoy». El estatus de Moussac en Esquellige era reverenciado y era un conocido amigo de la familia real de Cintra. Sus palabras silenciaron a la mayoría de los disidentes, aunque algunos todavía cuestionaban la autoridad de Geralt. «¿Un niño de la sorpresa?» «¿Qué tiene eso que ver con la ley de la sorpresa?» Preguntó un noble. Moussac hizo una pausa por un momento antes de responder. «Es un brujo». El silencio se apoderó de la sala. De hecho, un brujo nacido bajo la ley de la sorpresa estaba más calificado que la mayoría para hablar sobre el tema. La antigua ley era sagrada para los brujos, un método común utilizado por las generaciones anteriores para reclutar nuevos aprendices. También era bien sabido que los hijos de la sorpresa tenían la tasa de supervivencia más alta en los juicios de brujos. Cuando el silencio invadió el salón, sonó la campana de medianoche. Wayne notó que la extraña magia que rodeaba a Pavetta, a Urcheón y a toda la sala se espesaba. La reina Calante, como si fuera una señal, se dirigió a Urcheón. «Ha llegado el momento de cumplir con tu juramento», dijo. «Pero primero debes cumplir con tu parte del trato y quitarte el casco». Urcheón, sin embargo, permaneció inmóvil, con la mirada vacía, como si estuviera perdido en un trance. Wayne sabía que el sonido de la campana era una artimaña orquestada por la reina Calante, un intento desesperado de obligar a Urcheón a revelar su forma de erizo antes de la medianoche. Miró a Geralt, que estaba tenso y listo para intervenir. Geralt lo miró a los ojos y asintió sutilmente. La misión de nivel maestro de Wayne era ayudar a Geralt a garantizar que el banquete se desarrollara según sus deseos. No dudó. Después de todo, una vez que el banquete terminara, podría acercarse a Pavetta o Calante y exponer el engaño de Gumby. Para entonces, los destinos de Geralt y Ciri estarían entrelazados, y dependería de la reina y la princesa decidir el destino de Gumby. La tensión en el salón era palpable. Sin embargo, Urcheón se quitó lentamente el casco y dejó al descubierto su rostro de erizo. La imagen provocó el ridículo de los invitados y una sonrisa triunfante se dibujó en el rostro de Calante. Urcheón permaneció imperturbable. Cuando el rey Reynerte habló de su promesa se dirigió a la reina, seguramente describió mi apariencia. Parece que has hecho un gran esfuerzo para tratar conmigo. Has incitado a los caballeros contra mí, has contratado a un brujo e incluso has recurrido a trucos infantiles para humillarme. Pero debes saber que sólo te humillas a ti misma. La reina Calante, enfurecida por sus palabras, gritó. Basta. Esto termina ahora. La reina Calante declaró, su voz resonó por el salón. Se volvió hacia su hija y alzó la voz. Pavetta, ahora ves la verdadera naturaleza del monstruo que busca tu mano. Según la antigua tradición de la ley de la sorpresa, la elección es tuya. Di que sí y te convertirás en su premio. Di que no y nunca volverás a ver a esta horrible criatura. Todas las miradas se dirigieron a Pavetta, cuyo rostro palideció a medida que sus emociones se intensificaban. Aunque los demás tal vez no lo sintieran, Waine, Gerald y Mosesac percibieron la magia que se espesaba en el aire. Los oprimía como un peso invisible, lo que les dificultaba la respiración. Waine suspiró para sus adentros. Si Pavetta hubiera sido obligada, podría haber sido manejable, pero era evidente que estaba dedicada al caballero erizó y llevaba en su vientre a su hijo. Cualquiera que se atreviera a hacerle daño se enfrentaría a la ira de una hechicera fuente desatada. La voz del archidruida susurró en los oídos de Waine y Gerald, evitad que la reina infrinja la ley de la sorpresa. Por su bien y el de Pavetta. Waine miró a Gerald, que asintió con tristeza a pesar de la presión de la magia. Estaban de acuerdo con el planteamiento de Mosesac. De repente, Pavetta levantó la cabeza y fijó su mirada en Urcheón con un amor inquebrantable. «Sí, quiero», declaró con voz clara y resuelta. El salón volvió a quedar en silencio. Un inmenso poder mágico se concentró alrededor de la princesa, y la presión sobre los brujos y el ruida se alivió mientras observaban a Pavetta con una mezcla de sorpresa y aprensión. Waine quedó atónito por un momento ante esta demostración de poder mágico puro. Era la primera vez que presenciaba el verdadero potencial de una hechicera de origen. Pavetta, una chica sin entrenamiento, era capaz de invocar una energía tan inmensa simplemente por instinto, lo que demostraba que era una digna heredera de la sangre antigua. Calante, al oír la respuesta de su hija, se desplomó en su trono, con el rostro pálido. Envalentonado por la declaración de Pavetta, Urcheón se burló de los nobles allí reunidos. «Todos la habéis oído. Mi reclamación es legítima. ¿Qué podéis hacer para detenerme ahora? ¿Espadas ocultas? ¿Más brujos? Ahora tengo intención de llevarme a Pavetta conmigo. Y no me importaría un poco de entretenimiento. Tal vez a la noble reina Calante le gustaría escoltar personalmente a su hija hasta mí y poner su mano en la mía». Las palabras de Urcheón provocaron una tormenta de ira. «Krachan Kraite, el jabalí del mar, rugió. ¿Qué clase de burla es ésta?» Tomó un cuchillo de carnicero de la mesa, listo para atacar a Urcheón. Un caballero llamado Rainform también sacó su arma y cargó contra la figura con armadura. La reina Calante ya no pudo contener su furia. «¡Guardias!» Gritó, y el caos estalló en el salón de banquetes. Wayne, sintiendo que la situación se estaba volviendo incontrolable, decidió actuar. Con la velocidad del rayo, interceptó a Urcheón antes de que Crachor e Rainform pudieran alcanzarlo. Su puño impactó en la cara del hombre erizó, interrumpiendo su discurso arrogante y haciéndolo tambalearse hacia atrás. El rey Eist, también consciente de la importancia de la ley de la sorpresa, se encargó rápidamente de acabar con su sobrino. Un poderoso golpe hizo que Crach se desplomara sobre la mesa del banquete, donde el desafortunado flautista recibió un golpe accidental del brazo agitado del príncipe, que hizo a Nikos su instrumento. Rainform, el caballero que había atacado a Urcheón, se encontró con la señal de Ardewine. La explosión telequinética se estrelló contra su placa pectoral y lo hizo caer al suelo como un muñeco de trapo. En ese momento, un escuadrón de guardias irrumpió en el salón en respuesta a la orden de Calante. La reina, con la compostura destrozada, señaló a Urcheón y gritó, «¡Guardias!» «¡Maten a ese monstruo!» Al recibir la orden de la reina, los guardias avanzaron hacia Urcheón, que todavía se tambaleaba por el golpe de Huaine, como un enjambre de avispas enojadas. Capítulo 186 186 Huaine, que no quería hacerles daño a los guardias, inspeccionó su entorno y, con una demostración de fuerza sobrehumana, levantó una enorme mesa de banquete. La utilizó como arma improvisada y golpeó a los guardias blindados como si fueran pelotas de ping-pong. Los guardias se quedaron atónitos. Si bien ya se habían topado con individuos fuertes antes, ver a alguien blandir un objeto de cien kilos como si fuera una simple ramita era una experiencia nueva. Sin embargo, Huaine, en su papel de guardaespaldas, no fue demasiado diligente. Se centró en bloquear a los guardias armados y a los caballeros, permitiendo que algunos nobles desarmados pasarán. Estos nobles, habiendo pasado por alto a Huaine, no se atrevieron a dar marcha atrás y enfrentarse a su ira. En cambio, se abalanzaron sobre Urcheón, asestando puñetazos y patadas hasta que quedó aturdido y magullado, un testimonio de la furia de una multitud indignada. Geralt, mientras tanto, saltó del estrado empuñando la espada. Se lanzó hacia Tumulto, abatiendo a varios guardias en su camino. A pesar de no atreverse a hacer daño a los nobles, logró llegar al lado de Urcheón y sacarlo de la caótica refriega. En ese momento, la princesa Pavetta, que había estado observando en silencio el caos, ya no pudo contenerse. Con un grito de Gumby. La magia caótica dentro de ella estalló. Como una poderosa ola de Aar, la oleada de magia arrasó el salón, con su epicentro en la ubicación de Pavetta. Los enviados de Eskellige, la reina Calante, los nobles que rodeaban a Urcheón, los guardias e incluso el propio Urcheón fueron levantados por los aires y arrojados varios metros hacia atrás, estrellándose contra mesas, sillas y paredes. La fuerza de la explosión sacudió todo el salón de banquetes, incluso provocando temblores en todo el castillo. Solo Huayne, Geralt y Moussesac permanecieron en pie. Todos los demás quedaron atrapados en el caótico torbellino de la magia, luchando por mantenerse a flote. Incluso Calante, la reina, fue arrojada de su trono y arrojada hacia la pared. En un acto desinteresado, el rey Eist corrió a ayudarla, protegiéndola con su propio cuerpo y recibiendo el peso de los escombros que volaban. Moussesac, el más viejo de ellos, luchaba por mantenerse en pie, con su bastón de madera como único apoyo. Su barba y su túnica verde ondeaban violentamente con el viento mágico, y casi fue destrozado por la fuerza. Pero el viejo druida no tenía tiempo para la autoconservación. Gritó a Geralt y Huayne. Esto es magia pura. Pavetta no puede controlarla. Debemos detenerla o todos seremos destrozados. Pavetta, levitando en el aire, estaba envuelta en un vórtice de energía y un poderoso escudo verde se formaba a su alrededor. El escudo no sólo desvió el flujo de aire caótico, sino que también formó una barrera sólida, similar a una armadura. Sin embargo, a diferencia de Moussesac y Geralt, quienes se vieron gravemente afectados por la magia pura, Huayne, también portador de la sangre antigua y brujo de la fuente, sólo sintió una opresión en el pecho y falta de aire. Su control sobre la magia le permitió crear una barrera protectora de energía del caos, que lo protegió del impacto total del poder de Pavetta. Se volvió hacia Geralt y gritó, «Yo me encargaré de la princesa. Tú protege a los demás». Reuniendo su magia, formó un escudo Q en puntiagudo y avanzó lentamente hacia Pavetta, resistiendo la inmensa presión de la magia pura con cada paso. Pavetta, suspendida en el aire, parecía percibir el peligro que se aproximaba, incluso en su estado inconsciente. Una oleada de magia pura aún más potente surgió de ella, provocando que los mortales en la sala gritaran de agonía. Para estas personas comunes atrapadas en la tormenta mágica, cada segundo era una tortura. La gran cantidad de personas presentes hizo que a Huayne le resultara difícil llegar rápidamente a Pavetta. Si sólo estuvieran él y la princesa, podría haber usado la habilidad de teletransportación de su sangre ancestral para llegar a su lado al instante. Pero le tomó casi dos minutos atravesar la distancia de diez metros, luchando contra la abrumadora presión. Para entonces, después de soportar varios minutos de tormento, todos, excepto Huayne, Geralt, Mousesack y el inconsciente Urcheon, habían sucumbido al ataque mágico, y hacían desparramados en el suelo, apenas aferrándose a la vida. Al presenciar el caos creciente, Huayne no pudo esperar más. Sosteniendo el escudo Kuhn con su mano izquierda, comenzó a canalizar magia caótica hacia su mano derecha. Aunque temía dañar a Pavetta, reunió aproximadamente una décima parte de su poder y lo desató en forma de una explosión de ar, golpeando el borde del escudo mágico de Pavetta. Un estruendo ensordecedor sacudió el salón, desprendiendo más escombros del techo. Los invitados, apiñados en los rincones, gritaban de dolor, tapándose los oídos. Aunque poderoso, el ataque de Huayne sólo quebró el escudo de Pavetta. Este se reparó rápidamente, impulsado por su creciente magia pura. La colisión de las dos fuerzas mágicas envió ondas de choque a través del salón, obligando a Geralt y Mousesack a retroceder varios pasos. El viejo druida tosió violentamente y le gritó a Huayne. No te contengas. Deténla ahora o todos aquí morirán. Huayne, haciendo caso a la advertencia del druida, abandonó toda restricción. Vertió un tercio de su energía caótica en su mano derecha y golpeó el escudo de Pavetta con todas sus fuerzas. Se escuchó un crujido agudo cuando el escudo se hizo añicos y la palma de Huayne quedó lacerada por la reacción de la magia pura. La fuerza residual de la explosión de Aar golpeó a Pavetta, que estaba inconsciente y la hizo volar hacia atrás con un grito. Al ver el peligro que corría Pavetta, Huayne ignoró sus propias heridas y corrió hacia ella, atrapándola en sus brazos antes de que pudiera chocar con algo y protegiéndola del daño con su propio cuerpo. Con la caída de Pavetta, el caos en el salón de banquete se calmó. Los invitados, que habían sido sometidos al ataque mágico, se levantaron lentamente del suelo, con el cuerpo dolorido y magullado. Como personas comunes, no entendían las fuerzas mágicas que los habían asaltado y sólo podían maldecir su desgracia. A partir de ese momento, la historia se desarrolló como originalmente. Urcheon se transformó nuevamente en su forma humana, revelando que era Duny, el caballero erizó. Se reveló la verdad de la relación secreta de Pavetta con Duny y el hecho de que ella ya no era virgen. Habiendo presenciado el aterrador poder de la magia de Pavetta y escapando por poco de la muerte, incluso la reina Calante aceptó la innegable fuerza del destino y cesó en sus intentos de separar a los amantes. Sin embargo, la reina se mantuvo firme en su postura de no permitir que Duny heredara el trono y aún deseaba una alianza con Eskellige. El acto heroico del rey Eist de salvarle la vida había profundizado sus sentimientos por él y aceptó casarse con él, convirtiéndose Eist en el rey de Cintra. Una semana después se celebrarían dos bodas en el Palacio Real. Waine decidió no estar presente cuando Geralt recibió su recompensa. Sin embargo, según Geralt, cuando Duny solicitó una recompensa, Geralt, en un momento de inspiración impulsiva, invocó la ley de la sorpresa para reclamar el inesperado hijo de Duny. Como las mujeres no podían convertirse en brujas, el destino de este niño, ya fuera niño o niña, permaneció desconocido para Geralt. Geralt también se acerraba a una pequeña esperanza de que el destino le concediera un heredero que continuara su legado. Waine no pudo evitar sacudir la cabeza, maravillándose de la capacidad del destino para corregir el rumbo y volver a encaminar los acontecimientos hacia el camino predeterminado. Tras recibir su recompensa, los dos brujos y el omnipresente Hasquiel abandonaron el palacio. Sin embargo, en lugar de abandonar Cintra por completo, fueron invitados a asistir a las bodas que se celebrarían una semana después. Aunque Geralt declinó la invitación, Waine aceptó de inmediato. Justo cuando todos pensaban que la historia había llegado a un final feliz, Waine, todavía soltero y reacio a dejar que Duny saliera impune, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Intentó alterar el curso del destino y presenciar las consecuencias. Al amparo de la noche, Waine voló con su alfombra mágica hasta el castillo de Cintra, envuelto en un manto de invisibilidad. Llegó fácilmente a los aposentos de Pavetta, pero para su sorpresa, encontró a Duny no en la cama de la princesa, sino en el estudio, bebiendo y leyendo a la luz de las velas. Tal vez los años pasados bajo una maldición, pudiendo volverse humano sólo a medianoche, habían dejado a Duny con una relación compleja con el anochecer, lo que dificultaba el sueño. Al ver el objetivo de su misión, Waine sonrió y se acercó en silencio a Duny bajo la protección de su capa de invisibilidad. Si bien el futuro emperador Emir podría ejercer un inmenso poder algún día, en ese momento era un hombre común y corriente, ajeno al brujo que se acercaba sigilosamente a él. Waine extendió la mano desde debajo de la capa, cubrió la boca de Duny con una mano y le asestó un rápido golpe en la nuca con la otra, dejándolo inconsciente. Sus movimientos fueron rápidos y silenciosos, sin alertar a ningún guardia. Waine sostuvo al inconsciente Duny y ajustó su capa para envolver el cuerpo inerte del hombre. Luego abrió con cuidado la ventana del estudio, invocó su alfombra voladora y abandonó rápidamente el castillo, desapareciendo en el cielo nocturno con su cautivo. En los años siguientes circularían innumerables rumores sobre la misteriosa desaparición de Duny, el caballero erizó. Nadie sabría cómo ni por qué el hombre que se convertiría en el esposo de la princesa Pavetta desapareció sin dejar rastro, para no ser visto nunca más hasta muchos años después. Capítulo 187 La desaparición de Duny a la mañana siguiente, Waine salió de su lujosa habitación de hotel en Cintra alrededor del mediodía. Encontró a Geralt y a Hasquier desayunando en una mesa junto a la ventana de la taberna de abajo. El bardo, como siempre, estaba lleno de energía y charlaba con el estoico Geralt. Waine bostezó y se unió a ellos, llamando a la camarera con un gesto de la mano. Era una mujer alta y atractiva vestida con un traje revelador. Reconociendo que Waine era un cliente generoso, abandonó rápidamente a sus otros clientes y lo saludó con una sonrisa coqueta y un guiño. «Tráenos unas cuantas botellas de tu mejor hidromiel», pidió Waine, y un poco de pan con miel fresco y calentito de la cocina. Cuando la camarera se fue, Waine se volvió hacia Dandelion. «¿De qué estaban hablando?» Antes de que Hasquier pudiera responder, Geralt respondió con un suspiro de cansancio. «Ha oído rumores de que una persona ha desaparecido en el palacio de Cintra. Esta mañana ha llegado un gran contingente de guardias desde fuera de la ciudad y ahora las puertas del palacio y de la ciudad están cerradas». Geralt, al ver la mano vendada de Waine, preguntó preocupado. «¿Cómo está tu mano? ¿Te la has lastimado gravemente? Gracias a ti pudimos someter rápidamente a la princesa paveta». Waine flexionó la mano con indiferencia. «No es nada grave», le aseguró a Geralt. «Sólo una herida superficial. No hay necesidad de formalidades entre nosotros. Como acordamos, dividiremos la recompensa por este contrato, ¿no?» Sonrió, anticipando el pago. Geralt se rió entre dientes, aliviado de ver a su amigo ileso. «Rara vez colaboraba con otros en los contratos, pero esta vez, estaba contento de contar con la ayuda de Waine. La camarera llegó con el hidromiel y el pan caliente con miel. Waine le dio un par de monedas de oro y una palmadita juguetona en el trasero, lo que le valió algunas sonrisas tímidas a cambio. Hasquier tomó una botella de hidromiel, la descorchó con destreza y bebió un trago. «No estoy difundiendo rumores» dijo con aire confiado. «¿Recuerdas al barón Burr, el caballero Cucú? ¿El que desafió a la reina?» Obtuve esta información de él. «Es cercano a la familia real y conoce todos los chismes jugosos». Geralt no parecía interesado. Terminó rápidamente un trozo de pan de miel, lo acompañó con hidromiel y se dirigió a Waine y Hasquier. «Me marcharé de Cintra pronto». «Genefer me espera en Novigrado y el invierno se acerca. No me quedaré mucho tiempo antes de regresar a caer moren». Waine enarcó una ceja y chocó su copa con la de Geralt. «¿Te vas tan pronto? ¿No te importa tu potencial niño de la sorpresa?» Preguntó con una sonrisa juguetona en el rostro. Geralt terminó su vino y miró a Waine con una mirada significativa. «El destino decidirá» dijo. «Volveré dentro de seis años para ver si el destino ha sido benévolo conmigo». Hizo una pausa y luego agregó. «Y si Hasquier tiene razón, este lugar pronto será un foco de problemas». «Te aconsejo que abandones Cintra lo antes posible, Waine». «La agitación política no es lugar para un brujo». Después del desayuno, Geralt montó en Roach y salió de Cintra. Hasquier, siempre atraído por la emoción, desapareció sin dejar rastro, buscando más diversión. Sin embargo, Waine no podía irse todavía. Como alguien que conocía el futuro, se sentía obligado a hablar con la princesa Pavetta, la portadora de la sangre antigua. Ya fuera por preocupación por su bienestar o por el deseo de influir en el curso de los acontecimientos, tenía información que compartir. No tendría que esperar mucho. Alguien lo buscaría muy pronto. Como era de esperar, esa tarde, mientras Waine coqueteaba con la camarera, llegó a la posada un hombre de mediana edad, ricamente vestido. El hombre, que parecía bastante ansioso, vio a Waine y se acercó a él con una respetuosa reverencia. «Maestro Waine inquirió, me pregunto si Geralt está con usted. Nuestra estimada reina Calante solicita la presencia de ambos en palacio para discutir un asunto urgente». Waine reconoció al hombre como Axo, el mayordomo que lo había escoltado a él y a Geralt al banquete. Que la reina Calante enviara a alguien del estatus de Axo en un momento tan tenso indicaba un asunto de gran urgencia. Waine, al observar la expresión ansiosa del mayordomo, sacudió la cabeza con pesar. «Me temo que Geralt se fue de Cintra antes del mediodía. Ha pasado mediodía. Dudo que lo encuentres». La decepción de Axo era evidente, pero como cortesano experimentado, mantuvo la compostura. Se inclinó respetuosamente ante Waine. «En ese caso, maestro Waine, ¿estaría dispuesto a acompañarme al palacio? Este asunto es de suma importancia y le pido perdón por las molestias». Waine sabía lo que estaba pasando, pero fingió ignorarlo. Después de pensarlo un momento, aceptó. «Dado que la reina me llama, no puedo negarme. No tengo compromisos urgentes en este momento, así que partamos de inmediato». Axo, aliviado, condujo rápidamente a Waine fuera de la taberna. Había presenciado la fuerza del joven brujo en el banquete y lo tenía en alta estima. En diez minutos, acompañados por una escolta de guardia, llegaron al palacio. Sin embargo, en lugar de ir al salón de banquetes, Axo dirigió a Waine a las habitaciones privadas de la reina Calante en los jardines del palacio. Varias figuras ya estaban esperando allí. El rey East, Cratch and Kraite, el archidruida Mousesack y la princesa Pavetta, con los ojos rojos e hinchados por el llanto. Al ver entrar a Waine, todos, excepto la aturdida princesa, asintieron en señal de saludo. Después de todo, le debían una deuda de gratitud por su intervención en el caótico banquete. Waine les devolvió el saludo y se sentó entre Cratch y Mousesack. —¿Qué sucede, Cratch? —preguntó Waine en voz baja. —¿Por qué nos ha convocado la reina? Después de compartir bebidas, jugar al guente e intercambiar historias en el banquete, Waine y los Skelliger habían establecido una buena relación. Los sencillos habitantes de Skelliger se hacían amigos de aquellos que consideraban fuertes, y Waine ciertamente había demostrado su valía. Cratch, el príncipe pelirrojo, miró a su tío y luego a la princesa Pavetta, que estaba al otro lado de la mesa. Se rió entre dientes. —Ese hombre erizó, Duny, ha desaparecido —susurró. —Los guardias reales han buscado por todo el palacio esta mañana, pero no hay señales de él. Nadie sabe a dónde fue ni cómo desapareció. Una sonrisa triunfante se dibujó en los labios de Cratch. Antes de que pudiera continuar, el rey Jace lo silenció con una mirada severa. Sin embargo, el rey no pudo evitar el atisbo de satisfacción en sus propios ojos. Waine fingió sorpresa. Observó las expresiones de los demás y luego permaneció en silencio, esperando más novedades. Después de un momento, Mousesack, el viejo druida sentado a su lado, habló. Waine preguntó Mousesack, ¿dónde está Geralt? —¿No te acompañó? —Geralt ya se ha ido de cintra —respondió Waine. —Suele desaparecer rápidamente cuando surgen problemas. Mousesack asintió con una pizca de arrepentimiento y luego cerró los ojos como si estuviera en profunda contemplación. Unos minutos después, la reina Calante entró en la cámara, con la armadura ligeramente torcida y el rostro marcado por el cansancio. Saludó brevemente y se sentó en una silla, bebiendo una taza de té de un solo trago. Después de examinar la habitación y notar la ausencia de Geralt, le preguntó a Waine dónde estaba. Al enterarse de que el brujo se había ido, un destello de decepción cruzó su rostro, pero rápidamente recuperó la compostura. Damas y caballeros empezó, anoche, el prometido de Pavetta, Duny, desapareció misteriosamente. Los guardias han buscado por todo el palacio, pero no han encontrado rastro de él. Los he convocado a todos aquí para escuchar sus opiniones sobre el asunto. Hizo un gesto hacia Pavetta, incitando a su hija a relatar los acontecimientos de la noche anterior. La princesa, enjugándose las lágrimas, le contó lo poco que sabía. Como se había retirado temprano, su relato ofrecía pocas pistas. Todo lo que pudieron determinar fue que Duny probablemente había desaparecido del estudio, ya que una bebida sin terminar y un libro a medio leer permanecían sobre su escritorio. El silencio llenó la sala, ya que nadie ofreció una explicación plausible. La reina Calante, cada vez más frustrada, se volvió hacia la archidruida Mousesac. Mousesac, dijo con voz aguda, que alguien desaparezca de un palacio fuertemente custodiado, ya sea por voluntad propia o por la fuerza, no es poca cosa. Como eres la única entre nosotros versada en magia, ¿cuál es tu opinión? El anciano druida la miró a los ojos. Tras un tenso silencio, negó con la cabeza. Lo siento, Calante confesó. He examinado el estudio, pero no hay pistas, ni rastros de magia. Es como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Intenté usar la adivinación continuo, pero el destino de Duny está envuelto en sombras, lleno de incertidumbre. No pude ver nada. Hizo una pausa y luego agregó. Sin embargo, tienes razón. Es muy poco probable que una persona común pueda lograr esto. Calante, visiblemente decepcionado, se volvió hacia el rey Eistycratch. Pero estos eran hombres de acción, no de deducción. Sus habilidades residían en la batalla, no en resolver misterios. Finalmente, su mirada se posó en Wayne. Witcher Wayne preguntó con voz llena de esperanza, ¿qué piensas sobre este asunto? Wayne fingió reflexionar por un momento y luego sacudió la cabeza con fingido arrepentimiento. Su majestad, dijo Wayne, lamento informarle que soy un brujo con menos de tres años de experiencia. Si bien la caza de monstruos es mi especialidad, un caso tan complejo está más allá de mi experiencia. Los demás lo miraron sorprendidos. Era inusual que un brujo fuera tan joven. La mayoría ya tenía más de cincuenta años. Calante parecía decepcionada, pero antes de que pudiera explorar otras opciones, la princesa Pavetta habló, con la voz temblorosa por la emoción. Wayne, suplicó, debes saber algo. En el banquete de ayer, me dijiste cosas extrañas y prometiste revelar la verdad más tarde. Por favor, dímelo ahora. Todas las miradas se volvieron hacia Wayne, intrigadas por esta nueva revelación. Sin inmutarse, Wayne me sacudió la cabeza, fingiendo angustia. Su Alteza, dijo, inicialmente tenía la intención de enfrentarme al maestro Duny y exponer sus mentiras. Sin embargo, después de que se convirtiera en su prometido, sentí que sería inapropiado interferir en su relación. Pero ahora que ha desaparecido, revelar la verdad sería unilateral y podría causar malentendidos. Por lo tanto, no puedo hablar de ello. Su respuesta críptica enfureció a la reina Calante, que golpeó la mesa con el puño y lo miró con enojo. Wayne, le espetó, deja de ser tímido y habla claro. Ha llegado el momento ordenó Calante con voz tensa. Sea cual sea la información que poseas, dila con libertad. Tanto si la creemos como si no, puede proporcionarnos información valiosa. Wayne, con una sonrisa irónica en los labios, respondió. Muy bien, majestad. Antes de llegar a Cintra, me encontré con un brujo del sur que me contó una noticia. Hace más de una década, se produjo un golpe de estado en Nilfgaard. El emperador fue asesinado por un usurpador y el príncipe Emir fue maldecido por un hechicero, transformándose en una criatura parecida a un erizó. Un erizó. Exclamó la multitud, empezando a comprender las implicaciones de las palabras de Wayne. Wayne asintió con expresión firme. El emperador Nilfgaardiano le había encomendado a mi colega que reuniera información sobre el ex príncipe. Según sus hallazgos, el príncipe había estado residiendo en Erlenwald. Hizo una pausa y luego agregó. También me dijeron que el príncipe Emir tenía un aliado, un hechicero siniestro. Juntos, orquestaron un encuentro casual y un accidente para explotar la ley de la sorpresa del rey Ruegner y levantar la maldición sobre el príncipe. Wayne inspeccionó la sala y notó las diversas reacciones en los rostros de los nobles. Por lo tanto, continuó con un tono vacilante, cuando conocí a Urcheon, quien decía ser de Erlenwald, sospeché que la princesa Pavetta estaba siendo engañada. Sin embargo, mi compañero brujo ha regresado a Nilfgaard y Dung y ha desaparecido. No estoy seguro de la identidad de este supuesto hechicero. Sería irresponsable compartir una información tan no verificada. Después de que Wayne terminó de hablar, un pesado silencio se apoderó de la sala. El rostro de la princesa Pavetta estaba marcado por la incredulidad, el de la reina Calante, una mezcla de ira y sorpresa. Moussesac y el rey Eist intercambiaron una mirada silenciosa, sumidos en sus pensamientos. Crachan Kraite, el jabalí del mar, fue el primero en romper el silencio. Golpeó la mesa con el puño y su rostro se deformó de rabia. Ese Dung y es un villano. Rugió. Lo supe desde el momento en que lo vi. Deberías haberme dejado matarlo, tío. El mundo se libraría de un sinvergüenza menos. El rey Eist miró fijamente a su sobrino y lo reprendió. Silencio, Crach. Dung y es el prometido de Pavetta. No hagas acusaciones precipitadas sin pruebas. La reina Calante nunca había sentido simpatía por Dung y, pues solo lo había aceptado gracias a la ley de la sorpresa y a la insistencia de su hija. La información de Huayne, aunque no estaba del todo refutada, la dejó inquieta. Recurrió a Moussesac, el archidruida y consejero de confianza, para pedirle su opinión. Moussesac, preguntó, ¿qué opinas de la historia de Huayne? El viejo druida se volvió hacia Huayne con expresión pensativa. Tanto emocional como lógicamente, se inclinaba a creer la historia del brujo. Un brujo recién llegado, sin ninguna conexión previa con Cintra o Dung y, no tenía motivos para inventar semejante historia delante de la familia real. Moussesac se acarició la barba y reflexionó un momento. Si seguimos el razonamiento de Huayne, comenzó, entonces la desaparición de Dung y tiene más sentido. La ausencia de cualquier lucha en el estudio sugiere que se fue voluntariamente, probablemente contactado por su cómplice hechicero después de romper la maldición, y luego se fue por algún medio mágico. Hizo una pausa y luego añadió. Este hechicero debe ser muy poderoso, porque mis hechizos de adivinación no dieron resultado. En cuanto al motivo de la marcha de Dung y, quizá tu inminente matrimonio con Eist, Calante, le hizo darse cuenta de que su intento por el trono de Cintra había fracasado y no vio motivos para quedarse. Quizá ya haya regresado a Nilfgaard y se haya marchado sin decir palabra. Huayne asintió, impresionado por las habilidades de deducción del druida. En poco tiempo, Moussesac había logrado reconstruir una explicación plausible. El druida se volvió entonces hacia la reina Calante con una expresión de desconcierto en el rostro. Sin embargo, todavía tengo una pregunta perpleja admitió. Si para romper la maldición se requería la ley de la sorpresa, ¿por qué Dung y eligió a la princesa Pavetta? ¿No habría sido más fácil elegir a una plebeya? El banquete implicaba muchos riesgos. Si Geralt y Huayne no hubieran intervenido, Dung y podría haber perecido fácilmente. Nadie tenía una respuesta para la pregunta de Moussesac. Simplemente, había muy pocas pistas para descifrar el razonamiento de Dung y Huayne, sin embargo, tenía una teoría. Al ver las expresiones contemplativas de los demás, se aclaró la garganta para llamar su atención. Tengo algunas especulaciones sobre este asunto, comenzó, que podrían arrojar algo de luz sobre la situación. Moussesac se volvió hacia él y el resto de la sala se inclinó hacia él, deseosa de escuchar sus observaciones. Pavetta, sin embargo, permaneció absorta en sus pensamientos, visiblemente conmocionada por la anterior revelación de Huayne. La joven princesa, atrapada en los estertores del primer amor, probablemente nunca imaginó que su amado podía ser un impostor. Huayne habló con claridad. Según la investigación de mi colega, el hechicero aliado con Emir buscaba el poder de la sangre antigua. Esta puede ser la razón por la que Emir persiguió a la princesa Pavetta. Al usar la ley de la sorpresa para reclamarla, pretendía asegurar el trono de Cintra y potencialmente obtener acceso a más sangre antigua a través de su descendencia. La mención del Der Lord, junto con las especulaciones de Huayne, ensombrecieron el rostro de la reina Calante. Moussac estudió a Huayne atentamente, mientras que el rey Eist y los demás tenían expresiones inexpresivas, pues no estaban familiarizados con el término. Huayne, sin mutarse, continuó con tono de advertencia. Aprendí sobre la sangre antigua a través de textos antiguos. Es una fuerza rara e inmensamente poderosa. Quienes la poseen son hechiceros natos con habilidades mágicas extraordinarias, capaces incluso de ejercer poderes únicos. Antes de conocer a la princesa Pavetta, confesó, creía que era una mera leyenda. Ahora, sospecho que sólo la familia real de Cintra lleva este linaje en los reinos del norte. Su Alteza era una persona normal y corriente sin formación mágica continuó Huayne. Sin embargo, el poder que mostró en el banquete fue evidente para todos. Se volvió hacia la reina Calante, que se había vuelto visiblemente sombría. Majestad, este poder es como una espada de doble filo. Puede traer beneficios inimaginables a su portador, pero también un gran peligro. Quizás estoy siendo demasiado cauteloso admitió, pero en lo que respecta a la sangre antigua, creo que cualquier hechicero, mago o individuo que busque poder no dudaría en experimentar con alguien que la poseyera. La hermandad de hechiceros, o incluso los malvados magos de Nilfgaard, verían a una persona así como un valioso sujeto de prueba. Un pesado silencio se apoderó de la sala. El rostro de Calante se endureció, los ojos de Mousesack se entrecerraron y el rey Eist y los demás mostraron expresiones de confusión. Waine insistió. Antes de conocer a la princesa Pavetta, pensaba que la sangre antigua era un mero mito. Ahora, temo que la familia real de Zintra sea la única portadora de este linaje en los reinos del norte. La reunión terminó de forma inquietante, sin ninguna resolución sobre la desaparición de Dungy. Sin embargo, Waine sintió que había hecho su parte, advirtiendo a Pavetta de los peligros potenciales asociados con su sangre antigua. Como forastero, no podía interferir más. Dependía de Pavetta y Calante decidir cómo proceder. Lo único que Waine podía hacer era concentrarse en su propia fuerza y prepararse para lo que le deparara el futuro. Ya fuera la cacería salvaje, la hermandad de hechiceros o los ejércitos del norte o del sur, solo volviéndose más fuerte podría forjar su propio destino. Unos días después, Waine regresó a Huizima en Temería, acompañado de Marika y Aglais. Sin embargo, sabiendo que las driadas no estaban acostumbradas a la vida en la ciudad y a la interacción humana, las dejó en el bosque de la isla del Charrán Negro. La isla del lago Hizima era prácticamente el dominio privado de Waine. Las aguas circundantes estaban bajo la atenta mirada de Fitch, mientras que el bosque de la isla era frecuentado por la dama del lago, que se aseguraba de que ningún visitante no deseado pusiera un pie allí. Waine había pasado un día y una noche en profunda comunión con la diosa, e incluso le había presentado a Marika y Aglais. Las driadas estaban encantadas de conocer a la dama del lago, lo que consolidó aún más su creencia en las palabras de la reina Hizme y vio a Waine como un elegido. Después de todo, ¿cómo podía un mortal común y corriente estar tan familiarizado con una entidad tan poderosa? Sin embargo, Waine notó que después de su encuentro con la dama del lago y la posterior mejora de su habilidad Bendición Divina al nivel 2, la tasa de crecimiento de la habilidad se había ralentizado considerablemente. Incluso la comunión continua con la diosa produjo una mejora mínima. Esto lo llevó a preguntarse si el crecimiento de la habilidad estaba vinculado a los encuentros íntimos con diferentes diosas. Desafortunadamente, con solo Lilith como punto de referencia, no había forma de probar esta hipótesis. De regreso en Uicima, Waine se reunió con viejos amigos y regresó brevemente a la Tierra Media para atender algunos asuntos en la mansión Waine. Ford, el mayordomo Hobbit, no parecía inmutarse por las frecuentes ausencias de Waine y administraba diligentemente la propiedad en su lugar. El almacén de la mansión estaba repleto de hierba para pipa, comprada con más de la mitad de las 10.000 monedas de oro que Waine había invertido. Sin embargo, Waine no tenía intención de vender la hierba para pipa directamente al rico comerciante de Uvarden ni a los enanos. Depender únicamente de los canales de otros limitaría sus ganancias y su control sobre el mercado. Waine imaginó establecer su propia cámara de comercio, especializada en el comercio de bienes de otros mundos. Esto serviría como base para construir una red de influencia y poder, que podría abarcar incluso varios mundos, como el estimado banco de la diosa Melitele. Habiendo recibido una educación moderna, Waine comprendió la importancia del comercio y la logística. Las caravanas armadas y las estructuras de la empresa se alineaban con su estilo de gestión. La única pieza que faltaba era un líder capaz y confiable que pudiera guiar el crecimiento de la caravana. Pero no se trataba de un asunto urgente y Waine tuvo tiempo de encontrar a la persona adecuada. Como brujo, todavía tenía mucho tiempo libre. Los meses transcurrieron en paz y, en octubre, la vida de Waine había adquirido una cómoda rutina. Aparte de completar un contrato de nivel experto para Leubarden para limpiar una mina infestada de monstruos, se abstuvo de aceptar otras tareas desafiantes. En su tiempo libre, volaba a la isla del Charrán Negro y ayudaba a Marika y Aglais a construir una cabaña en el bosque. Incluso había obtenido varios retoños de roble sagrado de la archidruida Moussesac, que las driadas, con la bendición de la dama del lago, usarían para construir sus propias viviendas en los árboles. Por supuesto, Waine, como hombre de experiencia, no dejaría pasar la oportunidad de tener intimidad con las driadas. Tanto Marika como Aglais, que no tenían hijos ni experiencia, se sintieron guiadas por la experiencia de Waine. A medida que se entendían mejor, su relación evolucionó hacia algo mucho más íntimo que la de empleador y guardaespaldas. Aunque era demasiado pronto para llamar los amantes, su vínculo se había fortalecido significativamente. Una mañana de mediados de octubre, Waine se desenredó suavemente del abrazo de Tris Merigol, dejando a la hechicera sonriendo mientras dormía. No quería perturbar sus agradables sueños, así que se vistió en silencio y se dirigió a la cocina para preparar un delicioso desayuno. Como era su costumbre, cogía los dados de plata de la mesa y los tiraba para ver su suerte diaria, Waine se llevó una grata sorpresa. Después de esperar durante todo septiembre, finalmente había llegado su día de suerte en octubre, el día en que podía abrir los cofres del tesoro que había acumulado. Sin embargo, esta vez era diferente. Si bien tenía más de cuarenta cofres del tesoro comunes y un cofre de experto, también poseía tres cofres de nivel maestro. Los contratos con la reina Dríade y el banquete de compromiso de Cintra le habían proporcionado, en el lapso de un mes, estas valiosas recompensas, junto con más de mil puntos de experiencia. Una acumulación tan rápida habría llevado al menos un año con contratos regulares. Con esta afluencia de experiencia, su nivel de brujo finalmente había llegado a once, lo que marcaba otro hito en su crecimiento. Sin embargo, Waine estaba acostumbrado al ritual de abrir cofres del tesoro en sus días de suerte. No se apresuró, sino que preparó un delicioso desayuno para Trís. Después de compartir una comida dulce y de que Trís partiera hacia su propia mansión, Waine regresó con entusiasmo a casa. Capítulo 189. Cosecha inesperada como era su costumbre antes de cualquier sesión de desempaquetado, Waine buscó la bendición de la dama del lago. Sin embargo, esta vez la visita fue breve, ansioso por volver a su tarea. Después de completar sus rituales habituales previos al desembalaje, que incluían quemar incienso, rezar, bañarse y cambiarse de ropa, comenzó el proceso. Habiendo aprendido de experiencias pasadas a guardar lo mejor para el final, Waine comenzó con los 47 cofres del tesoro comunes. Cuatro sorteos consecutivos de 10, seguidos de un sorteo de 7, para un total de 5 aperturas. Ding. Obtenido. 148 Orens. Ding. Obtenido. 146 Orens. Ding. Obtenido. 151 Orens. Ding. Obtenido. 155 Orens. Ding. Obtenido. 108 Orens. Poción de recuperación de maná intermedia x 5 botellas. Pociones de maná. No está nada mal para una probabilidad de conseguirlas del 1% en 47 cofres. Waine examinó la poción de maná que se había materializado ante él. Si bien la magia y las pociones existían en muchos mundos, las leyes únicas de cada reino dictaban una esencia mágica distinta. En Azeroth y la Tierra Media, por ejemplo, si bien existía la magia, era diferente de la magia caótica del mundo de The Witcher. En la Tierra Media, Waine no podía extraer magia del aire y dependía de la comida, las pociones de brujo y sus órganos mutados para obtener energía mágica. En Azeroth, la magia arcana podía convertirse en magia caótica a una tasa del 40 al 50%. Aunque esto reducía su velocidad de recuperación de magia, no afectaba significativamente su efectividad en combate. La poción de maná que tenía en la mano procedía del universo Diablo. Para probar su eficacia, Waine primero lanzó un escudo QN para agotar la mitad de su magia caótica y luego bebió la poción azul. Se derritió en su boca y se transformó en una ola de energía que recorrió su cuerpo. En cuestión de segundos, una quinta parte de su magia fue restaurada. La velocidad y la eficacia del efecto de la poción lo sorprendieron, reflejando la recuperación instantánea que se ve en los videojuegos. Encantado, Waine guardó las cuatro pociones restantes en su bolsa. Con su alta tasa de recuperación, eran prácticamente equivalentes a una recarga completa de maná, un recurso valioso para tener en caso de emergencia. Después de abrir los cofres del tesoro ordinarios, Waine pasó al cofre de los expertos. Din. Obtenido. 154 orens. Lamentablemente, el cofre de expertos no ofrecía ninguna recompensa especial. Sin embargo, Waine no se dejó intimidar. Se dijo asimismo que los cofres vacíos anteriores sólo estaban sentando las bases para los tesoros de nivel maestro. Con creciente anticipación, dirigió su atención al primer cofre de nivel maestro. Din. Obtenido. 1666 orens, el brazalete de Tesla. Cuando la notificación del sistema desapareció, un gran saco de monedas y una pulsera metálica aparecieron junto a Waine. La pulsera, elaborada con metal rojo y adornada con intrincadas inscripciones mágicas y tres gemas brillantes de color negro, rojo y azul, exudaba un aura de lujo y poder arcano. Waine se quedó atónito por un momento, y luego se llenó de alegría. La pulsera de Tesla. Ansioso por saber más, revisó de inmediato la descripción del sistema. Brazalete de Tesla. Un artefacto personal de Tesla, un mago legendario de los reinos olvidados que se especializaba en magia de rayos. Esta era su pieza de equipo favorita antes de ascender al estatus de leyenda. Además de la descripción, el sistema proporcionaba detalles sobre los atributos del brazalete. Era un objeto épico que aumentaba la velocidad de recuperación mágica del portador y ofrecía un grado de resistencia a los rayos. También contenía un espacio de almacenamiento de 5 metros cúbicos, y las 3 gemas impecables incrustadas en su interior contenían poderosos hechizos mágicos de 6 anillos. Cadena de relámpagos para ataques de área amplia, rayo para golpes concentrados y un hechizo de espejo no identificado. Waine reconoció los nombres de los 3 hechizos al instante. Todos eran increíblemente útiles, especialmente como cargas grabadas en el brazalete. Aunque requerían una recarga de 3 días después de cada uso, su tiempo de lanzamiento era prácticamente instantáneo, lo que los convertía en ases invaluables. Lleno de alegría, Waine se sintió agradecido por la bendición de la dama del lago. Decidió recompensar a la diosa por su favor. Nunca la había visto comer ni beber, pero tal vez las delicias culinarias que pudiera prepararle brindarían algún tipo de placer. Perdido en sus pensamientos, Waine se colocó la pulsera en la muñeca derecha y concentró su mente instintivamente en ella, sintiendo curiosidad por el espacio de almacenamiento que había dentro. Lo que vio lo dejó atónito y provocó un silencioso mierda. Desde lo más profundo de su alma. El brazalete, que supuestamente era posesión personal de Tesla, ya estaba medio lleno de una desconcertante variedad de objetos. Si bien Waine no pudo identificar ninguno de ellos, el hecho de que un mago legendario los hubiera considerado dignos de ser guardados sugería que tenían un valor considerable. Waine estaba extasiado, como si hubiera encontrado un tesoro escondido. Pero rápidamente recuperó la compostura y resistió la tentación de hurgar en el contenido del brazalete de inmediato. En cambio, se calmó y pasó al siguiente cofre del tesoro. La verdad es que ya estaba satisfecho. Aunque los dos cofres restantes no le dieran nada, sentía que la recompensa valía la pena. El espacio de almacenamiento de 5 metros cúbicos había resuelto el problema de su limitada capacidad de carga. Ahora, podía llevar su alfombra voladora, su tienda de campaña e incluso la espada de un metro de largo Volvo Victory con facilidad. Esta pulsera era un punto de inflexión para un brujo viajero. Además, no era necesario esconder el brazalete debajo de la ropa como si fuera una bolsa mágica. Como objeto épico de los reinos olvidados, tenía su propio sistema de reconocimiento maestro. A menos que alguien le cortara el brazo a Wayne, quitarle el brazalete sería casi imposible. Esto le permitía usar libremente el almacenamiento extradimensional sin despertar sospechas. Tomando una respiración profunda, Wayne abrió el segundo cofre de nivel maestro. Din. Obtenido. 1552 Orens. Esta vez no hubo suerte. Wayne sintió una punzada de decepción, pero la descartó rápidamente y pasó al tercer y último cofre. Din. Obtenido. 1457 Orens, la armadura de ballesta de adamantina de August. August. Apareció otra gran bolsa de monedas, junto con un conjunto de equipo de oro oscuro. Un guantelete conectado a un brazalete, un misterioso dispositivo de activación y una caja de madera que contenía una ballesta. Wayne estaba intrigado. Si bien el nombre armadura de ballesta de adamantina insinuaba su función, necesitaba más información. Tomó el equipo, lo examinó de cerca y luego revisó la descripción del sistema. Ballesta de brazo de adamantina de August. Forjada por los maestros herreros de los enanos grises para el emperador semielfo August, esta armadura de ballesta de brazo de adamantina no sólo es increíblemente duradera, sino también muy resistente a la mayoría de las armas de metal. La ballesta de brazo integrada se puede cargar con birotes especializados para el combate a corta distancia. Después de leer la descripción del sistema, Wayne tomó la armadura dorada oscura y se la probó. Aunque le quedaba un poco ajustada, le quedaba bien y no impedía el movimiento. La armadura constaba de un guantelete y un brazalete, con una protuberancia cilíndrica debajo del antebrazo que albergaba el mecanismo de la ballesta. Un interruptor en el guantelete activaba la ballesta y disparaba el dardo. El material adamantino, más pesado que el oro, le daba a la armadura un peso considerable a pesar de su apariencia elegante. El conjunto completo pesaba más de 10 kilogramos y era increíblemente duradero. Wayne lo probó con su espada de acero e incluso con una fuerza considerable, sólo pudo dejar un rasguño superficial en su superficie. La caja que la acompañaba contenía 60 saetas especializadas. 10 saetas que alteraban la magia, 20 saetas explosivas y 30 saetas de acero que perforaban armaduras. Wayne probó la potencia de la ballesta de brazo con una saeta perforante y los resultados fueron asombrosos. En un radio de 20 metros, podía perforar incluso una armadura de placas estándar, matando instantáneamente al portador. Su potencia excedía la de las armas de fuego modernas, pero la precisión y la potencia caían significativamente más allá de los 50 metros. La desventaja era que la ballesta sólo podía sostener una flecha a la vez, y la recarga era un proceso engorroso que tomaba entre 30 y 40 segundos. Esto limitaba su uso a ataques sorpresa en lugar de combates sostenidos. Sin embargo, las flechas de acero podían ser reutilizadas o replicadas por un herrero experto, por lo que no había necesidad de preocuparse por quedarse sin munición. En general, Wayne estaba satisfecho con su nueva adquisición. La ballesta de brazo sería una valiosa incorporación a su arsenal, ya que le proporcionaría un arma potente y versátil para sus contratos de brujo. Con esta ballesta de brazo, Wayne podía atacar y defenderse, ya que su armazón de adamantina era casi impenetrable para las armas comunes. Era una herramienta versátil y práctica, perfectamente adecuada para las necesidades de un brujo. Después de abrir los tres cofres de nivel maestro, Wayne exhaló un suspiro de satisfacción. Había sido un día fructífero. Se recostó en su cama, contemplando sus ganancias, luego se sentó y centró su atención en el brazalete espacial. Era hora de descubrir qué tesoros había dejado el legendario mago Tesla. Estos objetos no eran recompensas del sistema, por lo que no se proporcionaban descripciones. Wayne tendría que confiar en su propio conocimiento e intuición para descifrar su propósito. Basándose en su experiencia de juego, clasificó los objetos en cuatro grupos. Minerales, pociones, pergaminos y equipos de hechizos, y materiales u objetos diversos. Si bien los minerales, el equipo y los pergaminos podían analizarse para determinar sus funciones, las pociones y los artículos diversos seguían siendo un misterio. No obstante, Wayne estaba encantado con el botín que había adquirido. Ya era octubre y, en noviembre, estaría listo para regresar a Caer Moren para pasar el invierno, como era la tradición de la escuela del lobo. La información que había obtenido de Arretuza seguramente sorprendería a Besemir, tal vez incluso deleitaría al viejo brujo. Después de todo, era la primera vez en siglos que alguien había logrado recuperar el conocimiento de los brujos de la hermandad de los hechiceros. Con su tienda de viaje y su alfombra voladora, Wayne también podía transportar discretamente una gran cantidad de materiales a Caer Moren, lo que le permitía renovar la fortaleza y reforzar sus defensas, convirtiéndola en un hogar más cómodo y seguro para los brujos. Con renovado propósito, Wayne finalizó sus planes y salió de su habitación. A medida que se acercaba el fin del año, Wayne planeó volver a visitar a Cerroth y explorar la ciudad de Ventormenta. Estaba particularmente interesado en las pociones alquímicas del mundo y las técnicas de doma de monturas voladoras. Si tuviera la oportunidad, esperaba aprender a domar una variedad de monturas voladoras, como grifos, dragones u otras criaturas aéreas. Adquirir dichas monturas no sólo aumentaría su propio poder, sino que también beneficiaría a sus amigos y aliados, proporcionándoles mayor movilidad y protección. Capítulo 190 Asesinos de la hermandad de Fias Acerod, Páramos de Poniente. Wayne salió de la grieta espacial en la mina de los Kobolds. Apenas había llegado cuando escuchó los aullidos de los Kobolds que gritaban «Intrusos. Los humanos han invadido nuestra mina. Mátenlos». Wayne maldijo su suerte y sacó su espada, que chisporroteaba con la electricidad. Vio dos figuras borrosas a lo lejos y soltó un rayo que silenció sus gritos. Wayne evaluó rápidamente la situación, se puso su capa de invisibilidad y corrió hacia otro túnel. Los Kobolds, que reaccionaron con lentitud, no lo persiguieron hasta que llegó a la siguiente cámara. Llegaron blandiendo picos y sus gritos de miedo y rabia llenaron el aire al descubrir los cadáveres carbonizados de sus camaradas. Wayne, aprovechando el caos, salió de la mina por otra salida. Si no fuera por la necesidad de mantener con vida a estos Kobolds para proteger la mina, los habría despachado a todos con gusto. Después de escabullirse de la mina, Wayne no se demoró. Antes de entrar en Azeroth, ya había ideado un plan. Su próximo destino era la Granja Laurence, donde pretendía recabar información de los lugareños. Montado en su alfombra voladora, se dirigió rápidamente hacia la granja. La última vez que estuvo allí, era verano, y el paso del tiempo entre el mundo de Whitcher y Azeroth parecía constante. Ahora, dos meses después, los campos de la Granja Laurence estaban cubiertos de una exuberante vegetación de trigo y otros cultivos. Aunque todavía no estaban maduros, la vista seguía siendo satisfactoria, un testimonio de la seguridad que proporcionaba la comida. Para no alarmar a los granjeros, Wayne dejó su alfombra en un lugar escondido cerca de la base de una colina, como había hecho antes. Se ajustó la ropa y se acercó a la granja como un aventurero, solo para encontrarla extrañamente tranquila a pesar de las horas de luz del día. Ningún trabajador trabajaba en los campos y la granja central estaba en silencio, salvo por el ocasional relincho de los caballos y los gruñidos de los cerdos. Esta quietud inusual puso nervioso a Wayne. Disminuyó el paso, agudizando sus sentidos, alerta ante cualquier peligro potencial. Al acercarse a la casa de campo, escuchó el débil sonido de pasos que rozaban la maleza. Con su oído de brujo, determinó rápidamente que dos figuras con malas intenciones se acercaban a él por ambos lados. Continuó hacia la casa de campo, pero una rápida mirada a ambos lados no reveló nada. No había figuras humanas, ni señales de ninguna criatura. Era como si los sonidos vinieran de la nada. Esto desconcertó a Wayne, pero confió en sus sentidos. A pesar de la falta de confirmación visual, todavía podía oír el suave susurro de los pasos mientras las figuras invisibles continuaban su aproximación. Wayne se detuvo y observó con atención su entorno. Tras un momento de intensa concentración, notó una sutil distorsión en el aire. Dos figuras, vestidas con trajes ajustados y máscaras rojas, se agachaban a varios metros de distancia, sus dagas brillaban a la luz del sol. Sus contornos eran tenues, casi translúcidos, como si estuvieran envueltos en alguna forma de invisibilidad. La indumentaria y las armas distintivas le recordaron a Wayne a la hermandad de Fias, una organización notoria que asolaba el reino de Ventormenta. A juzgar por la cronología, es probable que esto sucediera unos años después de su rebelión contra la ciudad de Ventormenta, un período en el que estaban consolidando su poder y expandiendo su influencia. La conversación anterior de Wayne con el granjero Laurence había abordado las actividades de la hermandad de Fias en Westphal. Sin embargo, no había tiempo para recordarlo ahora. Wayne reconoció a los dos asesinos por lo que eran y no mostró piedad. Un abanico de llamas surgió de su mano derecha, envolviendo al asesino que estaba a su derecha en un infierno de magia y huy. Al mismo tiempo, levantó su brazo izquierdo, y el guantelete de adamantina zumbó mientras lanzaba un proyectil perforador de armaduras al pecho del asesino que estaba a su izquierda. El desafortunado pícaro fue arrojado hacia atrás, tosiendo sangre mientras sus órganos internos se rompían. Mientras Wayne se ocupaba de los asesinos, la puerta de la granja se abrió de golpe y tres hombres corpulentos armados con hachas de dos manos cargaron. Al parecer, conscientes de la conmoción que se estaba produciendo en el exterior, los tres hombres salieron de la casa de campo, rugiendo de ira contra Wayne antes de cargar contra él a una velocidad sorprendente. Tras ellos, otras dos figuras, armadas con ballestras y con la insignia de la hermandad de Fias, salieron corriendo de la casa de campo. La expresión de Wayne permaneció tranquila mientras se colocaba un escudo protector de cuna a su alrededor y luego desenvainaba su espada de acero. Rápidamente retrocedió unos pasos y despachó al asesino de de Fias en llamas en el suelo con una rápida estocada en el pecho. Luego, levantó los dedos hacia los tres hombres que cargaban, sus ojos brillaban con una intención concentrada. Cuando acortaron la distancia, a sólo unos metros de distancia, Wayne desapareció en un instante y reapareció junto a los dos ballesteros que estaban listos para disparar. Antes de que pudieran reaccionar, atacó con la velocidad del rayo, decapitando a uno y cortando los brazos del otro. Los gritos de sus camaradas alertaron a los tres hombres armados con hachas, quienes se giraron para ver a Wayne, vestido con una armadura desconocida, de pie tranquilamente junto a la granja. Lo habían confundido con un joven guerrero, pero su exhibición de magia de fuego y teletransportación demostró lo contrario. En un abrir y cerrar de ojos, había matado a cuatro de los siete miembros de su equipo, dejándolos superados en número y en desventaja. Ante la abrumadora brecha de poder, la hermandad de Fías, que todavía no era la formidable organización en la que se convertiría, vaciló. Uno de los hombres que empuñaban el hacha, un tipo corpulento de pelo castaño y barba, gritó. Alto el fuego, amigo. Somos miembros de la hermandad de Fías. Somos muchos y no puedes desafiarnos. Déjanos irnos y nunca volverás a vernos. De lo contrario, no serás bienvenido en Westphal. Wayne escuchó impasible y luego levantó su espada, que chisporroteaba con electricidad. Justo cuando el hombre de cabello castaño se preparaba para la pelea, Wayne desapareció como un borrón y reapareció detrás de ellos. Un golpe rápido y poderoso partió a un hombre en dos, mientras una cadena de relámpagos se arqueaba desde su espada y electrocutaba a los dos restantes. Se convulsionaron y se desplomaron. El olor a carne quemada llenó el aire. Con unos cuantos golpes más decisivos, Wayne silenció a los miembros restantes de la hermandad de Fías. La granja volvió a quedar en silencio. El mundo real no era un videojuego con barras de salud y niveles. Estos siete miembros de de Fías, que se enfrentaban a la espada, los rayos y la magia de Wayne, fueron eliminados rápidamente. En el mundo real, salvo algunas excepciones como los dragones, los semidioses u otros seres sobrenaturales, los mortales eran frágiles. Un solo golpe en el corazón o una cabeza cortada significaba una muerte segura. No había niveles de élite, jefe o líder como en un juego. Después de hurgar brevemente entre los cuerpos, Wayne se sintió decepcionado por el escaso botín. Los siete miembros de de Fías sólo tenían unas pocas monedas de oro y plata entre todos, y él recuperó su saeta perforante. No era el dinero perdido lo que le importaba, sino el hecho de que las saetas de Ballesta, fabricadas por maestros herreros enanos, no se podían reemplazar fácilmente. Wayne registró la casa de campo, pero no encontró señales de la familia Laurence ni de sus trabajadores. Sin embargo, por el estado de la cocina, los muebles y los dormitorios, dedujo que la hermandad de Fías había estado ocupando la granja durante dos o tres días. Utilizando sus sentidos de brujo, también determinó que la cantidad de comida consumida y la vagía utilizada indicaban que había más personas presentes que los siete asesinos. Sus sospechas se confirmaron diez minutos después, cuando descubrió a la familia Laurence y a sus trabajadores encerrados en el sótano del almacén de forrajes. Al ver a Wayne empapado en sangre, al principio gritaron de miedo, pero luego suplicaron clemencia. Afortunadamente, antes de que Wayne pudiera explicarse, la hija del granjero, Julie, lo reconoció. A pesar de estar sucia y despeinada por su encierro, se apresuró a acercarse con un grito de alegría. «¡Wine!» exclamó. «¿Has venido a salvarnos?» Wayne miró a Julie y una suave sonrisa adornó sus labios. Asintió y dijo. «Pasé por tu granja esta vez y estaba a punto de entrar para tomar una comida ligera. Inesperadamente, me encontré con un grupo de la hermandad de Fías». Sacó un pequeño cuchillo de su cintura, extendió la mano y cortó la cuerda atada al cuerpo de Julie, luego miró a las otras personas en el sótano y dijo. «No se preocupen, todos, he matado a todos los miembros de la hermandad de Fías en la granja. Ahora están a salvo». Media hora después, el señor Laurence y varios trabajadores comenzaron a limpiar los cuerpos de la hermandad de Fías, mientras la señora Laurence volvía a su habitación a descansar porque estaba un poco asustada. Wayne estaba sentado en la sala de estar de la casa de Laurence. Julie le preparó una taza de té, frió unas tortillas y pan y se los puso delante, y luego dijo con un miedo persistente. «Muchas gracias, Wayne. Si no nos hubieras salvado, no sabemos cuál habría sido nuestro destino». Wayne tomó la leche caliente y tomó un sorbo. Sabía bastante bien y se sentía más rica que la leche de las otras regiones. Dejó la taza y luego le preguntó a Julia con cierta confusión. «¿Está la hermandad de Fías tan desenfrenada ahora? Su granja debería ser bastante famosa en la región, ¿verdad? En realidad lo secuestraron a todos abiertamente. ¿No tienen guardias que los protejan?». Al oír esto, Julie se sentó al lado derecho de Wayne. Como acababa de bañarse, de su cuerpo emanaba un leve aroma. A través de la abertura del cuello de la brusa, se podían ver fácilmente. Su expresión era mayormente triste. Apoyó una mano sobre la mesa, apretó el puño con la otra y dijo con cierta amargura. «Estos bandidos se están volviendo cada vez más arrogantes». El mes pasado, los guardias de Sentinelli organizaron una operación de cerco y represión, pero fueron derrotados por la hermandad de Fías. Ahora sus guardias sólo pueden protegerse en Sentinelli. Por el contrario, la hermandad de Fías se está volviendo cada vez más poderosa. Todos los bandidos y sinvergüenzas de la región se han refugiado en esta organización. También ocuparon Moombrock y las minas de la muerte y expulsaron a todos los residentes de la ciudad. Hoy no hay respuesta a la petición de ayuda enviada a Ventormenta. Todo el desierto occidental parece estar ocupado por esta organización de bandidos. Hasta nuestra granja ha sido amenazada por ellos. Ahora han enviado directamente a gente para encarcelarnos y obligar a mi padre a que nos lleve a su organización. Al escuchar las palabras molestas y llenas de odio de Julie, White me suspiró en su corazón. En su memoria, la fuerza impulsora detrás de la hermandad de Fías debería ser la princesa dragón negra Onipsia, que acecha en Ventormenta. Ahora es muy próspera en el círculo aristocrático de Ventormenta. Es una condesa muy poderosa, a la que se han unido muchos guardias y nobles. Fue ella quien ayudó a que la hermandad de Fías se desarrollara rápidamente e incluso impidió que el ejército de Ventormenta los cercara. La muerte de la reina de Ventormenta también fue obra de esta princesa. Los habitantes de Westfall quieren esperar refuerzos de Stormwind, pero no saben cuánto tiempo tendrán que esperar. Tal vez, durante la vida de muchos de los habitantes de Westfall, no puedan esperar los refuerzos que necesitan. La hermandad de Fías, una organización de ladrones, todavía existe dentro de la raza humana hasta décadas después. Mientras Julie todavía le contaba a Wayne sobre las malas acciones de la hermandad de Fías, el señor Laurence, cuya frente estaba cubierta de sudor, entró. Primero expresó nuevamente su gratitud a Wayne, luego se sentó en la silla frente a Wayne de una manera bastante triste, suspiró y dijo. Bueno, tomará medio mes para que el trigo madure. No esperaba que los bandidos de la hermandad de Fías apuntaran a esta comida tan rápidamente. He oído que la hermandad de Fías tiene mucha más gente de la que imaginaba. Han ocupado muchas minas y Moombrook, y ahora están conspirando contra nuestras granjas. Parece que realmente se están preparando para atacar nuestras granjas. Las raíces están aquí. Este grupo de ladrones es completamente irracional y los guardias no pueden derrotarlos. No sabemos qué hacer en el futuro. Al escuchar las quejas del señor Laurence, Wayne bebió de un trago la leche que tenía frente a él. Después de pensarlo, lo persuadió amablemente. Señor Laurence, tal vez debería esconderse en la ciudad de Ventormenta por un tiempo. Aunque te rescaté esta vez, también maté a gente de la hermandad de Fías. Tal vez después de que me vaya, enviarán gente de regreso para vengarse de ti. Capítulo 191. Un nuevo comienzo las palabras de Wayne quedaron flotando en el aire y se encontraron con un silencio ensordecedor. A diferencia de un juego, la realidad en Azeroth no ofrece un botón de reinicio después de completar una misión. Si bien organizaciones como la hermandad de Fías podrían carecer del poder para desafiar directamente a los Wayne, la gente común como la familia Laurence quedaría vulnerable a su ira después de la partida de Wayne. La próxima vez no se trataría de un simple secuestro. Las consecuencias podrían ser mucho más nefastas. A diferencia de los cuentos de hadas idílicos, las tragedias de Azeroth son mucho más sombrías, eclipsando incluso las penurias del mundo mágico. Laurence no había considerado eso inicialmente, pero el recordatorio de Wayne ensombreció su rostro y los unió en una profunda reflexión. Julie, furiosa, agarró un trozo de pan y le dio un mordisco antes de dirigirse a Wayne. Es un escándalo, Wayne. Mis padres invirtieron siete años de sangre, sudor y lágrimas en construir esta granja. Su voz temblaba de indignación. Trabajamos la tierra con manos honestas, sin apartarnos nunca del camino de la virtud. ¿Por qué estos bandidos deberían exigir nuestra granja y nuestro trabajo? No somos sus siervos. Son peores que los orcos en su barbarie. A pesar de su corta edad, Julie ya había conocido los horrores de la guerra de los orcos y las penurias del desplazamiento. Aunque los recuerdos de esos tiempos oscuros eran confusos, las cicatrices que dejaron atrás alimentaron su determinación de proteger su nueva vida ganada con tanto esfuerzo. Laurence permaneció en silencio durante diez tensos segundos antes de soltar un profundo suspiro. Levantó la cabeza y se dirigió a Wayne. ¿Puedo solicitar sus servicios una vez más? Wayne reflexionó un momento. Señor Laurence, tengo asuntos personales que atender, pero cuénteme sobre esta tarea. Si no interfiere con mis planes, es probable que la acepte. Un destello de decepción se dibujó en el rostro de Laurence, pero continuó. Tal como me lo advertiste, la granja es demasiado peligrosa. Para garantizar la seguridad de mi esposa y Julie, he decidido abandonarla temporalmente y buscar refugio con mi hermano en Goldshire. El alcalde de la ciudad nos acogerá. Din. Escoltando a la familia Laurence a Goldshire nivel experto. Goldshire. La ciudad de partida familiar para todos los aventureros humanos de la alianza, despertó una idea en Wayne. A pesar de su plan original de explorar el bullicioso comercio de la ciudad de Ventormenta, la agitación política actual, la influencia de la princesa Dragón Negra, el rey Títer y los nobles conspiradores, lo hicieron receloso de aventurarse en una zona potencialmente problemática. Ahora, la solicitud de Laurence de un pasaje seguro a Goldshire presentaba una alternativa inesperada. En la memoria de Wayne, Villa Dorada, la bulliciosa ciudad humana más cercana de Ventormenta, contaba con una gran cantidad de recursos y tiendas bien equipadas. Con sus numerosos instructores de habilidades, parecía perfecta para sus necesidades. Tal vez un desvío a esta ciudad más pequeña sería una buena idea. No atraería atención no deseada y probablemente podría encontrar lo que necesitaba. Incluso podría contratar a alguien para que viajara de Ventormenta y realizar compras adicionales. Con esto en mente, Wayne fingió pensarlo profundamente por un momento antes de aceptar la misión de Laurence. También aceptó la misión de nivel experto que ofrecía el sistema. Laurence estaba encantado de contar con un aventurero poderoso como Wayne como guardaespaldas. Aumentó la recompensa por la misión de escolta de 20 monedas de oro. Para la mayoría de los aventureros, esta era una suma generosa. No sólo reflejaba su reconocimiento de la fuerza de Wayne, sino también su gratitud por haberles salvado la vida. Gracias por tu ayuda, Wayne. Por favor, permítenos quedarnos en la granja un día más. Necesitamos tiempo para empacar todas nuestras pertenencias. Wayne asintió con la cabeza, entendiendo. No hay problema, no tengo prisa. De hecho, después de acompañarte a Goldshire, podría quedarme allí un tiempo. Tal vez seamos vecinos. Unos días después, Wayne escoltó a la familia Laurence, junto con otras familias de que buscaban refugio en Goldshire, hasta las zonas salvajes del bosque de Eluin. La designación que el sistema hizo de esta misión de escolta como nivel experto dejó a Wayne reflexionando. Fiel a su palabra, no se habían topado con ninguna amenaza significativa en el camino. Esto reflejaba experiencias pasadas. El sistema parecía extrañamente preciso al predecir la dificultad de la misión, una hazaña que tal vez estaba más allá del alcance incluso de muchos seres poderosos. La misión de escolta transcurrió sin problemas, a pesar del gran grupo de casi veinte personas. Aparte de encontrarse con algunas bestias sin mente, se enfrentaron a dos amenazas menores. Una mañada de chacales que chillaban y un grupo de bandidos mal armados. Estas turbas, como las llamaba Wayne, fueron fácilmente eliminadas. Las atravesó como si fueran melones, lo que provocó una retirada apresurada. Cuando pasaron por un puesto de guardia, Wayne notó una cara familiar en un cartel de búsqueda que se exhibía en el tablón de anuncios. Hakalok, con una recompensa considerable de cincuenta monedas de oro, era bastante tentador. Desafortunadamente, su deber de escoltar al grupo le impidió aceptar esta intrigante misión secundaria. Al entrar en el bosque de El Wayne, el viaje tomó un giro hacia la tranquilidad. Las patrullas regulares garantizaban un paso seguro y, aparte de alguna criatura ocasional del bosque, no encontraron amenazas reales. Otro día en el camino los llevó a una bifurcación. Laurence, contemplando la ciudad distante delineada por imponentes murallas, le habló a Wayne. Wayne, comenzó, una vez soñé con abrir una panadería en la ciudad de Ventormenta. Mi padre, un famoso pastelero, murió trágicamente durante la invasión de los orcos. Como recién casada, busqué refugio con mi hermano en Ventormenta. Sin embargo, la ciudad estaba abarrotada de refugiados. Temiendo por nuestras vidas, huimos a Lordaeron y finalmente encontramos consuelo en la ciudad de Nanai. Fueron tiempos duros suspiró. Ahora, obligado a abandonar nuestra granja, estoy considerando abrir una panadería en Goldshire, una oportunidad para tener una vida estable con Julia y los demás. Wayne, montado en la yegua de Laurence, reflexionó sobre ello. Al ser la ciudad más cercana de Ventormenta, Villa Dorada era conocida por su relativa seguridad. De hecho, era una mejor opción. Décadas de agitación, tanto naturales como provocadas por el hombre, pesaban mucho en su mente mientras contemplaba el futuro. «Es una decisión sabia, señor Laurence», respondió Wayne. «La felicidad y la estabilidad con la familia no tienen precio. Aunque no he visitado Goldshire, he oído cosas buenas. Parece un lugar perfecto para un nuevo comienzo». Debido al gran grupo y a su equipaje, ya había anochecido cuando llegaron a la legendaria Goldshire. Esta bulliciosa ciudad, con una población de unos pocos miles de personas, prosperaba gracias a su ubicación junto a una importante ruta comercial. Desde lejos, cientos de edificios, tanto grandes como humildes, se erguían perfectamente agrupados. El sol poniente arrojaba un cálido resplandor sobre la ciudad y volutas de humo se llevaban desde las chimeneas de innumerables tejados, creando una escena de tranquilidad pacífica. La noticia debió haber corrido antes que ellos. Cuando se acercaban a las afueras de la ciudad, un hombre de mediana edad, bien vestido y con un bigote prolijamente recortado, salió del pueblo junto con otras personas. Al ver a la familia de Laurence y a los trabajadores que los seguían, el rostro del hombre se iluminó con una amplia sonrisa. Extendió los brazos en un gesto de bienvenida y exclamó. Bienvenido a casa, hermano, y bienvenida, sobrina. Mi esposa ha preparado un banquete magnífico. Ha pasado demasiado tiempo desde que nuestra familia estuvo junta. El rostro de Laurence se iluminó al ver al hombre. Se apresuró a saludarlo, pero su hija, Julie, se le adelantó. Rodeó con sus brazos al hombre del bigote y exclamó. Tío James. Ha pasado mucho tiempo. ¿Dónde está la prima Ailey? ¿No vino contigo? Los dos hermanos intercambiaron una mirada. James se rió entre dientes mientras estiraba la mano para alborotar el cabello de Julie. Ailey actualmente estudia en una escuela de misioneros en la ciudad y solo viene a casa los fines de semana, explicó James, sonriendo aún más. Estará encantada de que te mudes a Goldside. Después de media hora, se hicieron arreglos para que los demás trabajadores se quedarán en una posada local. Sin embargo, Laurence, inmensamente agradecido a Wayne por su ayuda, insistió en quedarse a cenar con su hermano y su familia. Después de las presentaciones y las expresiones de gratitud, James Laurence, el alcalde de Goldside, dio una cálida bienvenida a Wayne al enterarse de que planeaba residir temporalmente en la ciudad. Incluso le sirvió una copa de vino tinto, lo que demostró su entusiasmo. Bienvenido, Wayne. Un aventurero poderoso como tú es justo lo que Goldside necesita, declaró. Mañana me gustaría presentarte al Sherry Gohan, un veterano de Stormwind y líder de nuestros guardias. Hace poco se han hecho reparaciones en Goldside y todos los sectores están sufriendo una escasez de personal. Los guardias de Gohan son todos reclutas nuevos sin entrenamiento de combate. Si un aventurero como tú está dispuesto a ayudarlo, podría resolver muchos problemas para toda nuestra ciudad. El tiempo pasó volando. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado medio mes. Wayne había alquilado una casa espaciosa en Goldside y se había adaptado a una rutina satisfactoria. Cada día, ayudaba al Sherry Gohan en situaciones particularmente complicadas y equilibraba su objetivo principal. Encontrar a Siricona, la instructora de alquimia de la ciudad. Pasaba su tiempo comprando materiales de alquimia y adquiriendo nuevas recetas alquímicas de ella. A pesar de ser una alquimista intermedia, Siricona demostró ser una profesora dedicada y generosa. Aunque Wayne pagaba por sus lecciones, ella no escatimaba nada en sus instrucciones y lo guiaba meticulosamente a través de cada receta. Rápidamente dominó siete u ocho fórmulas nuevas, incluidas pociones de curación básicas y avanzadas y pociones de maná. Su experiencia previa en la elaboración de pociones probablemente contribuyó a su rápido progreso, lo que le valió el elogio de genio de Siricona. Curiosamente, al aprender alquimia acerotiana, sus habilidades anteriores alquimia y alquimia avanzada se fusionaron en un único conjunto de habilidades unificadas, alquimia universal, en el nivel 5. Esta especialización ofrecía un aumento del 20% en la eficacia de sus pociones y una mejora del 5% en su eficiencia de refinación. Si bien existían otras especializaciones dentro de universal alchemy, Wayne carecía de los puntos de habilidad para desbloquearlas en la actualidad. De todas formas, esta inesperada ganancia fue una grata sorpresa. A diferencia del mundo de The Witcher, donde las pociones potenciaban directamente la recuperación de magia, como el carabo, en lugar de restaurar el maná directamente, las pociones de acerot ofrecían una solución más directa. De manera similar, las pociones curativas funcionaban instantáneamente, a diferencia de la poción de golondrina del brujo, que sólo aceleraba la curación. Además, las pociones de acerot, si bien tenían tiempos de reutilización, carecían de la toxicidad de las pociones del brujo, lo que las hacía más seguras para el uso general. La utilidad de estas pociones básicas de curación y maná por sí sola justificaba el viaje de Wayne a este nuevo mundo. Desde que se instaló en Goldshire, Wayne practicó diligentemente su nueva alquimia en su tiempo libre. Elaboraba pociones curativas y de maná para perfeccionar sus habilidades y acumular recursos vitales para el combate. Esa tarde, acababa de terminar una tarea para el Sheriff Doan. Limpiar una plaga cercana. La finalización exitosa le valió una bonificación del Sheriff y otra misión experta completada del sistema. Mientras se acercaba a su casa, vio a Julia parada en la puerta, sosteniendo una canasta. Su piel, previamente bronceada por el sol, mostraba signos de aclaración por pasar menos tiempo al aire libre en el último medio mes. Vestida con un sencillo vestido azul grisáceo, irradiaba un encanto juvenil. Su largo cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo, y una corona de flores blancas adornaba su cabeza. Julia no era una mujer convencionalmente atractiva, pero poseía una figura bien proporcionada. A diferencia de muchas mujeres, su trabajo en la granja le había dado un físico fuerte y capaz. Al ver a Waine, una sonrisa alegre iluminó su rostro. Saludó con la mano y gritó, Waine. Mi madre me envió algo de fruta. Llevo un rato esperándola. Mientras Waine se acercaba, Julia rogó la nariz ante el leve olor a sangre y escamas adheridas a su armadura. Uf, huele horrible. ¿Tuviste que pelear hoy? Waine se rió entre dientes y tomó la canasta de sus manos, luego abrió la puerta. Se volvió hacia Julia, que estaba de pie con las manos en las caderas, y le extendió una invitación. ¿Te importaría entrar un momento, Julia? Encantada, Julia sintió con entusiasmo, como si la invitación fuera exactamente lo que esperaba. Un hombre y una mujer, sólo se excepción de una chica inusualmente atrevida, compartieron bebidas y conversación que condujeron a un encuentro apasionado que duró desde la tarde hasta la noche. Después, Waine recuperó una pipa enana única, dio unas bocanadas de hierba de pipa y, con un tono melancólico, acarició suavemente el cabello de Julia, diciendo, «Te lo dije hace mucho tiempo, Julia, no podemos estar juntos. Soy un brujo, mi esperanza de vida excede con creces la tuya. Cuando envejezcas, yo permaneceré inalterado. Y soy un vagabundo sin morada fija. Pronto debo dejarme en tormenta para tierras lejanas». Al oír esto, Julia apoyó la cabeza sobre el pecho de Waine, con expresión serena en el rostro. Trazó los contornos de sus músculos con los dedos y una leve sonrisa adornó sus labios. «Sí, ya me lo dijiste antes, pero también lo he pensado bien. Cuando estaba atrapado en el sótano, creí que mi vida se acababa, pero tú me salvaste. Eres mi héroe. Para mujeres comunes como yo, esta puede ser la mayor aventura de su vida. No sueño con pasar toda la vida contigo. Cuando regreses a Ventormenta algún día, simplemente recuerda que una mujer alguna vez se preocupó profundamente por ti. Tal vez para entonces tenga mi propia familia y puedas unirte a nosotros para comer. Sería un recuerdo preciado para mí». Esa noche, Julia decidió no quedarse en casa de Waine. La joven no quería que sus padres descubrieran que se había entregado a un aventurero, por lo que regresó a su casa antes del anochecer. A la mañana siguiente, mientras Waine estaba secando hierbas en el jardín, el señor Laurence se acercó. Pero el granjero no estaba allí para causar problemas. Venía con noticias sobre una tarea que Waine le había encomendado. «Waine, he comprado todo lo que me pediste. Está todo en el carro que está fuera del patio. Un equipo completo de alquimia y una carretada de hierbas». El robusto granjero se secó el sudor de la frente y había un dejo de orgullo en su voz. «Busqué esas hierbas en la ciudad de Ventormenta. Afortunadamente, mi hermano tenía contactos, de lo contrario, habría sido imposible reunir tantas hierbas completas tan rápido». Laurence le entregó a Waine un billete y una pequeña bolsa con monedas de oro y le dijo «Aquí está el dinero restante y los recibos». Y, por cierto, tengo buenas noticias sobre la casa de subastas por la que preguntaste. La casa de subastas Brown de Ventormenta celebrará una subasta mensual en tan solo dos días. Si estás interesado, estaré encantado de acompañarte». Waine se sintió conmovido por la oferta del señor Laurence. Con su tiempo en acerró cada vez más corto, una visita a una subasta en una ciudad importante como Ventormenta podría ser la oportunidad perfecta para adquirir algo especial antes de su partida. Waine le hizo un gesto a Laurence. Luego contó diez monedas de oro de la bolsa que le habían devuelto y las colocó en la mano del hombre de mediana era. «Gracias, señor Laurence. Esta es su recompensa por su ayuda. Por favor, organice un carruaje cuando llegue el momento y visitaremos juntos la casa de subastas». Laurence aceptó el oro sin dudarlo. Era el pago acordado que habían hablado antes. Aunque tenía algunos ahorros después de renunciar a la granja, necesitaba más capital para abrir una panadería en Goldshire que pudiera mantener a su familia. Con la ayuda de varios porteadores, el carro lleno de suministros fue rápidamente trasladado al almacén de Waine. Luego, el señor Laurence se despidió. Una vez solo, Waine sacó un frasco mágico de su cinturón y transfirió cuidadosamente las pociones de maná intermedias y las pociones de curación intermedias que había elaborado ese día a sus compartimentos. El frasco ya contenía cientos de estas pociones, una reserva que él trataba como consumibles diarios. El encantamiento del frasco mantenía las pociones bloqueadas en el tiempo, asegurando su potencia. Estas reservas no solo servirían como medicina de emergencia, sino que también podrían venderse a un alto precio a los necesitados, un negocio lucrativo de verdad. Precisamente por eso había encargado a Laurence que comprara las flores de concentración, las hojas plateadas y otras hierbas necesarias para elaborar pociones curativas y de maná en Ventormenta. Al regresar a su mundo y a Caer Moren, estas pociones serían un excelente regalo para su hechicera y sus compañeros brujos. Su practicidad sin duda sería apreciada por todos. Por supuesto, había innumerables tesoros esperando ser descubiertos en Azeroth, pero Waine carecía de los medios para adquirirlos. Quedaba por ver si podría encontrar algo de valor en la subasta. Pasaron rápidamente dos días. Waine ayudó al sheriff a detener a varios espías de la hermandad de Fías, completando una misión de nivel experto. El resto de su tiempo lo pasó perfeccionando sus habilidades de alquimia, elaborando docenas de pociones curativas y de maná. Cuando llegó el momento de partir hacia la ciudad de Ventormenta, Waine y Laurence subieron al carruaje. Para sorpresa de Waine, Julie, la hija del granjero, se unió a ellos. Ante la mirada perpleja de Waine, Julie explicó con una sonrisa alegre. Hoy es el día libre de mi prima Ailey. Está estudiando para ser sacerdotisa en una escuela religiosa y yo solo la estoy acompañando. Waine aceptó de inmediato. Luego de la subasta de esta tarde, cenaremos en la ciudad antes de regresar, dijo con una sonrisa. Nunca antes había conocido a un sacerdote. Este comentario casual le valió una mirada curiosa de Julie. La chica inclinó la cabeza confundida. Waine, como aventurero, ¿nunca te lastimaste en una misión y necesitaste que un sacerdote te curara? Waine, al darse cuenta de que había revelado algo sin darse cuenta, permaneció imperturbable. Simplemente le sonrió y respondió. Para ser honesto, nunca he sufrido una herida tan grave como para necesitar la curación de un sacerdote. Waine desvió el tema con suavidad y la conversación fluyó con facilidad hacia otros temas. Pasaron dos horas en un instante. Cuando se acercaban a las puertas de Ventormenta, varios guardias de la ciudad se acercaron para inspeccionar su carruaje. Era un control de rutina y, tras pagar unas cuantas monedas de plata como tarifa de entrada, rápidamente se les permitió el acceso. Desde la ventanilla del carruaje, Waine observaba con gran interés la ciudad de Ventormenta. Como capital del reino, era realmente impresionante. Robusta y elegante, incluso más grandiosa que los edificios recién construidos en Wicima, en Temería. Según Laurence, Ventormenta contaba con una población de cientos de miles de habitantes, lo que la hacía mucho más grande que Wicima en términos de superficie. La casa de subastas Brown a la que se dirigían era un establecimiento de renombre ubicado en el bullicioso distrito comercial. Atendía principalmente a plebeyos, comerciantes y aventureros, ofreciendo artículos prácticos como equipos, armas y pociones para aumentar la fuerza. Ocasionalmente, los aventureros subastaban artefactos curiosos encontrados durante sus viajes, lo que resultó popular entre la población en general. Poco después de entrar en la ciudad, el señor Laurence condujo el carruaje hasta una plaza central donde Juli se despidió de ellos. Luego, el carruaje continuó hasta el corazón del distrito comercial, donde Waine fue recibido por una vibrante escena de innumerables tiendas que bordeaban las calles, llenas de actividad. Laurence explicó que la mayoría de las tiendas de aquí estaban a cargo de humanos, pero que Ventormenta también tenía un distrito enano con sus propias tiendas y productos únicos. Si Waine estaba interesado, podría visitarlo más tarde. Pronto, su carruaje llegó a una amplia zona designada para el estacionamiento y Laurence condujo a Waine hasta la casa de subastas Brown. La decoración del edificio era sencilla pero acogedora y ocupaba un espacio considerable. Una encantadora empleada los recibió al entrar y los condujo hasta un mostrador para un breve proceso de registro, tras el cual Waine recibió una matrícula de madera grabada con el número 101. Con el plato en la mano, siguieron a otro empleado hasta la sala principal de subastas. La iluminación era tenue y las filas de asientos estaban ordenadas de forma ordenada, con capacidad para entre 300 y 400 personas. En la parte delantera de la sala, un escenario brillantemente iluminado por numerosas lámparas mágicas mostraba al subastador, un hombre bajo y regordete de aspecto cómico que entretenía a los primeros que llegaban con bromas. Después de ubicar sus asientos asignados según su número, Waine y Laurence se acomodaron. Media hora después, la subasta comenzó oficialmente. Más de 200 artículos estaban programados para subastarse, incluidos artículos de subastas anteriores fallidas y nuevas incorporaciones. Se subastarían en orden descendente de sus precios de reserva. Cuando comenzó la subasta, el subastador Hanie, de baja estatura y rechoncho aspecto, adoptó una actitud seria. Su elocuencia era evidente, como ya había observado Waine durante las bromas previas a la subasta. De pie en su podio, Hanie golpeó con un mazo de madera una caja de resonancia y declaró con voz potente, Damas y caballeros, la subasta de la casa de subastas Brown ha comenzado oficialmente. Nuestro primer objeto en subasta es un conjunto de 10 espadas largas de acero fino, cada una de ellas fabricada por un maestro herrero enano. Estas espadas de una mano y doble filo miden un metro de largo y están forjadas con acero de alta calidad. El precio base es de 50 monedas de plata por espada, y las ofertas aumentan en incrementos de 5 monedas de plata. Que comience la subasta. Tras la presentación del subastador Hanie, se presentaron espadas de acero reluciente en el expositor iluminado. Su artesanía y materiales de calidad, respaldados por la reputación de un maestro herrero enano, atrajeron la atención. Aunque no eran armas excepcionales, eran adecuadas para guerreros comunes y se ofrecían a un precio razonable. Pronto, varios aventureros de modestos medios y fuerza entraron en una guerra de ofertas, elevando el precio a 80 monedas de plata cada una, momento en el que un corpulento guerrero humano se quedó con todo el lote. Sin perder el ritmo, el subastador Hanie pasó al segundo artículo. El siguiente artículo en subasta es un conjunto de 5 armaduras de media placa, cada una forjada por un maestro herrero enano. Hechas de acero puro, estas armaduras ofrecen una excelente protección, un diseño clásico y un peso moderado, lo que las hace ideales para los aspirantes a guerreros. La oferta inicial es de 3 monedas de oro por armadura, con un aumento de no menos de 10 monedas de plata. El personal sacó rápidamente las armaduras de media placa, que, debido a su material y su artesanía, tenían un precio varias veces superior al de las espadas de acero. Sin embargo, fueron rápidamente adquiridas por los guerreros aventureros. El tercer, cuarto y quinto artículo de la subasta se sucedieron, con precios que iban de bajos a altos. La variedad incluía armas, equipo, pociones y pergaminos. Después de un breve período de moderación, Wayne, con sus amplios recursos financieros, se lanzó a una ola de compras. Siempre que el precio de un artículo que llamara su atención no fuera exorbitante, no dudaba en comprarlo. Con acceso a una línea de crédito de más de 150.000 monedas de oro del banco de Vivian, el dinero nunca fue una preocupación para Wayne. Cualquier deuda contraída se saldaría fácilmente una vez que adquiriera el tesoro de la montaña solitaria en la Tierra Media. Estos gastos eran meras nimiedades en comparación. La subasta avanzó rápidamente. Cuando se presentó el artículo número 150, Wayne ya había adquirido más de 20 artículos, gastando más de 200 monedas de oro. Los aventureros y comerciantes presentes miraron con curiosidad al joven derrochador, pero Wayne no les prestó mucha atención. Como había dicho el señor Laurence, la mayoría de los participantes eran plebellos, comerciantes y aventureros. Incluso una pequeña exhibición de riqueza no despertaría ninguna alarma. A continuación, presentamos el artículo de subasta número 150, el pergamino de encantamiento de cruzado. Este pergamino es obra de un maestro encantador. La voz de Jambier resonó por el salón. Este pergamino encantado otorga un efecto especial a un arma, lo que le otorga al portador la posibilidad de recibir un aumento significativo en la fuerza mientras es curado por la luz sagrada, restaurando tanto la salud como la vitalidad. Es un encantamiento de arma realmente poderoso. El precio base es de 50 monedas de oro, y cada incremento de puja no será inferior a 2 monedas de oro. Que comience la puja. Cuando Jambier terminó de hablar, varios aventureros cuerpo a cuerpo que estaban presentes expresaron inmediatamente su interés en el pergamino y se desató una intensa puja. Wainer reconoció el encantamiento del cruzado como un encantamiento de primer nivel de sus días de juego. Encontrarlo aquí en la casa de subastas fue inesperado y sus ojos se iluminaron con determinación. Decidió ganar el pergamino, sin importar el costo. Capítulo 193. Regresó a caer Moore en la subasta del encantamiento de los cruzados se llevó a cabo sin ningún despliegue teatral ni intentos de engaño. 85 monedas de oro, primer llamado. 85 monedas de oro, segunda llamada. 85 monedas de oro, tercera y última llamada. Vendido. El pergamino de encantamiento del cruzado va al postor número 101. Wainer había ido aumentando el precio de las 50 monedas de oro iniciales hasta las 85 finales, momento en el que ya no quedaban más postores. Aunque 85 monedas de oro representaban una suma importante para la mayoría de los aventureros que empuñaban espadas, para Wainer era una nimiedad. Con un tipo de cambio de aproximadamente 20 a 1, una moneda de oro de acerote equivalía aproximadamente a 20 orens, lo que situaba las 85 monedas de oro en unos 1700 orens. Wainer, sin duda, sintió una punzada de arrepentimiento. Su casa en Uicima le había costado poco más de 2000 orens, y este único pergamino de encantamiento había costado casi la mitad de esa cantidad. No obstante, lo consideró una ganga. En esa época de relativa paz, Acerroth aún no había experimentado la inflación de años posteriores y la mayoría de los artículos seguían siendo asequibles, lo que atrajo a Wainer a continuar con su frenética compra. En comparación con el mundo de Witcher, en el que los recursos eran escasos, Acerroth ofrecía una gran cantidad de tesoros. Entre los siguientes 50 objetos subastados, todos tenían algún atractivo. Sin embargo, para un brujo como Wainer, las armas y armaduras comunes tenían poca importancia. Sus espadas de acero y plata, así como sus armaduras, fueron elaboradas a partir de planos que datan de la Orden de la Rosa Llameante, específicamente diseñados para sus necesidades únicas. A menos que se encontrara con un arma legendaria como la furia del trueno, la espada bendita del buscador del viento, el atractivo de incluso las armas mágicas excepcionales palidecía en comparación con las herramientas familiares de su oficio. Sin embargo, más allá de las armas y armaduras, la subasta presentó otros tesoros. Se pusieron a la venta encantamientos para varias piezas de equipo, guantes, hombreras, botas, cinturones, petos y capas. A pesar de los precios inflados de la subasta, Wainer logró adquirir un conjunto completo de encantamientos para armaduras de escamas de dragón. Si bien las mejoras individuales pueden parecer menores, cuando se combinan, el conjunto completo mejoró significativamente su fuerza general. La adquisición de estos encantamientos despertó el interés de Wainer por el arte de encantar. Sin embargo, Laurence le informó que estos pergaminos se comercializaban desde el reino mágico de Dalaran dentro de la Alianza. En la actualidad, no había ningún encantador en la ciudad de Ventormenta, lo que significaba que, para aprender esta habilidad, Wainer tendría que viajar a Dalaran o al reino de los altos elfos. Esto despertó la curiosidad de Wainer por el legendario reino mágico de Dalaran, pero, como este año tenía poco tiempo, viajar por la mitad del continente de Azeroth para explorarlo era imposible. Tendría que esperar a su próxima visita a Azeroth para emprender esa aventura. Además de los encantamientos, también había otros objetos valiosos disponibles, como potentes pociones curativas y de maná. Wainer compró cinco botellas de cada una, lo que le costó más de cien monedas de oro de Azeroth, el equivalente a dos mil orens, o aproximadamente el precio de otra mansión. Se decía que estas poderosas pociones, diez veces más efectivas que las intermedias, podían salvar vidas siempre que la persona no estuviera muerta. Elaboradas meticulosamente por maestros alquimistas, su producción era limitada incluso para las manos más hábiles. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a Wainer fue el antepenúltimo objeto de la subasta. Un conjunto de trece piedras de hogar, las mismas piedras capaces de teletransportarse a larga distancia. Durante su estancia en Azeroth, Wainer había aprendido que, si bien las piedras de hogar eran relativamente raras, no eran algo inaudito. Al igual que las espadas y las armaduras, la mayoría de los aventureros o nobles poderosos podían adquirirlas. Sin embargo, las piedras de hogar se presentaban en varios grados. Las más comunes, que se encontraban en el mercado, tenían un período de recuperación de treinta días, lo que equivalía a un mes. Las piedras de hogar de grado tesoro eran mucho más raras y, por lo general, estaban monopolizadas por individuos poderosos, con un período de recuperación de diez días. Se rumoreaba que incluso existían airstones increíbles, increíblemente raros y utilizables todos los días, pero nunca se vieron en el mercado y sus dueños permanecieron envueltos en el misterio. Los precios de las piedras de hogar eran igualmente asombrosos. Las trece piedras de hogar comunes en subasta tenían una oferta inicial de treinta monedas de oro cada una. Al final, Wainer gastó la asombrosa cantidad de quinientos monedas de oro para comprar diez de ellas, equivalentes a casi diez mil orens, un precio inimaginable para la mayoría de los brujos. Las piedras de hogar de grado raro se vendían normalmente por entre ochocientos y mil monedas de oro de acerot, y no era frecuente encontrarlas en el mercado. En cuanto a la esquiva piedra de hogar, no se registró ninguna venta, por lo que se desconoce su precio. El motivo de Wainer para comprar estas piedras de hogar era regalárselas a sus compañeros brujos de la escuela del lobo. Cada persona podía poseer sólo una, y para activarla, uno tenía que sostener la piedra de hogar con ambas manos, colocarla contra su corazón y canalizar su anhelo de volver a casa en la piedra. Después de unos cuantos intentos sin interrupciones, los transportaría de regreso a su hogar designado en un minuto. Sin embargo, esto significaba que las piedras de hogar sólo podían usarse de forma segura en entornos seguros. Para activarlas en combate era necesario evitar las distracciones y garantizar la seguridad personal, para que el usuario no fuera interrumpido y muriera en medio del teletransporte. Además, aunque una piedra de hogar sólo podía estar vinculada a una ubicación y era inalterable, no era indestructible. Destruir una piedra de hogar antigua permitía vincularla a una nueva ubicación. Aunque las piedras de hogar habían costado una suma considerable, lo que había dejado a Wainer con una deuda considerable, evitarían que sus hermanos de la escuela del lobo pasarán meses cada año viajando de un lado a otro. Cuando la subasta concluyó, la tarde estaba llegando a su fin. Wainer, cargado con las compras guardadas en su brazalete espacial, atrajo muchas miradas curiosas al salir de la casa de subastas Brown. Incluso en Ventormenta, pocas personas, incluso entre la nobleza, podían permitirse gastar casi mil monedas de oro en una sola tarde. Wainer, sin embargo, no prestó mucha atención a los espectadores. Él y Laurence se dirigieron al distrito del templo para encontrar a Julie, que estaba acompañada por una joven y tranquila sacerdotisa. La muchacha, de unos catorce o quince años, había heredado la figura alta y voluptuosa de la familia Laurence y poseía un encanto cautivador a una edad temprana. Se trataba de Aya y el Laurence, hija de James, el alcalde de Goldshire. Sin embargo, Wainer se abstuvo de cualquier comportamiento coqueto con la joven sacerdotisa y mantuvo una actitud reservada y educada durante toda la interacción. Los cuatro cenaron en un restaurante de lujo antes de regresar a Goldshire en Carruaje. Unos días después, Wainer se preparó para regresar al mundo de los brujos. Se despidió de sus amigos de Goldshire y recibió varios regalos de despedida. Julie encontró la oportunidad de pasar un rato íntimo con él y casi abrumó a Wainer. Cuando regresó a Vizima, ya era principios de noviembre. Con poco tiempo libre, pasó un día disfrutando de la compañía de Tris. Al día siguiente, después de una significativa conversación con las dos dríadas y la dama del lago en su isla, Wainer subió a su alfombra mágica voladora y emprendió el viaje de regreso a Caer Moren. Gracias a los efectos de mantenimiento de su maná y de las pociones de Buroreal, Wainer voló sin parar por el cielo. Le tomó sólo un día y dos noches llegar a las ruinas élficas de Tuirsheachenca Edwen, donde vivía Toruviel. Esta vez, su estadía fue breve. Intercambió cumplidos con el líder elfo, se pusieron al día con sus vidas y se preparó para partir una vez más. Sin embargo, Wainer no era cruel. Le prometió a Toruviel que pasaría más tiempo con ella en las ruinas durante su próxima visita. Además, Toruviel reveló que la hechicera elfa francesca deseaba reunirse con él, insinuando una posible comisión. Wainer no se comprometió y afirmó que discutirían los detalles en la reunión. Toruviel, que no insistía en el asunto, le entregó con orgullo a Wainer un arco largo. Era un arma poderosa, elaborada con una mezcla de madera y metal desconocidos, que medía aproximadamente un metro y cuarenta centímetros de largo. La cuerda del arco estaba tejida con tendones de dragón verde mezclados con otros materiales. Según el pedido de Wainer, este arco requería una fuerza inmensa para manejarlo, contaba con un alcance de hasta seiscientos metros y era capaz de perforar armaduras a corta distancia si lo usaba un usuario lo suficientemente fuerte. Este arco se llama escama de serpiente declaró Toruviel, con la voz llena de orgullo por la artesanía de su raza. Fue creado por un maestro arquero en el Valle de Pontar, y le llevó nueve meses completarlo. Acarició suavemente el arco largo negro y rojo antes de colocarlo en las manos de Wainer, y continuó. El maestro arquero dijo que este arco es uno de los mejores de todo el norte, pero pocos pueden manejarlo. «Requiere no sólo una habilidad excepcional con el arco, sino también una fuerza inmensa», suspiró Toruviel. «Lo he intentado muchas veces, pero incluso con mi fuerza, no puedo tensar completamente la cuerda del arco y liberar su verdadero poder». Wainer no se inmutó ante las palabras de Toruviel. Tomó el arco, sacó una flecha de acero del carcaj que llevaba a la espalda y tensó sin esfuerzo el magnífico arco hasta el tope. Luego, ante la mirada sorprendida y admirada de Toruviel, Wainer apuntó a un ahogado que buscaba comida en la orilla del río a unos cientos de metros de distancia. Con un resonante sonido de la cuerda del arco, la flecha de acero salió disparada como una sombra negra. Golpeó la cabeza de la bruja del agua con un silbido, pero en lugar de atravesarla como Wainer esperaba, la flecha se incrustó hasta la mitad del cráneo de la criatura, saliendo por la espalda y llevando el cuerpo de la bruja medio metro en el aire antes de sumergirse en el río. La desafortunada criatura ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que su vida se extinguiera. Al presenciar el poder devastador del arco, Wainer asintió con satisfacción. Luego extendió la mano, envolvió a Toruviel en un cálido abrazo y la besó apasionadamente mientras ella lo miraba con adoración. Sólo cuando el cuerpo de la elfa se relajó en sus brazos, Wainer la soltó y declaró con una sonrisa de satisfacción. Me encanta este arco, Toruviel. Gracias por el regalo. Después de pensarlo un momento, Wainer sacó de su brazalete espacial una docena de porciones de curación intermedia y un par de exquisitas botas de cuero de mujer hechas de un material desconocido. Se las entregó a Toruviel y le dijo. Este es mi regalo para ti. Estas botas mejorarán tu agilidad, reducirán el daño por caídas y aumentarán la altura de tu salto, continuó. Estas pociones son elixires curativos que pueden curar heridas rápidamente. No son tóxicas y cualquiera puede usarlas sin problemas. Tenlas contigo para emergencias, aunque espero que nunca las necesites. Toruviel aceptó los regalos sin dudarlo. Era una mujer de carácter sencillo que rara vez mostraba timidez, incluso delante de Wainer. A cambio, le regaló a Wainer una jarra de sigra especial. Después de despedirse, Wainer abandonó las ruinas elficas y se dirigió hacia las vastas montañas azules, desafiando los fríos vientos invernales. Después de un largo y arduo vuelo a través del frío intenso, el castillo que estaba grabado en los corazones de todos los brujos de la escuela del lobo finalmente apareció a la vista. Wainer exhaló un cálido suspiro y descendió al patio del castillo. A pesar de su edad, una voz que calentó el corazón de Wainer lo saludó. Bienvenida a casa, niña repitió la familiar voz de Besemir. Llegas bastante tarde, este año. Todos te están esperando dentro del castillo. Al ver la figura familiar parada en el patio, Wainer saltó y agitó su mano derecha de tornada con un brazalete espacial hacia la alfombra mágica voladora que flotaba sobre ellos. La alfombra se encogió obedientemente y desapareció dentro del brazalete. Wainer vestía una magnífica armadura de escamas de dragón, con un brazalete dorado oscuro en el brazo izquierdo y varios anillos y brazaletes con joyas brillantes en el derecho. En su espalda no había armas, sólo una espada corta grabada con runas mágicas que colgaba de su cinturón. Aunque todavía había escarcha en su armadura debido a su largo vuelo a través de los vientos fríos, tenía una figura imponente y su aduendo rivalizaba con el de cualquier apuesto aventurero de novela. Besemir observó el extravagante equipo de Wainer con una mezcla de orgullo y preocupación. Era sólo su segundo año como brujo. ¿En qué demonios se había metido su joven aprendiz? ¿Había saqueado el tesoro de un dragón o asaltado un tesoro real? Aunque el viejo brujo no podía identificar las piezas específicas del equipo de Wainer más allá de reconocer el cuero de dragón verde, sus agudos sentidos de brujo detectaron la potente aura mágica que emanaba de ellas. Claramente, cada artículo era un artefacto formidable. Los avances del joven brujo durante el último año habían superado con creces las expectativas de todos. Después de guardar la alfombra voladora, Wainer hizo a un lado la expresión conflictiva del viejo brujo y le dio un fuerte abrazo de oso, dándole palmaditas cariñosas en la espalda mientras exclamaba. «He vuelto, Besemir!» exclamó Wainer, abrazando al viejo brujo. Había pasado un año desde la última vez que se vieron. Ya fuera por el despertar de su sangre antigua o por el talento natural que poseía para la magia, Wainer había crecido y su físico ya no era tan esbelto como el de un elfo típico. Si bien no era exactamente una montaña de músculos, su cuerpo ahora era esbelto y fuerte, la encarnación de una figura alta y heroica. Comparados con él, los elfos comunes parecían casi delicados. Incluso Besemir ya no lo superaba en altura. El viejo brujo le devolvió el abrazo y le dio unas palmaditas cariñosas en la espalda. «Muy bien, muchacho, entra. Hace frío aquí y todo el mundo te está esperando. Dentro del salón del castillo, como era de esperar, varios miembros de la escuela del lobo estaban reunidos alrededor de la chimenea. Geralt y Lambert estaban absortos en una partida de Gwent, mientras que Esquel estaba inmerso en un libro que detallaba la historia de los sucubos. Al ver entrar a Wainer con Besemir, el franco Lambert inmediatamente dejó a un lado su mano perdedora de Gwent y exclamó. «Bien, miren quién es. El estimado maestro Wainer. Pensé que alguna hechicera te había atrapado y no te dejaba regresar» bromeó. «Su nombre era Keira, ¿no? La pequeña con el aire artivo?» Geralt, con su expresión estoica habitual, esbozó una leve sonrisa. «No, me enteré por Yennefer de que otra hechicera pelirroja le robó el corazón a Wainer. Nuestro joven amo parece estar haciendo malabarismos con dos hechiceras ahora. Tal vez está tan atrapado por sus encantos que ha retrasado su regreso». Después de oír las palabras de los charlatanes, incluso Eskel, que normalmente estaba preocupado por la historia de los sucubos, levantó la cabeza. «¿No saben estas hechiceras que Wainer tiene solo 19 años? Teniendo en cuenta la esperanza de vida de un semielfo, prácticamente están robando cunas». Geralt y Lambert se echaron a reír. Lambert le guiñó el ojo a Eskel. «Anciano, no subestimes a Wainer. Es mucho más hábil con las mujeres que tú. ¿Recuerdas cuando luchamos contra Aragón bajo el lago?» Continuó Lambert. «Quizás no te hayas dado cuenta, pero yo lo vi con claridad». Mientras luchábamos, Wainer y Triss estaban escondidos con Jennifer, compartiendo un beso apasionado. Si no hubiéramos estado en medio de la pelea, podrían haber llevado las cosas más lejos. Geralt, dejando las cartas de Wainer sobre la mesa, miró a Eskel con complicidad. «En lo que se refiere a mujeres, ese chico Wainer tiene un encanto especial. Conocimos a una hermosa elza en las ruinas de la ciudad élfica». Wainer sólo la vio dos veces antes de que ella se enamorara de él. La forma en que lo miraba era claramente algo más que lujuria. Estaba encaprichada. El camino desde la puerta del castillo hasta la chimenea se le hizo angustiosamente largo a Wainer. Al oír los chismes del brujo, se sintió mortificado, como un ciervo atrapado en un foco de luz. Incluso sintió que el viejo brujo que estaba a su lado lo miraba de forma extraña, como si estuviera evaluando a un conocido playboy. Wainer aceleró el paso, superó a Besemir y se dirigió a una mesa junto a la chimenea. Golpeó con la mano y esperó a que todos le prestaran atención. Con una sonrisa ligeramente forzada, comenzó. «Hermanos, mentor, mi regreso tardío no se debió a ninguna actividad frívola. Les traje regalos a todos, cosas que nunca habían visto antes, que seguro los sorprenderán. La mención de los regalos, especialmente los elegidos personalmente por Wainer, despertó su interés. Incluso Geralt y los demás, que normalmente no eran materialistas, se animaron. Se reunieron alrededor de la mesa. Lambert silbó, es que él dejó a regañadientes su libro e incluso Besemir miró a Wainer con curiosidad, preguntándose qué en realidad habría traído el joven brujo. Wainer, disfrutando de la expectación, se rió entre dientes y movió la muñeca, revelando un brazalete espacial. Cuatro pequeñas bolsas de cuero negro se materializaron sobre la mesa. Las bolsas, aunque modestas, estaban hechas de un cuero fino y desconocido y se parecían a las bolsas de cinturón comunes. Manteniendo a sus compañeros en suspenso, Wainer mantuvo una sonrisa misteriosa. Extendió la mano hacia una bolsa, la abrió y reveló su contenido. Un jadeo escapó de los labios de Besemir, seguido por reacciones similares de los demás. Lambert, siempre el más rápido en hablar, soltó. ¿Qué demonios? ¿Cómo es que el espacio interior es mucho más grande de lo que parece? ¿Es un objeto mágico como tu pulsera? Wainer, sin alardear, asintió y confirmó. No, exactamente. Estas bolsas están encantadas, con una capacidad aproximadamente 10 veces mayor que las normales. No caben armas, pero hay mucho espacio para bombas, pociones y otros suministros pequeños. Hará una gran diferencia en la batalla, mejorando tu resistencia. Y lo mejor de todo es que el contenido se vuelve ingrávido. Podrías llenarlo con oro y no te pesaría. Los ojos de Lambert brillaron. Esto es genial. De hecho, estas bolsas eran objetos espaciales comunes en aceroid. Fabricadas por magos, eran similares a las bolsas de 8 ranuras del juego, cada una con una capacidad de un dieciséisavo de metro cúbico. Requerían tanto una confección experta como técnicas arcanas avanzadas. Como eran los objetos mágicos más baratos y populares, se conseguían fácilmente en las tiendas de magia. Wayne había comprado 10, cada una de las cuales costaba 10 monegras de oro de acerot, equivalentes a 200 orens. Sin embargo, en el mundo de los brujos, ni siquiera mil orens garantizarían un hallazgo así. Besemir cogió otra bolsa con una expresión que mezclaba sorpresa y asombro. La examinó detenidamente antes de comentar. ¿Es este el trabajo de un hechicero genio? La artesanía es notable. He visto muy pocos objetos como este en mi vida. Ver tantos a la vez sugiere avances significativos en su magia. Esquel también cogió una bolsa y la inspeccionó cuidadosamente antes de añadir. Wayne empezó Esquel, ¿estás seguro de esto? Deben ser artefactos valiosos. Apreciamos tu generosidad, pero como tus mayores, nos resulta un poco, bueno, vergonzoso estar siempre en el lado receptor. Wayne desestimó la preocupación y no entró en explicaciones. Aunque tenía la intención de revelar sus viajes interdimensionales en algún momento, ahora no era el momento. No piensen en eso, hermanos. Así como necesité su ayuda contra Dagón, probablemente la necesitaré nuevamente en el futuro. Además, agregó encogiéndose de hombros, ustedes son lo más cercano que tengo a una familia. ¿No es compartir la buena suerte lo que hace la familia? Sus palabras, aunque sencillas, tocaron la fibra sensible de los demás brujos. Eran hombres de acción, poco propensos al sentimentalismo, pero la franqueza de Wayne resonó. Sólo un extrovertido como él podía expresar sentimientos tan sinceros sin esfuerzo. Gerald, el más cercano a Wayne entre sus compañeros, reclamó sin contemplaciones una bolsa y la colocó en su cinturón. No te preocupes, Wayne, sonrió, no me andaré con ceremonias. Es un regalo muy bueno, perfecto para un brujo. Los demás siguieron su ejemplo, cada uno cogiendo una bolsa y ajustándola a sus cinturones. Wayne asintió con satisfacción y luego sacó cuatro piedras redondas del tamaño de la palma de la mano de su brazalete. Tenían extraños patrones mágicos, característicos de las piedras de hogar de Azeroth. Lambert, siempre impulsivo, fue el primero en hablar. ¿Qué son estas piedras, Wayne? ¿Piedras rúnicas? He oído que sirven para mejorar las armas. Con una sonrisa misteriosa, Wayne tomó una piedra de hogar, la sopesó en su mano y comenzó a explicar. No son simples objetos como las piedras rúnicas, sino poderosos objetos mágicos aclaró Wayne. La verdad es que antes temía los meses que tenía que pasar viajando por países para regresar a caer more en todos los años. Pero con estos, puedes regresar desde cualquier lugar de los reinos del norte en cuestión de minutos. Miles de kilómetros no son un obstáculo. Gerald, Lambert y Esquel miraron a Wayne con una mezcla de incredulidad y asombro. Besemir, sin embargo, parecía menos escéptico. Se acarició la barba, cogió una piedra de hogar y la examinó detenidamente. A pesar de su experiencia, el viejo brujo carecía de la erudición necesaria para discernir algo inusual en la piedra sobrenatural. ¿Es esto como el portal de un hechicero? Preguntó Besemir, desconcertado. No percibo ninguna fluctuación mágica. Si no hubieras mencionado sus propiedades, lo habría confundido con una roca común. A Wayne no le sorprendió esta reacción. Los conceptos nuevos llevaban tiempo digerirlos. Tomó una piedra de hogar y, frente a sus compañeros, les explicó detalladamente sus funciones, uso y precauciones. Con esto, concluyó Orgulloso, nos ahorraremos meses de viaje cada año. Y en caso de emergencia, podemos reunirnos instantáneamente en Caer Moren. No es sólo para viajar, sino también para escapar. ¿Qué opinas? Los demás se quedaron mirando las piedras de hogar aturdidos. Si alguien que no fuera Wayne hubiera presentado esos objetos, habrían asumido que se trataba de una estafa. Pero este era Wayne, el joven brujo más destacado de la escuela del lobo. Las hazañas impactantes no eran algo fuera de lo común en él. Los demás permanecieron sumidos en sus pensamientos, pero Besemir fue el primero en romper el silencio. Se acarició la barba y su voz denotaba emoción. Si esto es tan maravilloso como afirmas, Wayne, me has hecho un gran favor. Ya soy viejo y los viajes anuales me agotan. Con esto, podría quedarme en la fortaleza y no aventurarme a salir más. El sentimiento de Besemir resonó en los demás, que colmaron de elogios a Wayne por sus generosos regalos. La capacidad de regresar a casa de voluntad era un sueño hecho realidad para estos brujos, que sentían un profundo apego por Caer Moren. Al aceptar estos regalos, se comprometieron a encontrar algo igualmente impresionante para Wayne el año siguiente. Después de todo, no sería bueno que los ancianos se vieran superados por su contraparte joven. Justo cuando pensaban que la generosidad de Wayne había llegado a su punto máximo, volvió a agitar la mano sobre la mesa. La superficie, que antes estaba vacía, ahora estaba repleta de una plétora de objetos. Espera, espera, se rió Wayne, hay muchos más de dónde salió eso. Déjame presentarlos uno por uno. Capítulo 195. Primera tarea épica pociones curativas, pociones de maná, camisas encantadas que podían mantener el calor en cualquier estación, varias bolsas de fragante hierba para pizpa y pizpas ornamentadas, buen vino y delicias de la Tierra Media y Acerot, e incluso algunos pergaminos mágicos rescatados del brazalete espacial del legendario mago del trueno, Tesla. Sin embargo, los objetos más voluminosos sobre la mesa eran las pilas de libros que Wayne había adquirido de Arretuza. Geralt, Skell y Lambert, al ver la montaña de regalos y escuchar las explicaciones de Wayne, se quedaron atónitos. Incluso Besemir, que normalmente se mostraba sereno, miró a Wayne con la boca abierta y sin palabras. Lambert, siempre contundente, exclamó. «¡Maldita sea, Wayne! ¿De qué reino saqueaste el tesoro? Este lote debe valer decenas de miles de coronas. Wayne, con expresión divertida, señaló los libros. Solo estos libros, comentó, cuestan decenas de orens cada uno. Mil libros valen fácilmente decenas de miles de coronas. Y eso no es todo. Muchos contienen conocimientos perdidos de brujería, imposibles de encontrar en el mercado. Incluso si se pudiera, el precio sería exorbitante. Combinando con las piedras de hogar, las bolsas y estas pociones que salvan vidas, el valor total probablemente se acerca más a las cien mil coronas. Al oír la mención de cien mil coronas, los brujos se quedaron atónitos. Miraron a Wayne como si fuera una deidad, un millonario derrochador. Incluso cincuenta mil coronas, y mucho menos cien mil, era una suma astronómica para cualquier brujo, el equivalente a los ahorros de toda una vida. Cien mil coronas podían comprar una pequeña ciudad con todos sus habitantes, una fortuna que ni siquiera los reyes podían amasar. Era suficiente para contratar un ejército mercenario. Besemir se recompuso rápidamente. Puso una mano sobre el hombro de Wayne y dijo, «Hijo, aceptamos tus regalos, pero cien mil coronas, dioses del cielo. Dime, ¿dónde adquiriste tanta riqueza? Espero que no te hayas puesto en peligro por estas cosas». Wayne le dio unas palmaditas en el brazo a Besemir para tranquilizarlo. «No te preocupes por mis finanzas, maestro. Puede que deba algo por estos artículos, pero es para un buen amigo. Y he encontrado una nueva forma de ganar dinero. Pagaré la deuda en el transcurso de un año». Luego tomó algunos libros de la pila y se los entregó a Besemir. Maestro explicó Wayne, «Estas son las notas de investigación archivadas por Aretuza de Alzur y Cosimo, los hechiceros legendarios que fueron pioneros en las mutaciones de los brujos. Con ellas, puedo encontrar magos de confianza que me ayuden a levantar el hechizo vinculante, mejorar nuestro equipo y desarrollar pociones más estables. La prueba de las hierbas ya no será tan mortal. Los niños que se incorporan a nuestra escuela, continuó, no morirán innecesariamente como antes». Besemir, que sostenía los preciosos libros, se sintió conmovido por la visión de Wayne. «Wayne, ¿por qué haces esto? Esta carga no te corresponde a ti». La sonrisa de Wayne se desvaneció mientras miraba a Besemir con expresión seria. «Maestro, sé que siempre has deseado perpetuar la profesión de brujo, para evitar su extinción. Pero no podemos ignorar la tasa de mortalidad de la prueba. No podemos permitir que más niños mueran en vano. Mi objetivo, continuó, va más allá de la mera supervivencia. Protegemos a la gente y nos ganamos el sustento. Es una profesión digna de respeto. Sin embargo, debido a la calumnia y los prejuicios, nos hemos convertido en parias, sujetos a acusaciones y abusos sin fundamento. Quiero que los brujos se ganen el respeto y el estatus que merecen. Quiero que mis hermanos vivan una vida plena. Para lograrlo, declaró, debemos volvernos más fuertes, más unidos y más poderosos. No busco crear más brujos, sino unir a los que existen, para que podamos reclamar lo que nos corresponde por derecho y mejorar la vida de todos. Las palabras de Wayne dejaron a los brujos con emociones encontradas. Se dieron cuenta de que este joven brujo no se parecía a ninguno de los que habían conocido. La mayoría de los brujos, después de sobrevivir a las pruebas, se resignaban a una vida a la deriva, con una perspectiva sombría y sus días transcurriendo en una neblina. Pocos poseían la esperanza de Wayne en el futuro o la ambición de cambiar la percepción que el mundo tenía de su especie. Besemir, ojeando los libros, tenía una expresión compleja. Los demás brujos también miraban a Wayne con un nuevo respeto. Después de un momento de silencio, el viejo brujo habló en tono grave. Wayne, ¿realmente has pensado en esto? Es un camino desalentador el que imaginas. El declive del brujo no se debe únicamente a la disminución de la población de monstruos, sino a una multitud de factores. Unir diferentes escuelas y consolidar nuestro poder creará muchos enemigos. Los desafíos a los que te enfrentarás serán innumerables. Aunque anhelo que el legado de los brujos perdure continuó Besemir, no puedo cargar a los jóvenes con esa responsabilidad. Fui testigo de la edad de oro de los brujos y de su declive gradual. Sin embargo, si estás dispuesto a asumir esta carga, no te lo impediré, Wayne. Eres joven todavía. Tómate unos años para ganar más experiencia y luego dime tu decisión. Mientras las palabras del viejo brujo se desvanecían, una extraña melodía resonó en la mente de Wayne. Siguiendo la melodía, un suave timbre sonó en la mente de Wayne. Misión activada. Reconstrucción de la orden de los brujos. Ding. Las misiones épicas son misiones de recompensa por etapas, divididas en etapas según la dificultad. Cada etapa completada otorga una recompensa. El anfitrión decide cuándo completar la etapa final. Según la finalización general de la misión, la recompensa final varía entre el 30% y el 300%. Recompensa de la siguiente etapa. 300 de experiencia, cofre maestro X1 Wayne, momentáneamente aturdido por la singular estructura de la misión, calculó rápidamente las posibles recompensas. Completar la misión en el nivel más alto del 300% podría proporcionarle más de 10 000 puntos de experiencia, 9 cofres maestros y 3 cofres épicos. Se desconocía el contenido de esos cofres, pero la experiencia por sí sola podría impulsarlo a 8 o 9 niveles más. Además, reconstruir la orden de los brujos era un objetivo personal para Wayne, más allá de simplemente mejorar la vida de Besemir y la escuela del lobo. Sabía que, a medida que se aventurara en mundos más peligrosos y complejos, completar tareas difíciles, como enfrentarse a ejércitos, naciones o incluso razas enteras, requeriría algo más que su propia fuerza. Necesitaba aliados, subordinados, que aligeraran la carga. Wayne, calmando su entusiasmo, se dirigió a Besemir. No desestimó la sugerencia del viejo brujo de tomarse un tiempo para reflexionar. La misión fue aceptada y no había prisa. Con expresión sincera, dijo. Maestro, ten la seguridad de que no actuaré precipitadamente. Comprendo que revitalizar la profesión de brujo no es una tarea que se logre de la noche a la mañana, ni siquiera en unos pocos años. Puede que me lleve años, décadas o incluso toda la vida, continuó Wayne. Estoy preparado para ello. Independientemente de mi decisión final, empezaré de a poco, haciendo mejoras graduales en nuestras vidas. Señaló la pila de libros. Recuperarlos es sólo el primer paso. El año que viene, o el siguiente, contrataré trabajadores de confianza para renovar Caer Moren y reforzar sus defensas. En el futuro, prometió, extenderé una mano amiga a los brujos de otras escuelas, convenciéndolos de ver el valor de la unidad. No os preocupéis por las finanzas les aseguró Wayne. He conseguido unos ingresos estables. De hecho, yo sólo podría mantener a todos los brujos restantes si fuera necesario. Entonces, maestro le dijo a Besemir, podrás quedarte aquí supervisando las renovaciones. Wayne se volvió hacia Geralt, Lambert y Skelly sonrió. ¿Habéis soportado este castillo en ruinas durante demasiado tiempo, no? Los demás, saliendo de su ensoñación, intercambiaron miradas. Tenían opiniones diferentes sobre el plan de Wayne, pero como eran mayores, no se opondrían abiertamente a las aspiraciones de su contraparte más joven. Esa noche, Wayne los invitó a un banquete de exquisiteces, tanto del mundo de los brujos como de sus viajes. Los brujos bebieron, comieron y conversaron hasta bien entrada la noche, pero sus mentes bullían con las revelaciones de Wayne. Pasó una semana rápidamente en caer moren. Wayne pasó los días practicando esgrima, haciendo señas y estudiando los libros que había traído. La vida en la antigua fortaleza, aunque sencilla, nunca era aburrida. Una tarde, Wayne encontró a Besemir junto al fuego, absorto en las notas de alzur. Le mostró un frasco que contenía una sustancia azul desconocida y le hizo una petición. Besemir escuchó y luego respondió con vacilación. Wayne, han pasado menos de cuatro años desde tus mutaciones iniciales de brujo. ¿Estás seguro de someterte a un trasplante de gran mutágeno azul ahora? Es que él se sometió al trasplante de mutágeno rojo el año pasado, y eso se debió a que sus mutaciones se habían estabilizado, lo que le permitió adaptarse a más cambios, continuó Besemir. Creo que es demasiado pronto para ti. Por favor, reconsidéralo. Besemir no había bajado la voz y sus palabras atrajeron la atención de los demás brujos que se encontraban en la sala. Lambert, que había perdido su moneda en Wendt y se había visto obligado a observar a Geralt y es que el jugar, se animó con la conversación. Se acercó y recogió el frasco que contenía el gran mutágeno azul. Bueno, bueno, reflexionó con una sonrisa en su rostro, ¿qué tenemos aquí? Otro mutágeno mayor, y uno azul raro. ¿Qué suerte tienes, Wayne? He completado incontables contratos, maté a una miríada de bestias y vi muchos mutágenos estándar, pero nunca uno mayor. Los ojos de Lambert brillaron de envidia. ¿A qué monstruo le sacaste esto? El rostro de Wayne permaneció impasible. Un antiguo lesen respondió, un contrato de tris justo antes de que nos enfrentáramos a Aragón. Geralt y Esquel abandonaron la partida de cartas y se unieron a la conversación. Esquel, al notar la expresión preocupada de Besemir, tranquilizó a Wayne. No te preocupes, dale unos años más. Besemir te está cuidando. Cuando me sometí al trasplante de gran mutágeno rojo, continuó Esquel, fue agotador, un esfuerzo tremendo. Cada mutación es una apuesta para nosotros, los brujos. Proceda con cautela. Wayne, al percibir su preocupación, decidió revelar su as bajo la manga para apaciguar sus temores. Maestro, se dirigió a Besemir con expresión resuelta, no se preocupe por los riesgos del trasplante. No te lo había dicho antes, pero recibí una bendición divina de la Dama del Lago. Fue un poderoso ritual de purificación, que curó heridas ocultas y armonizó mis genes. Me convertí en su caballero, mi cuerpo mejoró más allá del de los brujos comunes. Wayne se volvió hacia sus compañeros brujos y su mirada se detuvo en Lambert. No estoy alardeando, pero mis habilidades físicas son actualmente las más fuertes entre nosotros. Fuerza, velocidad, reflejos, incluso mi dominio de la magia del caos, todo supera con creces sus expectativas. Si todavía dudas de mí, desafió Wayne, puedo entrenar con Lambert y demostrar mi crecimiento durante el año pasado. Tal vez el orgullo de Lambert se había visto herido por sus derrotas anteriores. La provocación de Wayne sólo avivó su espíritu competitivo. No pudimos vencerte el año pasado, Wayne, replicó Lambert, pero no lo tendrás tan fácil esta vez. Miró a Geralt y Skelly una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. ¿Qué tal si los atacamos uno por uno, sin armas, sin señales, sólo a puñetazos, hasta que sólo quede un hombre en pie? Wayne se rió y se encontró con la mirada de Geralt y Skelly. Sin dudarlo, accedió. Se quitó la armadura de escamas de dragón y la camisa encantada, se quitó el guante de adamantium y se envolvió una venda alrededor de la mano izquierda expuesta. Entró en un espacio libre en el pasillo y se dirigió a sus compañeros con una sonrisa. Vamos, Geralt, Skelly, Lambert. No he tenido una pelea a puñetazos desde que sufrí las mutaciones y no he aprendido ninguna técnica formal de combate sin armas. Esta es vuestra oportunidad de darme una lección. Los demás aceptaron el desafío. Hicieron lo mismo, se quitaron las camisas para revelar sus propios músculos afinados. Envolvieron sus manos en vendas y avanzaron hacia Wayne sin decir palabra, listos para desatar su furia. Golpe. 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 Los brujos se movieron con una eficacia rápida y brutal. Mientras Wayne se concentraba en Lambert, Geralt y Skelly le asestaron golpes en el estómago y el pecho. El sonido de los puños al chocar con la carne resonó por el pasillo. Wayne, sorprendido, se tambaleó hacia atrás. Los golpes no fueron demasiado dolorosos, pero lo desorientaron. Había establecido contacto visual con Geralt y Skelly, suponiendo que estaban en la misma sintonía. Pensó que estaban planeando una estrategia juntos, planeando ser más astutos que Lambert. Pero lo habían tomado por sorpresa. Lambert, tras haber asestado un golpe con éxito, se regodeó. No lo viste venir, ¿verdad? Acordamos darte una lección, continuó. No te has enfrentado a un verdadero desafío desde que te fuiste, no has experimentado los verdaderos límites del combate. Ahora aprenderás lo que se siente cuando tu fuerza no es suficiente para cambiar el curso de la situación. Considera esto como una lección sobre las duras realidades de la vida, un deber que nosotros, los ancianos, debemos cumplir. Los tres brujos, satisfechos por su exitosa emboscada, sonrieron y lanzaron un asalto coordinado contra Wayne. En cuestión de segundos, Wayne se dio cuenta de su error de cálculo. Había sobreestimado sus propias habilidades. Tres brujos experimentados no eran nada en comparación con un solo oponente, incluso con su fuerza y velocidad superiores. Carecía de experiencia en combate cuerpo a cuerpo, y el trabajo en equipo y la experiencia del trío dejaban pocas oportunidades para explotar. Lambert, fiel a su reputación, había aceptado a su pícaro interior. A pesar de que se había acordado un combate de boxeo, incorporó a sus ataques agarres, estrangulamientos e incluso ocasionales barridos de piernas. Era una pelea sucia, pero efectiva. Los tres brujos, trabajando al unísono, resultaron ser un desafío formidable para Wayne. Lucharon de un lado a otro del pasillo durante media hora, dejando a Wayne cubierto de moretones y dolorido. Si no hubiera poseído una fuerza de voluntad excepcional, un físico robusto y una gran tolerancia al dolor, habría sucumbido al ataque implacable a otros veteranos experimentados. Las palabras de Lambert sonaban ciertas. Gracias a las bendiciones del sistema, la vida de Wayne había sido relativamente tranquila. Había sufrido menos lesiones en los últimos años que en esta única sesión de entrenamiento. Casi había olvidado la sensación de dolor. Aunque evitar las lesiones puede parecer ideal, es un arma de doble filo. Un guerrero que no ha soportado el dolor y las dificultades carece de la resiliencia forjada en el crisol de la adversidad. Finalmente, después de haber sido acorralado y golpeado durante más de diez minutos, Wayne se desplomó, con su resistencia agotada. Si bien él tenía las heridas más visibles, Geralt y los demás no salieron ilesos. Es que él, en particular, estaba peor parado. Había soportado la peor parte de los ataques de Wayne y, a pesar de su resistencia, la fuerza superior de Wayne le había pasado factura. Mientras que Wayne simplemente se había desplomado por el agotamiento, es que él se vio obligado a caer al suelo, agarrándose las costillas magulladas. Geralt y Lambert no estaban mucho mejor. Aunque sus heridas eran menos graves, Wayne había concentrado sus ataques en sus rostros. Lambert lucía un rostro hinchado, parecido al de un cerdo, y hablaba con un acento nasal, mientras que los ojos negros de Geralt añadían un toque cómico a su expresión habitualmente estoica. Una vez que los cuatro estaban tirados en el suelo, Besemir se acercó con expresión pensativa. Evaduó sus heridas, criticó sus estilos de lucha y luego se volvió hacia Wayne. Muy bien, muchacho concedió Besemir, has demostrado tu fuerza y determinación. Tu físico es, sin duda, superior al nuestro. Si insistes en el trasplante, prepárate. Realizaré la operación en tres días. Wayne le sonrió al viejo brujo, haciendo una mueca de dolor al mover sus músculos magullados. No hay problema, maestro. No te preocupes. Traje una medicina especial que puede curar incluso heridas fatales. Opera sin dudarlo. Bebió un trago de un frasco de poción curativa intermedia y las heridas de su cuerpo se curaron visiblemente. Luego les arrojó el frasco a los otros tres. Hermanos. Gritó, hoy me lo he pasado genial. Hagamos de esto un ritual diario después de la cena, una forma de entrenamiento. Ja ja ja. Gerald tomó el frasco y notó el aspecto herido pero alegre de Wayne, y bebió un buen trago. Intercambió una mirada cómplice con Lambert y Skell, y un sentimiento compartido de aprensión se apoderó de ellos. En los días siguientes, Wayne cumplió su promesa. Todas las noches, después de cenar, arrastraba a sus compañeros brujos a combates de entrenamiento, centrándose en el combate cuerpo a cuerpo. Después, todos bebían de un trago la amarga poción curativa y sus maltrechos cuerpos se curaban. No era que Wayne disfrutara del castigo, pero reconocía el valor de la sensación de urgencia y crisis que sentía al enfrentarse a la embestida del trío. Era una oportunidad única para mejorar sus habilidades. Pocos lugares ofrecían compañeros de entrenamiento tan confiables que pudieran igualar su intensidad. O bien el nivel de habilidad era deficiente, o no había confianza. Wayne creía que una vez que se adaptara a la incansable presión de Gerald, Skell y Lambert, estaría mejor preparado para enfrentar a múltiples oponentes hábiles en el futuro, tal vez incluso dándoles vuelta la situación. Abordó este entrenamiento con fervor, introduciendo variaciones constantemente. Pasaron del combate con las manos desnudas al uso de espadas de madera, incorporando tácticas, cambiando de ubicación e incluso empleando hechizos no letales. Wayne no fue el único que mejoró. Los demás brujos, impulsados por su incansable empuje, también se hicieron más fuertes. Aprendieron a enfrentarse a un oponente con una fuerza y una velocidad abrumadoras, a cooperar de forma eficaz y a aprovechar sus propias ventajas para superar la brecha. En medio de este intenso entrenamiento, Besemir preparó todo en silencio para el experimento de mutación. Wayne, que confiaba ciegamente en el viejo brujo, se tumbó en la mesa, le inyectaron un anestésico y, al despertar, descubrió que el gran mutágeno azul había sido trasplantado con éxito en su cuerpo. Una extraña sensación se extendió desde el lugar del trasplante y envolvió todo el cuerpo de Wayne. Podía sentir que su sangre, sus células, sus músculos e incluso sus genes sufrían una profunda transformación. Sorprendentemente, a medida que se integraba el gran mutágeno azul, sus niveles de señal y mutación aumentaron rápidamente. En menos de un mes, su dominio de señal aumentó del 10% en el nivel 9 al nivel 10, casi alcanzando el nivel 11, casi dos niveles más arriba. Su nivel de mutación también se disparó, de alrededor del 80% en el nivel 7 al 90% en el nivel 9, a sólo un 10% de desbloquear nuevas habilidades y destrezas. Más allá de los datos del sistema, Wayne podía sentir que su habilidad para lanzar hechizos se hacía cada vez más fuerte y que su reserva de energía del caos se expandía aproximadamente en una cuarta parte. Esto reforzaba su creencia de que los mutágenos mayores eran excepcionalmente adecuados para las mutaciones de los brujos. Según Besemir, un brujo podía manejar normalmente tres mutágenos diferentes. Geralt, por ejemplo, había sido mejorado tanto con mutágenos mayores verdes como azules. Por lo tanto, a pesar de su actitud relajada, cuando se lo presionaba, Geralt podía desatar un poder formidable, lo que lo convertía posiblemente en el brujo más fuerte del mundo, aparte del impredecible Wayne. Junto con las mejoras del mutágeno azul, alcanzar el nivel 10 de señal desbloqueó nuevas habilidades y capacidades dentro del sistema. Una vez más se representaron dos opciones, pero la aparición de estas dos habilidades dejó a Wayne en un dilema. Maestro de las señales. Como brujo experimentado, dominas por completo el poder de las señales. Al usarlas, ya no estás limitado por fórmulas rígidas, sino que puedes ejercer su poder de formas más flexibles y adaptables. Efecto. Permite el uso flexible de los signos de diversas maneras. Cuanto más profundo sea su conocimiento, más amplia será la gama de aplicaciones. Transformación del poder mágico. El uso extensivo de los signos te ha otorgado una comprensión profunda de la energía mágica. Ahora puedes absorber y utilizar energía mágica de otros mundos, no sólo del caos. Efecto. Percibe magia de otros mundos y aumenta la tasa de conversión de diferentes energías mágicas. Cuanto más comprendas otros tipos de magia, mayor será la eficiencia de conversión. Estas dos habilidades, desbloqueadas en el nivel 10 de señal, no ofrecían mejoras numéricas concretas. En cambio, proporcionaban dos caminos distintos para que sus señales evolucionaran. La primera profundizaba su comprensión y aplicación de las señales, ampliando sus usos potenciales. Igni ya no se limitaría a una simple explosión de fuego, sino que podría crear trampas ardientes o encantar armas con llamas. Irden podría evolucionar más allá de revalentizar a los enemigos, tal vez inmovilizándolos o realizando otras hazañas mágicas. La segunda habilidad, sin embargo, era aún más fundamental. Abordaba la fuente misma de sus señales. La energía del caos. Tradicionalmente, sólo la energía del caos podía alimentar las señales. En Azeroth, apenas había logrado convertir la magia arcana en caos. En la Tierra Media, había recurrido al consumo de alimentos y pociones para reponer su energía. No era un problema en mundos con poca magia, pero en entornos con mucha magia, una tasa de recuperación tan lenta podía paralizar sus habilidades y reducirlo a un simple espadachín. En un encuentro peligroso, este estado de debilidad podía resultar fácilmente fatal. Por ahora, Waine evitaba quedarse en mundos de alta magia o ponerse en situaciones peligrosas. Pero la elección seguía siendo la misma. Si podía sentir y utilizar la magia de otro mundo, tal vez incluso podría aprender hechizos exclusivos de esos reinos. Capítulo 197. Genocidio inhumano. Las dos habilidades ofrecían caminos diferentes. La primera se centraba en dominar los signos existentes, lo que le proporcionaba un aumento de poder más inmediato. La segunda, aunque no tenía un impacto inmediato, le abriría las puertas a otros mundos y profundizaría su comprensión de la magia, allanando el camino para un crecimiento futuro. Después de pensarlo detenidamente, Waine decidió invertir sus puntos de habilidad en transformación del poder mágico. En ese instante, sintió un cambio en su interior. Un cambio en su espíritu, o tal vez en su alma. Sus sentidos se agudizaron, su percepción de la energía del caos se intensificó. Incluso pudo detectar rastros de diversas energías de otros mundos entrelazadas con el caos. El mundo de los brujos era, en efecto, un colador, como había sospechado. Aunque débiles y dispersas, Waine percibía al menos cientos de energías diferentes de otros reinos. Intrigado, bebió un sorbo de la poción de maná de Azeroth y luego cerró los ojos para concentrarse en la experiencia. Después de unos minutos, Waine abrió los ojos, aliviado. Si bien aún no comprendía por completo la magia arcana de Azeroth, la activación de transformación del poder mágico había aumentado su absorción de la poción de maná del 40.150% al 50.160%. Tal vez, con una comprensión más profunda de las energías de Azeroth, algún día podría ejercer los poderes de la luz, las sombras y los arcanos como los nativos. El punto de habilidad que le quedaba, después de la mejora, se guardaría para la próxima mejora de habilidad de mutación genética. La escasez de puntos de habilidad era una preocupación constante para Waine. Actualmente, sólo había tres formas de obtenerlos. Subiendo de nivel, completando tareas especiales raras o absorbiendo poder de los nodos mágicos en el mundo de los brujos, lo que corría el riesgo de crear grietas espaciales. El nodo más cercano a Waine se encontraba en las montañas detrás de Caer Moren, el mismo lugar donde había activado su medallón de la Escuela del Lobo. Sin embargo, su importancia para la fortaleza lo hacía intocable. Al estudiar el mapa de nodos mágicos que había adquirido de Arretuza, Waine seleccionó uno que no estaba muy lejos. Desafortunadamente, también estaba ubicado en Kaedwen, Banar. Una ciudad kaedweniana conocida por su Academia de Minería y Magia. Sin embargo, Waine no sentía ningún cariño por Kaedwen. Había pasado poco tiempo allí, la mayoría de las veces de paso. Tal vez debido a su ubicación en el Gélido Norte, con su vasta extensión y escasa población, o sus escasos recursos, la mayoría de los kaedwenitas eran rudos y xenófobos, rayando en el odio hacia los no humanos. Su rey era aún peor. Un tirano lujurioso y ávido de poder que eventualmente traicionaría a los reinos del norte en su guerra contra Nilfgaard. A principios de enero de 1253, Waine utilizó la excusa de un recado personal para partir de Kaedwen y pilotear una alfombra mágica voladora rumbo a Banar. El invierno todavía dominaba la Tierra, la primavera era una promesa lejana y las temperaturas nocturnas descendían por debajo del punto de congelación. Envuelto en su camisa encantada, Waine voló por el cielo nocturno. La constitución del brujo era resistente, pero incluso él sucumbiría al frío cortante sin protección. La alfombra voladora, aunque maniobrable, tenía sus límites. Volar demasiado alto dificultaba el control y drenaba energía mágica. Waine priorizaba su seguridad y no se atrevía a traspasar los límites de la alfombra. Una caída desde mil metros sería peligrosa, incluso para él. Kaer Moren se encontraba a unos 300 kilómetros de Banar. La salida por la tarde fue necesaria debido a las bajas temperaturas, que obligaron al piloto a volar a un ritmo más lento. Después de cuatro o cinco horas de vuelo, Waine pasó sobre una pequeña cadena montañosa y un pintoresco pueblo. A lo lejos, vio llamas parpadeantes y señales de agitación en el pueblo. Sintió curiosidad y modificó su rumbo para descender para verlo más de cerca. Lo que presenció fue una escena de devastación total. La ciudad, sin nombre ni nada destacable, albergaba sólo a unos pocos cientos de residentes y carecía incluso de una muralla protectora. Sin embargo, incluso allí, la disparidad entre ricos y pobres era evidente, con chozas de paja y casas de madera en las afueras que contrastaban marcadamente con los edificios de piedra del centro. Sin embargo, esa noche, muchas de esas humildes viviendas estaban en llamas y había cadáveres esparcidos a su alrededor. Hombres, mujeres, ancianos y niños yacían muertos. Los hombres empuñaban armas rudimentarias, como palos y orcas, lo que sugería una resistencia inútil. Las mujeres, muchas de ellas desnudas, tenían expresiones de agonía, lo que indicaba que habían sufrido horrores indecibles antes de morir. Lo más inquietante fue que la gran mayoría de las víctimas eran elfos, enanos y medianos, no humanos, como se dice en el norte. Una masacre se estaba desarrollando ante los ojos de Waine. Al presenciar la espantosa escena, Waine se enfureció. Sabía que Kaedwen tenía fama de cruel con los no humanos y que muchos refugiados habían escapado de su brutalidad, pero era la primera vez que presenciaba de primera mano una masacre a esa magnitud. Después de todo, su profesión y su herencia lo vinculaban con la difícil situación de los no humanos. Además, Waine sentía poco afecto por los agitadores humanos del mundo de los brujos. Al presenciar semejante tragedia, incluso como brujo, se sintió obligado a actuar. Con esta resolución, Waine recuperó la armadura de escamas de dragón forjada por el maestro O'Henry de su brazalete espacial, se la colocó y la ocultó debajo de una capa negra. Como armamento, considerando la posible batalla que se avecinaba y la necesidad de discreción, optó por una simple espada de una mano encantada de acerot, un arma común y corriente, cuya única ventaja era una agudeza y durabilidad ligeramente mejoradas. Preparado y armado, Waine respiró profundamente. Cuando estaba a punto de descender al corazón del caos, la voz melódica de una mujer llegó a sus oídos. «Waine, eres tú». Gritó. «¿Podrías acompañarme?». «Estoy en el bosque, a trescientos metros a tu izquierda». Waine se sobresaltó. Solo había oído esa voz una vez, pero su belleza había permanecido en su memoria. Era Francesca Findabair, la hechicera elfa que había conocido en el Valle de las Flores. Su presencia allí, en ese momento, no era una coincidencia. Después de una breve deliberación, Waine decidió reunirse con ella. Podría obtener información sobre la masacre y tal vez incluso recibir una misión de la hechicera. Después de todo, detener esta atrocidad y recibir experiencia y oro como recompensa sería bastante satisfactorio. Waine dirigió la alfombra voladora hacia un punto sobre el bosque, flotando a una docena de metros sobre el suelo. Después de dar varias vueltas, el aire brilló y una impresionante belleza elfa se materializó. Vestida con un vestido negro y morado, con el ceño fruncido por la tristeza, era Francesca Findabair, la misma elfa con la que se había topado antes. Sin dudarlo, Waine saltó de la alfombra. Su armadura de escamas de dragón lo protegió al aterrizar, creando dos cráteres considerables en el suelo a unos metros de la hechicera. Sus miradas se cruzaron. El rostro de Waine permaneció impasible, con su estoicismo habitual intacto, mientras que la belleza de Francesca estaba empañada por el dolor. Antes de que Waine pudiera hablar, Francesca preguntó. ¿Por qué estás aquí, Waine? ¿Te enteraste de lo que está pasando? Waine negó con la cabeza. Estaba de viaje por otros asuntos, respondió. Vi el incendio desde lejos y vine a investigar. Francesca bajó la cabeza y reflexionó un momento. Luego, sin preámbulos, suplicó. Waine, ¿puedes ayudar a mi gente? Mi posición me impide intervenir directamente. Solo pondría a los elfos en mayor peligro. Pero tú insistió Francesca, podrías ayudar sin levantar sospechas. Mientras ocultes tu identidad y evites usar signos de brujo, nadie debería poder rastrearte. Mientras la súplica de Francesca flotaba en el aire, el timbre familiar del sistema sonó en los oídos de Waine. DIN. Misión activada. Rescatar a los no humanos, nivel experto. Una misión de nivel experto significaba que no encontraría ninguna amenaza significativa durante la operación. Waine consideró esto mientras observaba a Francesca, quien, al ver su vacilación, se mordió el labio y le ofreció. Por favor, ayuda, Waine. Sé que los brujos no trabajan gratis. Si puedes traer a los no humanos a este bosque, te pagaré diez coronas por cada persona que salves. Waine se quedó desconcertado. Diez coronas equivalían a cuatro o cinco orens, lo que significaba que Francesca estaba dispuesta a pagar cincuenta orens por cada persona rescatada. Si salvaba a veinte, ganaría mil orens. Era una oferta generosa por parte de la rica hechicera. En definitiva, sin embargo, para Francesca el rescate era una cuestión de principios, que se derivaba de su responsabilidad hacia su pueblo y su supervivencia. Ella simplemente estaba tratando de manejar una situación inestable. A pesar de haber aceptado la misión del sistema, Waine no estuvo de acuerdo de inmediato con la misión de Francesca. En cambio, hizo una pausa y luego dijo. Lady Francesca, este rescate es mi propia iniciativa, no una tarea encomendada. Soy un semielfo, un brujo y un hombre con sentido de la justicia declaró Waine. No necesito una recompensa. Pero para ocultar mejor mi identidad, ¿podrías lanzar un hechizo para mejorar mi disfraz? Los ojos de Francesca se abrieron de par en par por la sorpresa. No esperaba que nadie rechazara una recompensa tan sustancial. Sin embargo, ver un comportamiento tan noble por parte de una compañera semielfala llenó de una renovada sensación de esperanza. La tristeza en sus ojos se suavizó. La hechicera pronunció un breve conjuro y agitó la mano ante Waine. Una niebla brillante lo envolvió, oscureciendo sus rasgos y convirtiéndolo en una silueta borrosa. Francesca sacó entonces un pequeño dispositivo con forma de cubo hecho de un metal desconocido. Se lo puso a Waine en la mano y le explicó. Este dispositivo nos permite comunicarnos. Yo estaré pendiente de ti. Una vez que hayas terminado, me pondré en contacto contigo a través de esto. Ten cuidado, Waine le advirtió. Hay unos cincuenta soldados y más de cien matones en la ciudad. Han arreado a los no humanos supervivientes al centro, preparándose para un juicio cruel y una ejecución. No tienes por qué enfrentarte a ellos directamente. Simplemente rescata a tantos inocentes como puedas. Después de eso, Francesca se puso de puntillas y le dio un suave beso en la mejilla a Waine. Gracias por tu ayuda, Waine. Sin ti, me habría visto obligada a presenciar el desarrollo de esta tragedia, sin poder intervenir, y habría tenido que llorar en soledad. Capítulo 198. Asesinato explosivo dejando atrás a Francesca, Waine se elevó a los cielos una vez más, esta vez en dirección al corazón de la ciudad. Se puso un casco. Aunque los brujos rara vez los usaban, el maestro O'Henry había incluido uno en su conjunto de armadura. Era un casco de caballero cerrado, similar a los de la Edad Media, con una visera en forma de y que revelaba sólo una ranura estrecha para los ojos y la nariz, lo que hacía que el rostro del usuario fuera irreconocible. Waine llegó a la plaza del pueblo, transformada ahora en un macabro campo de ejecuciones. Los cincuenta o sesenta no humanos supervivientes estaban atados de pies y manos. Algunas mujeres estaban desnudas, mientras que los ancianos y los niños yacían acurrucados en el suelo, como ganado esperando a ser sacrificados. Unos cuantos hombres, capturados por resistirse, estaban atados a postes de madera improvisados, algunos muertos, otros todavía vivos y gimiendo de agonía. Sus cuerpos presentaban numerosos cortes y heridas, evidencia de una tortura brutal. La plaza se llenó de las estridentes risas de los soldados, las alegres maldiciones de la multitud y las súplicas y maldiciones desesperadas de los no humanos atados y atormentados. Para aumentar el horror, en el centro de la plaza se alzaban varias hileras de orcas improvisadas. Cada orca tenía cinco o seis hogas y, aunque no estaba claro cuánto tiempo había durado ese tormento, ya colgaban ocho cadáveres sin vida, con los ojos vidriosos y la lengua colgando. Los habían estrangulado hasta morir. Un hombre corpulento, que parecía ser el capitán de los soldados, tiraba alegremente de una cuerda, apretándola y aflojándola, jugando con su víctima. En el otro extremo de la cuerda, una joven eifa, que apenas había pasado la infancia, colgaba con la soga ceñida alrededor de su cuello. Sus ojos se desorbitaron, su rostro pálido y magullado por la falta de oxígeno, mientras arañaba desesperadamente la cuerda. El capitán, mientras tiraba, gritó. «Es por culpa de estas putas elfas, estos bastardos enanos y esta escorria alfling que nuestra tierra está maldita, plagada de enfermedades y hambruna. Han profanado nuestras creencias sagradas y nos han traído la ruina. Hoy limpiamos nuestra tierra, nuestra ciudad. Rugió. Mataremos a estos bastardos no humanos, a estos ladrones y sinvergüenzas. Entonces, repartiremos su riqueza entre nuestros gloriosos ciudadanos. Es nuestra por derecho, robada por estos desgraciados mediante su engaño. No la merecen». La mención de riquezas encendió aún más el frenesí de la multitud, que rugía como fieras, como si sus actos de asesinato e incendio fueran actos nobles dignos de celebración. El capitán, entusiasmado por su respuesta, se emocionó aún más. Con una carcajada triunfal, tiró de la cuerda con ambas manos y levantó a la elfa, pero sus desesperados esfuerzos sólo lograron apretar aún más el nudo. Con un fuerte estruendo, como si un objeto pesado hubiera caído al suelo, Wayne, vestido con una armadura pesada, saltó de su alfombra y aterrizó sobre el corpulento capitán soldado como un guerrero divino de los cielos. No hubo ninguna advertencia, ninguna maldición, ningún intercambio de palabras. En el momento de shock mientras el caballero con armadura descendía, la espada de Wayne destelló, cortando instantáneamente la cabeza del capitán. El capitán no tuvo tiempo de reaccionar, su cabeza rodó hacia un lado mientras la sangre brotaba de su cuello. Las cuerdas que sostenía se aflojaron, liberando a la joven elfa atada. Los movimientos de Wayne no cesaron. Su mano izquierda, envuelta en un guante de dimeritium, formó un puño y golpeó la cara de un soldado cercano. La fuerza, amplificada por el duro metal, cedió en el rostro del soldado, enviando una lluvia de rojo y blanco por su armadura. El soldado se tambaleó hacia atrás y se desplomó sin vida. La espada continuó su danza mortal. Giró para evitar a un soldado que atacaba y le cortó la garganta. El hombre se agarró la herida y jadeó desesperadamente mientras caía. En cuestión de segundos, tres vidas se extinguieron. Wayne se enderezó, su figura se tiñó de rojo. La multitud, con sus violentas fantasías destrozadas, junto con los soldados restantes, volvieron a la realidad. Algunos gritaron de terror, otros rugieron histéricamente. Un grupo cargó contra Wayne, con las armas en alto. Una fría sonrisa se dibujó en los labios de Wayne. Aunque no usaría sus signos de brujo para revelar su verdadera naturaleza, poseía un vasto arsenal de técnicas sobrenaturales. Podía utilizarlas sin temor a que lo descubrieran. Enfrentándose a la horda de enemigos enloquecidos, Wayne no mostró piedad. Hizo un gesto con su mano derecha, la que sostenía el brazalete de piedra rúnica, hacia el grupo que lo atacaba. Cuando su poder mágico aumentó, una gema roja en el brazalete brilló débilmente y luego se desvaneció rápidamente. Después de que el brillo se apaciguó, una enorme nube de tormenta se materializó sobre el grupo de soldados y turbas a una velocidad alarmante. La nube no sólo envolvió a los guerreros y a las turbas, sino también a muchos de los edificios que se encontraban detrás de ellos. En medio de la tormenta, los relámpagos crepitaban y se intensificaban. Diez segundos después, ante los ojos aterrorizados de los que estaban abajo, llovieron cientos de rayos, acompañados de truenos ensordecedores. Grieta. 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 Los destellos cegadores iluminaron la plaza, convirtiéndola en luz de día por un fugaz instante. En menos de un minuto, los relámpagos transformaron a un tercio de los soldados y la multitud en cadáveres carbonizados. Incluso muchos edificios que se encontraban detrás del grupo fueron alcanzados, lo que provocó incendios y derrumbes que envolvieron numerosas estructuras. Se trataba de un hechizo de sexto nivel, la tormenta de nubes de trueno, un ataque grupal diseñado para aniquilar a un gran número de enemigos. Para ser honestos, era excesivo usar un hechizo de este calibre contra enemigos de tan bajo nivel. Sin embargo, para Huayne, el tiempo de recuperación de tres días no fue en vano. Fue la manera perfecta de lidiar con semejante basura. Después de que la tormenta de truenos y relámpagos se calmó, la plaza se convirtió en un escenario de devastación total. El aire estaba cargado con el hedor de la carne quemada y el olor acre de la orina y las heces. No sólo los habitantes del pueblo y los soldados estaban traumatizados, sino que incluso los no humanos capturados y atados en el centro de la plaza estaban conmocionados hasta la médula. Como gente corriente, nunca habían presenciado el poder puro de un auténtico mago. Las historias de brujos y magos eran materia de leyendas, se susurraban en voz baja y se transmitían de generación en generación. Ver semejante poder desatado ante sus propios ojos era inimaginable. Los primeros entre la multitud y los soldados que recobraron el sentido gritaron de terror. Es un hechicero malvado, un mago. Un mago ha venido a masacrarnos. Rápido, maten al mago. Sus gritos sacaron a otros de su estupor y pánico. Algunos se dieron la vuelta y huyeron de inmediato, con el coraje destrozado por la exhibición de poder arcano. Otros sucumbieron a un frenesí temelario, sin prestar atención al peligro que los rodeaba. Tomaron sus armas y cargaron contra Wayne, como si su mera proximidad pudiera vencerlo de alguna manera. Sin embargo, la mayoría permaneció paralizada por el miedo, la incertidumbre y la desesperada esperanza de que alguien más se presentara para matar al mago. Tenían demasiado miedo de actuar por sí mismos. Con su número reducido a sólo cien, algunos se acerraron a la delirante esperanza de que lo que acababan de presenciar era una mera ilusión. Pero independientemente de lo que pensaran la multitud y los soldados, Wayne no tenía intención de mostrar piedad. En la visión del mundo de Wayne, aquellos que podían matar a otros eran igualmente vulnerables a ser asesinados. Adoptando este principio, avanzó con su pesada armadura, un temible monstruo que descendió sobre la multitud vacilante, enfurecida y aterrorizada. Cuando la distancia entre ellos se redujo a apenas una docena de metros, la gema azul de su brazalete derecho parpadeó una vez más. Para los soldados de Kaedwen, el caballero con armadura se desdibujó y luego se dividió en seis figuras idénticas. Siete guerreros aterradores, indistinguibles entre sí, se unieron a sus filas con el aura de un ejército de un solo hombre. Trueno. 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 Las espadas chocaron, la sangre salpicó y los gritos llenaron el aire. Ya fueran soldados o turbas de Kaedwen, su rey no los había equipado con armaduras resistentes. Sus armas eran simples espadas largas, orcas y lanzas. Cada una de las siete figuras no era una ilusión. Eran realidades letales. Sus afiladas espadas, como la guadaña de la parca, cortaban carne y hueso, derramando sangre y llevándose almas aterrorizadas. Estos caballeros, que atacaban, golpeaban, embestían y pisoteaban, eran muy superiores a los humanos comunes en fuerza, velocidad y resistencia. Cada ataque era cruel y letal, abrumando a la multitud y a los soldados, que parecían haberse transformado en corderos indefensos ante su embestida. Se derrumbaron bajo el ataque implacable. Incluso los esfuerzos más desesperados de algunos de los miembros de la multitud y de los soldados resultaron inútiles. Sus orcas y espadas de hierro chocaron sin causar daño contra la armadura dracónida del caballero, dejando sólo chispas y rasguños. La fuerza del impacto a menudo lastimaba el brazo del atacante antes de que una espada rápida y despiadada acabara con su vida. Fue una masacre. Frente al despiadado brujo, la mayoría de la multitud y los soldados perecieron en menos de diez minutos, dejando atrás más de cien cadáveres. Los pocos que quedaron, impulsados por el puro terror y el instinto de supervivencia, huyeron hacia la ciudad, con las ropas manchadas con sus propios excrementos, sin atreverse a mirar atrás. La plaza estaba llena de miembros, cabezas y cuerpos amputados. La armadura de huayne ahora estaba manchada de sangre carmesí. Sacudió la sangre de su espada, la hoja ordinaria ahora estaba astillada y agrietada por la fuerza de sus golpes. Junto con su armadura empapada de sangre, parecía un caballero de la muerte resucitado de las profundidades del infierno. La matanza desenfrenada había dejado a huayne extrañamente exultante. Tal vez, en el fondo, a pesar de su aparente indiferencia ante los insultos, había albergado el deseo de masacrar a esos campesinos rebeldes. En efecto, eran rebeldes y merecían su castigo. Si no fuera por los principios que unían a la mayoría de los brujos, hace mucho que se habría acabado con esa turba problemática. Huayne se sacudió esos pensamientos de encima y se volvió hacia las seis imágenes reflejadas que estaban a su lado. El hechizo de sexto nivel, imagen reflejada, era realmente potente. Con un solo lanzamiento, creaba seis clones, cada uno con la mitad de la fuerza del original. Si bien los clones no podían ejercer magia poderosa y duraban sólo 15 minutos, eran una bendición para cualquier guerrero, ya que triplicaban o cuadruplicaban su fuerza durante un breve periodo de tiempo. Puede que no fuera tan útil contra oponentes hábiles, pero contra semejantes enemigos, era un espectáculo de matanza sin esfuerzo. Después de todo, para los clones, la mitad de la fuerza o la fuerza completa era irrelevante. El resultado siempre era la muerte. Confirmando que no había más enemigos, Huayne hizo un gesto hacia sus clones, transmitiendo sus pensamientos. Como soldados obedientes, se acercaron a los no humanos capturados que todavía estaban atados en el centro de la plaza y cortaron sus cuerdas. Sin embargo, la vista de los clones empapados de sangre aterrorizó a los sobrevivientes, temiendo que pudieran ser los siguientes. Mientras Huayne pensaba en cómo consolar a esos civiles aterrorizados, la voz de Francesca resonó en el comunicador que llevaba en el bolsillo. Huayne, déjame calmarlos. Aunque me gustaría decir que lo hiciste bien, debo admitir que te excediste un poco la voz de la hechicera. Estaba llena de sorpresa y exasperación, pero seguía siendo tan melodiosa como siempre. Matar a cientos de humanos a la vez, usando métodos tan poco convencionales y magia extraña, seguramente atraerá la atención de la hermandad de hechiceros. Sin embargo, debo agradecerte. Hiciste lo que siempre había deseado hacer. Yo también quisiera ser como tú, masacrando sin dudarlo a quienes dañan a nuestros hermanos, pero no puedo. La hermandad me conoce muy bien. Si usara magia a gran escala, seguramente lo detectarían. Ahora, quédate como estás. No hables. Mantén tu disfraz de caballero títere mágico. Me encargaré del resto. Cuando la voz de Francesca se desvaneció, una figura esbelta vestida de negro se materializó ante los no humanos. Al mismo tiempo, una voz disfrazada pero igualmente melodiosa, hablando en élfico, llegó a oídos de todos los no humanos presentes. Compatriotas, no teman, lo sacaremos de aquí. Capítulo 199. Grieta submarina atendiendo al recordatorio de Francesca, Wine abandonó su plan inicial de dirigirse directamente a los supervivientes. En su lugar, mantuvo la ilusión de ser un caballero títere obediente, envuelto en la niebla que emanaba de su armadura. La hechicera demostró una vez más sus capacidades. Incluso oculta bajo una capa, su melodioso élfico calmó los corazones traumatizados de los supervivientes no humanos. En cuestión de minutos, los enanos y elfos, que habían sido presa del miedo y la desesperación, se sintieron alentados por sus palabras. Siguieron a Francesca por un camino que conducía al bosque que se encontraba fuera de la ciudad. Wine permaneció en silencio en medio de la carnicería. Solo después de que el último de los sobrevivientes abandonara el centro de la ciudad, los siguió, manteniendo una distancia discreta. Media hora después, el grupo desapareció en el bosque. Wine supuso que Francesca había usado un portal para transportarlos a un refugio seguro. En cuanto a sus pertenencias abandonadas, pensó que era un asunto trivial para la rica hechicera. Una vez que el bosque quedó en silencio, Francesca reapareció ante Wine, con su elegante vestido morado y negro restaurado. Hizo una reverencia elegante y luego habló en un tono sincero. Gracias, Wine, me has hecho un gran favor. Recordaré tu generosidad y no dudes en pedirme ayuda si alguna vez la necesitas. Wine hizo un gesto con la mano para quitarle importancia. No digas ni una palabra, Lady Francesca. Creo que cualquiera con sentido de la justicia habría hecho lo mismo ante semejante maldad. Hizo una pausa y luego añadió. Además, yo mismo soy un elfo y este acto me brinda cierto consuelo. La mirada de Francesca se suavizó al escuchar la respuesta de Wine. Sus ojos se posaron en la sangre y la mugre que lo cubrían. Frunció el ceño ligeramente y dijo. De todos modos, Wine, estoy en deuda contigo. Conocer a un alma valiente como tú es lo mejor de mis últimos días. Estás bastante sucio. Permíteme limpiarte con magia, si quieres. Wine miró la suciedad que se adhería a su armadura, una mezcla de sangre y vísceras. En el calor de la batalla, apenas se había dado cuenta. Ahora, con las palabras de la hechicera, sus sentidos de brujo se vieron abrumados por el hedor. Asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Con un gesto delicado, Francesca conjuró un chorro de agua clara que se arremolinó alrededor de su cuerpo como si una mano invisible lo estuviera limpiando. La suciedad atrapada en las grietas de la armadura, la sangre y las vísceras desaparecieron rápidamente. Una vez que la armadura de Wine brilló como nueva, Francesca se acercó y examinó su equipo con ojo perspicaz. Una sonrisa de sorpresa se dibujó en su rostro. Estoy asombrada por tu fuerza, Wine, especialmente por el equipo mágico que llevas. Cada pieza irradia un aura potente. Nunca me he encontrado con algo así. Recuerdo que te conocí el año pasado, eras muy joven. Parece que has vivido muchas experiencias durante el último año. Wine miró a Francesca a los ojos, con un tono despreocupado que ocultaba el peso de sus palabras. De hecho, hemos vivido muchas aventuras y hemos conseguido muchos trofeos. Así es la vida de un brujo. Siempre estamos en camino al siguiente campo de batalla, sin saber nunca cuál será el último. El peligro y la batalla nos obligan a madurar rápidamente, porque los perdedores a menudo terminan en una tumba temprana. Bueno, ya es tarde. Si no hay nada más que decir, permíteme despedirme. Ah, espera un momento intervino Francesca, deteniendo a Wine en seco. Le ofreció una sonrisa de disculpa al encontrarse con su mirada perpleja. Wine, Torubiel mencionó que deseaba contratar tus servicios. Wine hizo una pausa, recordando que Torubiel lo había mencionado, sin embargo, tenía la intención de abordar el tema después del Año Nuevo. El encuentro con la hechicera lo había tomado por sorpresa y lo había olvidado. Después de un breve silencio, miró a Francesca y dijo, «¿Entiendes nuestros principios? Hay ciertas tareas que no aceptamos. Sin embargo, puedes decirme la naturaleza de la tarea y te daré mi respuesta». Francesca se mordió el labio y su expresión era de vulnerabilidad. He recibido noticias de que el rey Enxels de Kaedwen está planeando una expulsión a gran escala de los no humanos de su capital y, posiblemente, también de otras ciudades. Sin embargo, muchos saben que sus intenciones van más allá de la simple expulsión. Es un racista vil. Tal vez busca apoderarse de su riqueza, o tal vez simplemente desea satisfacer su retorcida sed de sangre. Aunque la hermandad de hechiceros ha presionado a Enxels repetidamente, advirtiéndole explícitamente contra la matanza en masa. Pero es un bruto desvergonzado y nadie puede predecir sus verdaderas intenciones. Wayne frunció el ceño ante esta revelación. Parecía que la hechicera deseaba que se enfrentara al rey de Kaedwen. Aunque no le importaría poner al tonto en su lugar, incluso matarlo, su código de brujos les prohibía desafiar abiertamente a un monarca. «Entonces, ¿qué tipo de tarea deseas encomendarme?» Preguntó Wayne con cautela. Los ojos de Francesca brillaron de tristeza al percibir la advertencia en su tono. Extendió la mano y tomó con delicadeza la mano sin guantes de Wayne. «Quiero llegar a un acuerdo a largo plazo contigo, Wayne. Tal como lo hiciste hoy, si puedes rescatar a algún elfo de las espadas de los humanos y llevarlo a un lugar seguro, entonces avísame. Recibiréis una recompensa de diez coronas por elfo. Por supuesto, si tenéis alguna dificultad, podéis hablar de ella conmigo y os daré toda la información que tenga. Por favor, Wayne, ayúdame. Solo quiero que más de mi gente sobreviva». Cuando Francesca terminó de hablar, la voz del sistema resona en los oídos de Wayne. «Din. Se ha activado la comisión especial. Salvad a los elfos. Esta tarea es una comisión a largo plazo. Obtendrás un punto por cada elfo rescatado. El anfitrión puede dar por terminada la tarea en cualquier momento. Cada diez puntos se pueden canjear por un cofre del tesoro normal y tres puntos de experiencia. Cada cien puntos se pueden canjear por un cofre del tesoro experto y treinta puntos de experiencia. Cada mil puntos se pueden canjear por un cofre del tesoro maestro y trescientos puntos de experiencia. Cada diez mil puntos se pueden canjear por un cofre del tesoro épico y tres mil puntos de experiencia. Estos puntos se pueden canjear en cualquier momento hasta que el anfitrión finalice la misión. Al escuchar los detalles del encargo, Wainey aceptó sin dudarlo. La recompensa era tan generosa que parecía un regalo de los dioses. Probablemente había decenas de miles de elfos dispersos por los reinos del norte. Apenas podría lograr salvar a cien mil. Si pudiera convertir todas esas vidas en puntos, sería equivalente a completar 10 misiones épicas y ganar 30 mil puntos de experiencia. Eso le bastó para adquirir numerosos artefactos y subir de nivel 10 veces. Era una pena que la tarea del sistema no fuera matar a los perpetradores de las masacres, sino salvar vidas, una tarea más problemática. De lo contrario, podría haberse transformado en un espectro vengativo, asesinando a decenas de miles, incluso a cientos de miles. Lo que le sorprendió fue la generosidad de la hechicera. Incluso si salvara de diez mil elfos, una fracción del total, la recompensa ascendería a cien mil coronas, una suma principesca, más que las arcas de algunos pequeños reinos. Tal vez Francesca subestimó sus habilidades o simplemente no esperaba que salvara a más de unos pocos cientos. Parecía que este elfo necesitaba una lección sobre el verdadero alcance del poder de Wainey. Una vez que estuviera en deuda con él, tal vez podría pagarle de otras maneras. Después de aceptar la tarea, Wainey fingió meditar un momento. Luego, con expresión reticente, asintió. Lady Francesca, aceptaré esta comisión, pero sólo bajo la condición de que guarde el más absoluto secreto. No puedo revelar mi identidad como brujo. Además, no espero que se filtre nada por tu parte. Si se revelara alguna información, nuestra amistad terminaría y hasta podríamos convertirnos en enemigos. Francesca no pareció inmutarse por la amenaza velada en su tono. En cambio, sonrió dulcemente. Wainey, gracias por tu ayuda. Mantén el comunicador contigo. Crearé un dispositivo capaz de comunicarse a mayor distancia lo antes posible. Esto nos permitirá coordinar nuestros esfuerzos de manera más efectiva. Y ten por seguro que comprendo tu preocupación por tu identidad de brujo. Recopila la información que pueda serte útil. Si necesitas la ayuda de una hechicera, sólo tienes que pedirla. Una vez completada la misión, Wainey recibió 35 puntos de experiencia y un cofre del tesoro de nivel experto como recompensa. Pero las verdaderas ganancias fueron más allá de eso. Se había forjado un vínculo de confianza entre él y Francesca, allanando el camino para una cooperación más profunda. La perspectiva de un encargo a largo plazo lo entusiasmó aún más. Una vez que abandonara caer Moren, probaría su potencial. Ya fuera rescatando elfos personalmente o empleando otros métodos, ganaría puntos. Si esto último resultaba viable, la tarea se volvería significativamente más fácil, lo que le permitiría subir de nivel rápidamente y aumentar su fuerza. Con estos pensamientos en mente, Wainey continuó su viaje después de separarse de Francesca. Pilotó la alfombra mágica voladora hacia el siguiente nodo mágico marcado en su mapa. Afortunadamente, el viaje transcurrió sin incidentes. Después de aproximadamente dos horas, llegó a un valle a 20 kilómetros de Van Aert, siguiendo las indicaciones del mapa. Al llegar, descubrió que el nodo se encontraba dentro de una piscina debajo de una cascada. Si no hubiera sido por el mapa, encontrar este lugar apartado habría sido casi imposible, similar a la grieta espacial que había encontrado en la cueva del oso. Se preguntó quién había descubierto estos lugares mágicos ocultos. Sin demora, Wainey llegó a la orilla debajo de la cascada, se quitó la ropa y guardó su armadura y sus pertenencias dentro de su brazalete espacial. El amuleto Ekena le otorgó una respiración prolongada bajo el agua y una velocidad de natación mejorada. En cuestión de minutos, llegó al fondo de la piscina y encontró el nodo azul que brillaba débilmente. Para su sorpresa, la abundancia de poder mágico del caos cerca del nodo había atraído a un grupo de sumergidos. Se abalanzaron sobre Wainey como estudiantes hambrientos a la hora de la cena, sintiendo una comida deliciosa. Afortunadamente, su poder había crecido considerablemente. Incluso bajo el agua, su signo Axie no tenía restricciones. Con sus habilidades actuales, podía controlar a tres o cuatro sumergidos simultáneamente. Combinado con la ballesta que podía invocar desde su brazalete, despachó rápidamente a las molestias submarinas. Cuando llegó al nodo brillante, el familiar timbre del sistema sonó en sus oídos. Din. Nodo mágico detectado. ¿Quieres absorberlo? Después de una breve vacilación, Wainey eligió sí. Con la ayuda del sistema, la inmensa energía mágica dentro del nodo se moderó de él a una velocidad inimaginable, como si fuera atraída hacia un agujero negro. Más exactamente, fue absorbida por algo desconocido dentro de su cuerpo. En menos de dos minutos, el nodo que alguna vez brilló intensamente se agrietó visiblemente. La magia que lo sustentaba se había agotado por completo, dejando una fisura de la que se filtraba un rastro de energía de otro mundo. Gracias a su habilidad conversión mágica, que le permitía absorber dicha energía, los sentidos de Wainey se agudizaron. Sintió una vaga familiaridad en el poder que emanaba de la grieta. Din. Nodo mágico absorbido. Tres puntos de habilidad ganados. Puntos de habilidad actuales. Cuatro. Ignorando el aviso del sistema, Wainey centró sus sentidos en la energía sobrenatural que se filtraba a través de la grieta. Era un aura siniestra, más fuerte que cualquier luz, que apestaba a muerte, azufre, condenación y corrupción. El mundo del otro lado parecía lejos de ser pacífico, consumido por el mal y el caos. Después de varios minutos, Wainey abrió los ojos con una expresión pensativa en el rostro. Sacó una poción de maná de su brazalete espacial. Una poción con temática de diablo de un cofre del tesoro común. Le quedaban cuatro botellas. Cerró los ojos y se echó la poción de maná en la boca, saboreando el sabor. Llevaba la misma aura de muerte, azufre, corrupción y maldiciones que la energía que se filtraba de la grieta espacial. Esto le dio a Wainey un 90% de certeza de que el mundo del otro lado era, en efecto, el mundo de diablo. Sin embargo, no sabía cuánto había progresado ese mundo en su línea temporal, o a dónde conducía esta grieta en particular. A diferencia de sus aventuras anteriores en la Tierra Media y Acerot, carecía del coraje para adentrarse directamente en este reino apocalíptico. Después de pensarlo detenidamente, decidió no utilizar su ritual rudimentario para sellar la grieta espacial en este caso. La grieta era demasiado pequeña e insignificante. Incluso si un señor demonio la descubriera, tardaría años en ensancharla lo suficiente para que pudieran atravesarla. Además, Wainey comprendió que los demonios, aunque poderosos en sus propios reinos, estaban sujetos a estrictas limitaciones. En sus planos nativos, ejercían un poder inmenso y podían actuar con impunidad. Sin embargo, al entrar en otros mundos o planos, se enfrentaban a una poderosa represión del propio plano, perdiendo la mayor parte de su fuerza y el apoyo de su reino natal. Esta fue una de las principales razones por las que muchos señores demoníacos habían sido derrotados por héroes después de abandonar sus propios planos. Capítulo 200. Dante después de absorber los puntos de habilidad, Wainey no se quedó mucho tiempo en Caedwen. Antes del amanecer, pilotó la alfombra mágica voladora de regreso a Caer Moren. Las semanas siguientes transcurrieron en paz en la fortaleza de los brujos. No hubo acontecimientos inesperados ni disturbios. Wainey aprovechó la oportunidad para reunirse con Francesca. Compartieron una comida y ella le regaló un comunicador mágico de larga distancia. Cuando enero llegó a su fin y la nieve de las montañas comenzó a derretirse, los brujos de la escuela del lobo se embarcaron en sus viajes anuales. Wainey, fiel a su acuerdo, visitó primero las ruinas élficas subterráneas donde vivía Toruviel. Entabló conversaciones significativas con el líder elfo, aparentemente tranquilo pero interiormente apasionado, y obtuvo información valiosa sobre las diferencias entre las elfas y las mujeres humanas. Toruviel informó a Wainey que los guerreros elfos bajo su mando serían reubicados en una montaña boscosa cerca de la capital de Kaedwen en los próximos meses. Esto fue en respuesta a la información de Francesca, que sugería que los no humanos que residían en Van Ark podrían enfrentarse a una masacre a manos de los soldados del rey Enselt. Los elfos planearon una misión de rescate y estos guerreros se encargarían de recuperar a los supervivientes. Wainey también había recibido esta noticia de Francesca, probablemente transmitida a la hermandad de hechiceros por la consejera hechicera de Enselt. Esta fue precisamente la razón por la que la hermandad de hechiceros colocó hechiceras estratégicamente al lado de los reyes, para monitorear sus acciones y evitar que abusaran de su poder. Al enterarse de la noticia, la primera preocupación de Wainey fue la nueva ubicación de los elfos. Acababa de abrir una conexión con Diablo en un valle cerca de Van Ark, y la grieta espacial seguía sin cerrarse. Si la encontraban por casualidad, podrían poner en peligro a su propia gente sin darse cuenta. Afortunadamente, Toruviel confió plenamente en Wainey y le reveló el lugar de reubicación sin dudarlo. No era el mismo lugar que la grieta, ya que había una distancia significativa entre ellos, por lo que no debería haber riesgo de dañar a los suyos. Con su compañera, especialmente una tan vulnerable como Toruviel, enfrentándose a una misión peligrosa, Wainey no era de los que se andaban con rodeos. Le regaló varios objetos útiles que ya no necesitaba. Entre ellos, una poción de invisibilidad, algunos pergaminos mágicos de bajo nivel pero eficaces, equipo encantado adquirido en la casa de subastas de Azeroth e incluso flechas explosivas. Lo más preciado de todo era una potente porción curativa de Azeroth, que había guardado específicamente para ella. Dada la constitución de un elfo, esta poción de alto nivel podría salvarle la vida siempre y cuando no muriera instantáneamente o resultara demasiado gravemente herida. Toruviel aceptó la generosidad de Wainey sin comentarios, pero su actitud hacia él se volvió más sumisa y afectuosa. Wainey pasó más de una semana en las ruinas subterráneas. Además de su práctica diaria, permaneció al lado del elfo, compartiendo sus conocimientos sobre el estado actual de los elfos, su futuro potencial y estrategias para resistir la opresión humana. Es cierto que su conocimiento era superficial, obtenido de internet y de libros en su vida anterior. Sin embargo, en comparación con la sociedad milenaria de los elfos, incluso su comprensión rudimentaria fue una revelación. Le impartió lecciones valiosas a Toruviel, alterando su percepción de él. Su admiración y afecto crecieron, y ella parecía completamente cautivada. Tras abandonar las ruinas élficas, Wainey regresó a Ciudad Huizima para reencontrarse con viejos amigos y apaciguar a sus amantes hechiceras. Este respiro duró unos días. De manera inesperada, Francesca lo contactó con noticias urgentes poco después de su regreso. Una tarde, mientras repasaba conocimientos mágicos en casa, el comunicador que llevaba en el bolsillo vibró, lo que le indicó que había una llamada entrante. «Waine, ¿estás disponible esta noche?» Preguntó la voz de Francesca, tan encantadora como siempre. Waine tarareó en señal de reconocimiento y luego preguntó con calma. «No estoy ocupado en este momento. ¿Qué noticias tienes para mí?» Al percibir su receptividad, la voz de Francesca se aligeró y se percibió un atisbo de sonrisa en su tono. «Sí, un amigo me informó que los soldados estacionados fuera de Huizima ingresarán a la ciudad esta noche en una misión secreta. ¿Puedes adivinar su propósito?» Francesca hizo una breve pausa y luego continuó. «Waine, esta vez tenemos tiempo suficiente. Podemos evacuar discretamente a los no humanos. Aunque no podamos salvar a todos, podemos rescatar a la mayoría. Alternativamente, podemos eliminar preventivamente a los soldados que se encuentran fuera de Huizima, impidiéndoles llevar a cabo su misión. Esto nos permitiría evacuar a todos. La elección es tuya y respeto tu decisión». Después de considerar las opciones, Huaine respondió. «Elijo la segunda opción. Hagámoslo, Lady Francesca. Recógeme ahora. Eliminaremos a los soldados y quizás incluso a algunos de los matones que los incitan, para que Encel sienta la pérdida. Entonces, atacaremos a su ejército, cortaremos sus garras y debilitaremos su poder. En cualquier caso, si esto continúa así, los soldados de Kaedwen se convertirán inevitablemente en enemigos de los elfos. Así que empezaremos a debilitarlos ahora. Si esto hubiera ocurrido antes de que Huaine aceptara la misión especial, tal vez no hubiera elegido un enfoque tan violento y llamativo. Sin embargo, la cantidad de elfos que salvó ahora estaba vinculada a las recompensas de su misión. Quizás una demostración de fuerza abrumadora inclinaría la balanza a favor de los elfos antes. Además, Huaine ya había ideado un plan. Como su identidad de brujo podía causar complicaciones, adoptaría una nueva personalidad, alguien que pudiera actuar sin restricciones y asumir la culpa por cualquier acción desagradable. Esta nueva identidad también podría servir como chivo expiatorio para futuros proyectos. Poco más de media hora después, Huaine y Francesca llegaron a las afueras de Vicina. Huaine todavía vestía su armadura draconiana del encuentro anterior, pero ahora empuñaba una espada de dos manos de un metro y medio de largo, de color rojo sangre y que pesaba decenas de kilos. Gracias a la magia de la hechicera, su armadura se había transformado en un negro oscuro y mate, y la hoja de color blanco plateado de la espada ahora brillaba con un brillo carmesí. El aspecto general de Huaine era aún más amenazador que antes. Ya no parecía un noble caballero, sino más bien un caballero de la muerte que había surgido del abismo. Esta vez no llevaba casco y su rostro estaba expuesto como si fuera a luchar abiertamente. Francesca, parada a su lado, estaba desconcertada. Sabía que Huaine se resistía a revelar su identidad de brujo, pero allí estaba él, haciendo precisamente eso. Huaine, hay unos 150 soldados en el campamento de las afueras de Vicina. Son profesionales entrenados, a diferencia de la chusma de antes. No serán derrotados fácilmente. ¿Estás seguro de que deseas proceder de esta manera? Huaine se volvió hacia Francesca con una sonrisa y un tono sereno. ¿Le falta fe en mí, señora? La hechicera se quedó desconcertada. En la historia de la magia, pocos, aparte de las figuras legendarias, podían despachar a cientos de soldados sin ayuda de nadie. En cuanto a los guerreros, tales hazañas eran inauditas. Esta era una de las razones por las que valoraba tanto a Huaine después de su colaboración anterior. La bella hechicera no era tan inocente como parecía. Era una figura con siglos de antigüedad que ejercía una influencia igual a la de los magos más poderosos. Era la verdadera gobernante de los elfos. Huaine nunca la subestimó. En respuesta a su pregunta segura, Francesca sonrió alegremente y luego señaló su rostro. ¿No deseas ocultar tu apariencia? Debería usar magia para disfrazarte. En lugar de responder, Huaine activó la escama dorada que le había regalado Borch. Esta contenía la habilidad única de un dragón dorado, lo que le permitía alterar su apariencia. Esta transformación no era una ilusión, sino una alteración real, similar al cambio de forma de un ruida. Ni siquiera la magia disipadora podía romperla. En este mundo, tal vez sólo el propio Borch pudiera deshacer el disfraz. Huaine había considerado inicialmente utilizar este tesoro para transformarse en un grifo o un oso, mejorando su fuerza con su fisiología única. Sin embargo, ahora se dio cuenta de que podría usarse para crear una identidad nueva e imposible de rastrear. A medida que la magia se apoderaba de él, la apariencia de Huaine cambió drásticamente. Su pelo corto y rubio se volvió plateado, su hermoso rostro se volvió áspero, marcado con cicatrices y una barba áspera. Parecía un guerrero experimentado de unos treinta años. Sus orejas de elfo desaparecieron y sus ojos ámbar se transformaron en orbes rojos brillantes. Su cuerpo se expandió de 1,9 metros a 2,2 metros, sus músculos se tensaron contra su armadura. El otrora joven elfo era ahora un general humano curtido en la batalla. Huaine se giró para mirar a Francesca, que se quedó atónita por un momento. Su voz también había cambiado a un barítono maduro. Lady Francesca, si me vuelve a encontrar en esta forma, recuerde mi nombre. Dante, un mercenario humano que defiende la caballerosidad y la justicia.